Bueno, ahora sí que sí, bienvenidos un día más, episodio 9, si no me equivoco, a Final Fantasy 7 Reveal, chavalitos con complicaciones y demás. Aquí andamos, ¿vale? Con asuntos de materias y toda la pesca. Así que la idea es ir al aeródromo, pero antes de ir al aeródromo tenemos que hacer 200 millones de misiones, ¿vale? 200 millones de recados, 200 millones de coleccionables, 200 millones de cosas que desbloquear. Así que vamos a hacerlo, ¿vale? Así que lo he dicho. Primero, antes de nada. Pero te metería con tifa, que te calles ya. Vale, voy a hacer así. A ver, primero. No, información de enemigos que no, tío, que no. Combate. Pum, pam. Vale, teníamos al negro y al gato. Equipamiento. Red tiene que aprender. ¿Es el único que tiene que aprender cosas? Vale, pues te vas a cambiar. Vamos a... Formación de enemigos, ¿no? Mejoras de armas tampoco, ahora mismo. Vamos a poner ajustes de combate. Vamos a poner a este, ¿vale? Para que le suba su arma. Y luego ya ponemos nuestro equipo intermedio. De acuerdo, dicho esto, vamos a ir al tablón de anuncios. Vamos a ver qué misiones secundarias hay por aquí y por allá. ¡Veis! No pasa nada porque desbloquece el aeródromo. Ya lo sé yo. Dice, miembro de la brigada juvenil. Busco a alguien que me ayude a entrenar. Quiero hacerme más fuerte. Y para eso necesito madrugar a las 4 de la mañana. Vale. Ok. Dice, mamá gallina. El otro día un vendaval hizo estragos en mi corral y mis gallinas. Cluedia, Cluetilde, Cluequinha y Cluepatra se han escapado. ¿Alguien puede tráemela de vuelta? Dale. Como veis, son misiones, son encargos que tienen mucho peso narrativo. ¿Vale? No estamos hablando de cualquier tontería. ¿De acuerdo? Estamos hablando de cosas importantes. Ah, vale. Y voy por aquí. Esta es la de la gallina, ¿no? Ahora son todo grandes las gallinas. Pero bueno, ¿qué hace Agüita aquí? No, no. Mira a Yuffie entrenando. Haciendo burpees. Se va directo a hacer la peor misión del juego. Bullpicks también. Run to Waterfall. Del 1 al 10, ¿cuánto creéis que quiere la gallina para matarlas? Y comérselas. Eso sí, yo no sé vosotros, pero en este juego todo el tema de conversaciones, de misiones secundarias y mierdas, no gasto ni media. O sea, en cuanto me dan lo de la opción de tal, digo, aceptar encargo. Se te dice. Morirse. Puedo utilizar una invocación, la invocación Alejandro contra las gallinas, por favor. Vamos. Ifrit. Claro, Ifrit contra las gallinas. Dice, atrae a las gallinas fugitivas con el reclamo que te ha entregado su dueña. Que hacerla. ¿Pero qué es esto? Si tiras del reclamo en el momento indicado, la gallina se acercará. Intenta que no pierda el interés para conducirla de vuelta a su gallina. La madre que me... Un momento. Pero hay que tirarle el reclamo hasta que llegue al gallinero. Me quiero matar. O sea, yo pensaba que le ibas a encerrar. Me quiero matar. Si fracasas, solo tienes que guardar el reclamo y volver a sacarlo para hacer un nuevo intento. Sí, claro. Con tu puta madre, ¿qué tal? Con los reclamos. Vamos. Claro, ahora sabes de dónde salen las... Vamos. Me voy a querer matar. Mira, el reclamo es una puta caja de mierda, tío. Lo peor de todo. Pero, loco. Vale, la señora está ahí. ¿Qué hacemos? Ah, vale. Vale, esa está la señora. Vale, digo, es que igual la tengo que meter por dentro y todo. ¡Ah, y se va de free! O sea, solo la señora ahí diciéndole a la gallina... ¡Ay, gallina, ven para acá! ¿Viene la hija de puta? Pues que venga la señora conmigo y que le diga a la gallina... ¡Chata! ¡Va a casa! ¿Ahora qué me renta? ¿Por ahí? O sea, ¿por el camino que hemos hecho? Cuando la gallina se pare, espera a que vuelva a avanzar. Si ves el icono tal encima de la cabeza de la gallina, quiere decir que no está intrigada por el reclamo. Sí, por el contrario lo está. Aparecerá el icono de tal. Vale, o sea, que tengo que tirar cuando... Vamos a ver. Esto atenta contra todas las leyes de la naturaleza. Tú dices... La gallina mira. Y si no está interesada sale la interrogación. Cuando hay un animal que no está interesado en algo... ¿Qué es lo que tienes que hacer con ese algo? Si no es moverlo, que venga Dios a verlo. Desde luego, dejarlo quieto no va a llamar más la atención. Del animal, es como con los peces. ¿Sabes? O sea, pero no puede ser que me digas... No, cuando no esté interesado, no muevas el reclamo. Digo, claro, va a venir por mutuo propio. No te jode. ¿Qué? Qué locos. Madre. ¿Pero qué te iba a decir? ¿La señora dónde coño está, tío? Esto me ha sido horrible Pero vamos a ver ¡Pero hijo de la gran puta! Si es que le echo para atrás al cabronazo Le echo para atrás al cabronazo, tío Y solo va... O sea, lo quiero orientar para atrás Y va así como... Va recto el hijo de puta como un palo ¿Puedo ir por aquí? No, por aquí no podemos Madre mía Madre mía Pero si es que si no lo muevo ¡Está ya en el reclamo! Dice, no muevas el reclamo Ya, pero ya estaba en el reclamo Me vas a decir La gallina ya está en el reclamo Madre del amor hermoso Nos vamos a tirar aquí seis horas Y es que encima el puto club va súper lento, tío Va para atrás súper lento, tío Parece que es que... Le va a dar algo a la cámara, tío Tío, es que parece que no quiero ir para atrás Señora, ¿qué tal si se va a tomar por culo? ¿Pero cómo tengo que llevarlo tanto, tío? No está aquí la señora No está aquí la señora Vamos, Cloud Que le estoy dando para la derecha, tío El hijo de puta no gira a la derecha Hugo, bienvenido al canal Yo no sé dónde está la señora, tío, yo no veo nada Ya, joder Madre mía, qué insufrible Vale, nos falta otro ¿Dónde está? Hostia, este está más lejos ¿Dónde coño está? ¿Está aquí de verdad? No, si esto es lo de la brigada juvenil ¿Dónde está Red? Red, hijo de puta, ¿dónde estás? Se supone que... Esto, pera A ver, Red era el que estaba olisqueando Y me estaba diciendo dónde coño era Y ahora de pronto aparece el pibe, tío Por aquí, me dice que no lo olvide No, es la marca de misiones de otra misión Es que, mírale, tío O sea, había desaparecido Está allí la gallina, ¿no? Madre mía, el viaje que tenemos que dar girando y todo La puta madre que me trajo A ver Vale, tengo que ir aquí Cuando la gallina se lancia por el reclamo Tira de él en el momento justo para guiarla La gallina irá directa por el reclamo Cuando vea aparecer el icono de tres puntos sobre su cabeza Madre mía Madre mía Pero, loco Es que eres retrasado Cloud, tío, eres retrasado No tiene otro puto nombre, tío Es que Cloud va súper lento hacia atrás, tío O sea, el problema es que No tenemos el control que nos gustaría Del personaje No es que la cámara se va pa'lante, tío Madre mía El juego mental este va a ser increíble Vas pa' la derecha, ¿no? Voy con margen Porque sé que se va a tirar en algún momento ¿Sabes? ¿Qué haces, señor? Señor, guídese Es aquí, ¿no? Sí No Vale Vale, vale, está hecho Cluepatra Está en la cazuela de alguien, ¿no? ¿Verdad? Ya veréis Justo se ha ido al aeródromo Tío, ¿esto qué es? ¿Es una referencia a Chicken Little o a Rebellion en la Granja o qué? Esta va a ser enfrentarnos a algún bicho, claro Vale Vale Bueno Ya parece que llegamos Corran, corran Los pilotos independientes son autónomos ¿Ha dicho Free Fire? ¿Ha dicho Free Fire? ¿Ha pillado esto? Vamos a tener que traer a Cruetilde también ¿Qué tal? Vale Vamos a tener que traer a Cruetilde con el este de aquí Sí, en serio Me mato Te lo digo, ¿eh? Me mato Más vale que esté muerta Es una larga camino de vuelta a la ciudad Cuidado ahora ¿Qué? Madre, tú eres un tarado Más cerca tiene que ser Pero que estamos lejísimos Vamos, Klaus Que nos pilla El hija de puta Va con interrogante Pero se va acercando ¿Por qué me quita el minimapa? ¿El juego? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Es algún tipo de broma o qué? Ah, y no puedo poner el mapa además Necesito que gires, Klaus ¡Coño! ¡Macho! Esto ya tiene más sentido Como me ha dado a mí Esto ya tiene más sentido Vale Frío Se fatiga con el paso del tiempo Pero su cuerpo se electrifica Para ejecutar ataques y contraataques aturdidores Este estado se disipa Si le infligen vulnerabilidad ¡Hala! Le he hecho un parry Hostia, que rápido es, ¿no? Vulnerable, amigo Ahí tengo que ponerme el... Con Klaus me tengo que poner el ataque nuevo, tío Ah, es el fin de la eternidad Pero es con dos Me da tiempo Claro, no, pero bueno Vamos a hacerse el mismo Nah, pero esto solo merece la pena en... Vulnerable ¿Por qué Barret no puede atacar ahora mismo? Joder Y eso que lo tenía ¿Tú tienes cura? No, tú tienes Lázaro Ah, no, Lázaro Pero Lázaro no era para que te fueras curando o algo Lázaro es para levantar Río un personaje Es verdad, es para levantar Es para levantar No, no, no se da No, no sé Y eso Está una Joder Es Revitalia, ¿no? Sí, eso es Ya la has entendido, ¿no? Hija Ve que quiere regresar a casa Vale Revitalia es con la materia de cura, ¿no? Ya En la tercera, ¿no? En la tercera fase Vale, o sea que al final ya está Ok Me da la sensación de que ahora Me curo más, incluso con la cura plus La cura va en porcentaje No, es que no Si fuera en porcentaje me curaría lo mismo O sea, curaría más de número Pero igual en... Vale, aquí tenemos otra misión también Vamos Vale, lo bueno es eso Que no tenemos que hacer todo el recorrido Que si, ¿no? Joder, imagínate todo este recorrido Tú, llevando a la... A la gallina Muérome, ¿eh? Ah, será porque tengo más poder mágico Claro, será algo así Puede ser, es verdad No había pensado Le sabes, cabrón, ¿no? La fantasía final realmente eres tú Con un Excel Vamos Señora ¿Dónde está? Vale, está aquí Claro que sí Cómete una Ahora le dice ¿Te imaginas? Dejo que te comas una So, allow me to whip you up Some of Grandma Kazra's famous grilled chicken Say good night, Pippily La naturaleza Talismán de fortuna Y la música de Game of Tremendo, tío Tremendo titán, tío Iris ha alcanzado el nivel 36 Muy rico Vale, vamos a hacer la otra misión La que tenemos por aquí Exactamente aquí Y demás Venga Vaya fantasía Mira que lo he dicho, ¿eh? Me ha adelantado a lo que ha pasado He dicho Creo que por acá, ¿no? Sí, ¿no? Digo, esto Digo, ahora nos va Como recompensa Una gallina para nosotros Para que no la comamos ¿Dónde es? ¿Pero el pibe que está arriba, o qué? Voy a llamar a los chocobos, ¿no? Que si no, no sé cómo Tendré que subir, ¿no? ¿O qué? No, pero esto no me lleva ahí Su puta madre Adiós Que me cruzo todo el mapa, tú Ahora está Ahora está la movida, ¿no? De saber Por dónde llegas A estas zonas Igual era por aquí, ¿no? Por la derecha Vale Puta madre Pero bueno Si Si me has dicho Que se tardaba Por la jungla Se va a tardar Dios, que se Bueno, que no Que nos quedamos sin juego, tú Es por aquí A ver Y en este caso, entonces Es ¿Dónde estaba La Aquí Este es de Shingeki, ¿no? De Shingeki no Kyojin Míralo La brigada Claro Me llamo Sotetsu Eh, vale No queremos Vale, no queremos Quiero que seas mi teacher He visto algún vídeo de estos, eh Lo que pasa es que esta escena Siempre me la suelo pasar Ok, entonces yo les dejo Y me voy, ¿no? Y esta misión se hace sola Me parece bien Vamos a seguir a Sotetsu De los cojones Venga A ver dónde me llevas, tío ¿Sabéis qué música le pegaría a esta zona, tío? La de Tarzan ¿Vas a ir andando, hijo de puta? ¿O qué? Sotetsu no ya iba, eh ¿Quieres comenzar el entrenamiento? Sí, claro La de Tarzan Empieza con el entrenamiento Ronda 1 ¿Con las ranas o qué? Provoca fatiga una vez Guau, que para provocar fatiga Esos cabrones Ay, no, que no es robar ¿Cómo era, tío? La habilidad De la de Esta, ¿no? No veo nada, tío Me cago en mi puta madre Por el brote ¡No! ¡No, Claude! ¡Ah, ya está! Provoca fatiga Vale, hemos ganado Lo he hecho a posta Ay, los mejores entrenamientos de todos, tío La fatiga ¿Sabéis lo peor? Que equivocándome He acertado En fin, mi vida Dos errores hacen un acierto Lo sabe todo el mundo Vamos Vamos ¿Ahora qué? Provoca fatiga dos veces Inflige vulnerabilidad Una vez Impide que Sotetsu Quede fuera de combate Joder, me vas a joder Me vas a joder, ¿verdad? Has dado justo al hijo de puta Que no había que dar, tío Vale, eso fatiga Déjale, por favor Pues si no ¡No, coño! ¡Cambia! Es que me lo voy a cargar, tío Bien Vale, fatiga dos veces Vulnerabilidad no va No va a ocurrir, ¿verdad? Es que, tío Los demás no hacen Una puta vulnerabilidad La madre que los parió Ahora no puedo, tío Es que quiero Quiero hacerle como La grasura Ah, estaba esperando Que lo atacase Entonces, si el objetivo Está fallido, ¿qué? Tenemos que reiniciar A reiniciar Ahora, strike swift y true Deme como se ha hecho Un poco buena No, es que me lo cargo, tío No, coño, a ese No, a ese no Me vas a matar al final Y me voy a cagar en Dios Ay, que me estoy equivocando, tío No le estoy dando a A defensa, tío Ahí Vale, otra vez Espérate ¡No le ataques, cabrón! Bien Vamos a intentarlo Con la carga No me he provocado Fatiga dos veces Mentiroso hijo de puta de mierda Ah, tengo que hacerle Sparrings Me están dando experiencia Por lo menos Espero que sí Es que las ranitas Estaban solo para molestar, tío Pero qué haces, tío La madre que me puto parió Nada, si le hago eso Es que le reviento Lo estabas haciendo Hijo de puta Lo de emboscada, coño Hasta que se levanta El cabrón Es que así no se puede, tío No veo una mierda, tú Pero por qué ¿Por qué atacas tú también? Es que si le hago Carga perforante Me lo voy a Prácticamente Ay, que me ha atacado Si es que no lo veo, tío Oh, Dios De verdad Dejad de atacarle Dejad de atacarle vosotros ¡Colega! Nos vamos a tirar 58 putas horas, tío Pero 58 putas horas más Macho La otra Si no la llevo en el equipo, tío ¿Por qué está atacando ella? Luego, cuando necesite que ataques Los hijos de puta No van a atacar La madre que los parió Las ranas es que no tenían Vulnerabilidades Además Vamos Otra vez O sea Tiene cojones que esta misión No la pude hacerla Porque soy demasiado fuerte Que no, coño Atácalas A las tortugas, tío A las tortugas Si no veo nada, tú ¿Quién coño ataca? ¡Clau! ¡Coño! Ya A ver estos Venga Tengo que fatigarles También Vale, una fatiga Vale, vulnerable Suena por ahí, ¿no? Ya está Ya podemos No sé quién coño La ha dejado vulnerable Pero Venga, fuera Ya nos lo han dado de gratis Yo creo A ver ni una gallina No va a atacar Vamos Solo lo hemos hecho ¿Cuánto? ¿Cuatro veces? A madre que me trajo Que somos muy fuertes, tío Coño, ¿y esos? Tío, ese no me suena a nada El pavo ese Fije vulnerabilidad dos veces Vale, estos eran eléctricos No, me he equivocado Bueno, da igual Fatiga Vale, vulnerabilidad Te lo cargas antes de vulnerabilidad Ah, no Pues sí que me ha contado No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando Ah, los megacornios Creo que sí que les Joder, yo eso que me he defendido Tío, ¿qué coño hace? La IA de los enemigos Es literalmente una puta cosa, tío Es literalmente una fucking cosa, tío Venga, va O sea, la IA de los compañeros, tío Tengo al puto Red Que va físico, tío Y me estoy pegando con Cloud Con los pavos A menos de un metro Y está Red Atrás Es mucho mejor al final Los que disparan desde lejos Por ejemplo, una Yuffie Seguro que va de puta madre O sea, pero Red ¿Qué coño hacía a seis metros, tío? Si es a melee O sea, de pronto Le matan a Cloud aquí Y está Red aquí Aquí ¿Qué es? ¿Ves la venir o qué? Vale, vamos Hechizos Cura Blues Me quedo sin manadito Vamos ¿Dónde ha ido el man? ¿El tarao este? ¿El taradín? Vamos Sí, pero que no sabía Si a ese lo tenía analizado o no Así que En vez de dar al pat Y quedarme con la cara de tonto Pues Le he vuelto a analizar Y me he quedado con la cara de tonto Vamos Que hay que hacer cardio, tío Mira, la espada Está hechada en madera Sí, pero en condiciones, tío No sé qué estás haciendo Los burpees Vamos Empezar Con entrenamiento Estás detrás No así Tienes que ir más Tienes que ir más Bens tus brazos Engajar tus brazos Y tus brazos Fíjate ¿Pero qué haces, niña? ¿Qué haces, niña? Hola, estos son grandísimos Vale, sí que los tenemos, ¿no? Ah, pero no se sabe Ah, bueno, si no se sabe Es que le tengo que hacer análisis Lo del apuntado es una cosa, tío Lo del... Ay, que le tenía que hacer el análisis Tío ¿Me voy para atrás o me mata? No tengo para curarme Vale Uf, me voy a matar a mi lado Pues son insufribles estos, ¿eh? Ah, que va Vienen ya todos, ¿no? ¿Cómo sabe que tengo poca vida, tío? Vienen todos a por mí, tío ¿Qué hace... ¿Qué hace mi equipo, tío? En serio ¡Oh! ¡Restrade es una puta mierda, loco! De verdad, es horrible El peor, sin duda, ¿eh? ¡Qué malo, tío! Joder, la madre que me parió No vale para nada, tío Es que es una cosa loca, ¿eh? La madre que me trajo, tío No estoy viendo nada Estoy andando a cubrirse Hostia, no me lo esperaba No, 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 no Vamos, anda Vamos a hacer el último Nada, ya que lo le dejo muerto Ya me la suda, tío Pero vamos Voy a... En cuanto pueda cambiar de personaje, cambio Es que no me interesa De verdad, no me interesa un personaje de melee Que no juega O sea, para eso, tío Me pongo a Eris Desde lejos Y por lo menos la tengo para curar O para cambiar de personaje Y que ataque No le echo el análisis a esto Porque, claro El puto Cloud, tío También, joder Vamos Supongo que tendremos tiempo en algún otro momento Vale, vamos a ver el tema de los ataques Vale, le queda la mitad Ok Vale, dicho esto Vamos a curarnos, por Dios Sí Objeto Omnipoción Omnipoción también Hay que dar sin omnipoción Por de las risas Vale ¿Dónde estamos, tío? Vale, estamos cerca de cositas Vamos a ir Mira, estamos aquí al lado Bueno, tenemos que volver, ¿no? A por él A por el chaval Pero me la sudo un poco ¿Creéis que si me tiro por ahí? Es que por aquí no me dejas caer, ¿no? No puedo bajar por aquí ¿En serio? O con el chocobo A lo mejor por la seta esa Ah, mira aquí Vale Venga Bueno, si enlazas materia de curación con la azul de aérea Echa revitalia al equipo entero Con... Eh... Hostia, eso está guapo, ¿eh? Pues sí, tendremos que hacerlo Sí, sí, lo haremos, lo haremos Lo tengo que poner La de aria Creo que la tiene Kaisin Igual se la tengo que quitar ¿Cómo se... No me jodas, es un hijo de puta Llego con la seta, ¿verdad? Sí Esto está arriba No se puede subir Veo por ahí al fondo una seta Esa, ¿no? Supongo Pero igual tengo que subir por allá Vale, entiendo que por aquí Vamos Ya veo que la jungla sí que es... Es cabrosa Ah, también hay otro de estos ¿Dónde ha sido, tío? Me cruza por la pantalla Y desaparece ¿Cómo funciona esto? Se habrá metido para el huequecillo ese del agua Si no Bueno, lo oigo por aquí, creo, ¿no? Incluso Sí Vamos a seguirle, venga Luego hacemos lo de este Vale Esto está aquí Guay Ya Bien Falta un poquito más de la mitad de hacer por aquí Así que... Quedan cosas No va a venir Charlie a darme el coñazo, ¿no? Dice La aldea de Gongaga se construyó en el corazón de una selva en la que abunda el musgo, los helechos y las setas Desde su fundación se rige por un modelo de agricultura y ganadería autosuficiente Los habitantes comparten lo que crían y cultivan y viven en armonía La principal explotación de la región son las famosas setas de Gongaga Que, además de tener un aroma muy apetecible, crecen solo en la selva Se venden como delicias culinarias por un precio nada desdeñable Cuando el rector de maco instalado por Sinra en la región sufrió una avería crítica que condujo a la cuarentena de la región El maco derramado fluyó al interior de la selva La aldea de Gongaga se salvó por estar construida en terreno más elevado Ok Y ahora vamos a retomar las setillas Creo que era por aquí, ¿no? Saltar seguramente Sí ¿Dónde coño era, tío? Ahí Vale ¿Algo más por acá? Uh, por aquí sí que se nota de frames que baja, ¿eh? Aquí sí que me lo noto, ¿eh? Vale, ahí hay unos cabezones de estos ¡Pum! Más posible, métete Sí Hijo de puta, va el otro y me dispara a mí, tío Tío, ¿cómo coño es posible? Y mis compas, ¿dónde coño están, tío? Mira, defiende de alma Cuidado vulnerable Vale Vale Me está quitando mucho, ¿no? Aquí todos los bichos Joder Me está quitando bastante, ¿eh? Cualquier puto combate, tío Me quitan la mitad de la vida, macho Pero bueno Mira cómo sube, ¿eh? El claw Buah, eso es imposible Tienes que tener una fuerza, tío En los brazos Ok Ok Vamos, gana ¿Te tiras? Sí Sube por aquí para pillar las cajas Soy un poco una faena, tío Que no puedas saltar por aquí Al lado de las escaleras Vale Pues activamos la torre de comunicaciones Esto nos dará otros enclaves cercanos Y a por ello Sin más A la que volvamos a la isla Vemos al otro Y terminamos su misión Ti, ti, ti Ti, ti, ti Vale Moguri Peleas por ahí Y demás Ahora hay una excavación también por la derecha Una cosita menos Pronto recibiremos Una llamada de Charlie De Ya pues Abre tu materia Claro Vamos a pegaros con esas un poquito Venga, va Joder Que es en línea recta, tú Me atacan todos a la puta vez, tío Es increíble Pero, tío No quiero ni mirar Que está haciendo De verdad, eh No quiero ni mirar Que está haciendo El puto tarado Del red, tío No quiero ni mirar No, pero de hecho Si que tengo que mirar Tengo que mirar Porque tengo que hacer su habilidad Que si no Y Cloud ahora hace lo propio ¿No? Vale Pero sí Tengo que estar Es que con ellos Hay que estar como más detrás, tío Cuando tienen un par de ellos de melee Hay que ir tocándolos a ambos Tocándolos Feo, ¿no? Pero sí Vale Veo que aquí delante Tenemos otra antena Así que vamos a ir a por ella Oh, espérate Dime para dónde Llévame a casa Acá para arriba Vamos Este juego De verdad Si no tuviese La música Que tiene Uf Igual se haría Nudito, eh A más de uno Lo creo, tío Pero es que esta música De verdad, eh Me da música Tan bien montada Como la de este juego Y Eso quieras o no Ofrece el hecho De que digas Tío, puedo aguantar 20 horas más jugando ¿Sabes? Haciendo cosas repetidas Vamos, es precioso, tío La música es Vale Bien Y bien Nos quedan dos Fuentes de estas Molvó el gigante Ah, este es el de El de los ojos Ese y la boca Todo grande Del inicio del juego Sí, ¿no? Bueno, del inicio No sé si era en remake, ¿no? Donde era el inicio del juego O era de este Ahora no tengo dudas, eh Ah, no Era del 16 Era del 16 Es verdad Justo, me acabo de acordar Digo, no era de este Era del 16 Es verdad Cómo mola, chaval El diseño de ese Me flipa Aún así Este escenario Mola también Está muy guapo, eh Porque tiene un montón De verticalidad Que quieras o no No es fácil, eh Lo único que Lo que tampoco es fácil Es que no me dejes, tío Caerme desde aquí, macho Que tenga la que ¿Sabes? Como que me obligues a ¿Y por acá? Con un chocobo ¿A dónde coño vamos? Venga, a ver Ya, pero yo quería ir para No me está dejando, eh Porque debe ser que Tengo que arrancar desde aquí Sí, míralo Qué triste ¡Dios! ¡Se lo grindea! ¡Míralo! El Tony Hawk ¿Veis cómo la música de Tarzal Le quedaría genial? Ya sabíamos nosotros Aquí hay una cuerda A ver, Claude Si te he dicho que salvas Vamos Vamos para arribar ¿Qué hay? Ti, ti Ti, ti, ti Hola, mira Ahí hay una cueva, ¿no? Uh, cositas Igual aquí tendremos Que venir más adelante ¿Verdad? Puede ser la típica De que te has colado La típica coladiña, ¿no? ¿Verdad? De que tendremos que ¿Pero por qué? ¿Qué hace aquí el chocobo? Villaltino Muchas gracias Por el follow Villaltino ha dicho Voy a seguir el canal Por lo menos Porque estoy viendo Que el chaval se mete aquí Y sube para nada Que menos Si va a subir para nada Por lo menos Que bajo un poco motivado Vamos Ya, ya Escalando solo con los brazos No, no Si es un tarado El Cloud Quiere dejar de subir A todos los lados, chico Tiene un problema Cloud, ¿eh? Bueno, mira Ya que estamos aquí tan lejos Vamos a tirar para adelante A ver si ¡Eh! Eso Vamos a ir a chocobo paradas Tal, no sé qué Y así tenemos viajes rápidos Y tardamos menos Mira ¿Visteis el detallito De que tiene Las roboparadas? Las roboparadas Claro que sí Las chocoboparadas Tienen el Símbolo del original Del Final Fantasy VII Ahí lo tenéis Pintado Bien La hidrocefalia Vuelve a ganar Si os preguntáis ¿Por qué estos chocobos pequeñitos Tienen la cabeza así de grande Y por qué los chocobos Cuando son grandes No tienen la cabeza así de grande Pues bueno Ya sabéis por qué es ¿Vale? Porque estos no llegan a mayores Punto Y no hay más Solo uno de cada 100 Llega mayor Y es el chocobo gordo ¿Sabes? Se hace Se convierte en el chocobo gordo Porque le va Todo lo de la cabeza Le va a la tripa Vamos así por aquí Tío Es que este puto mapa Es loquísimo Eso es Claro Nacen con el culo y la cabeza Igual de grandes Es que cuando son adultos Se comen las cabezas Del resto Flore profundo El típico lore turbio ¿Eh? ¿Qué cojones dirán, tío? Porque tiene que ser latino Algo de eso A lo mejor no es mi idioma ¿No? Lo que dice Ahí mira Los tubérculos estos Tú Los kiwis Los kiwis Vamos a por ello Los kiwis Si están No, no están Ah, es verdad Porque no tenía análisis No tenía La materia Fija el suficiente daño Ahora que nazcan Un gran galacito Sigue atacando Para causarle fatiga Hombre, la idea Es que no me pegases Boom, boom No sé ni siquiera Si me están atacando Que va a explotar Cloud La vida Vale Tío, esto me puso el otro día Que se había perdido La conexión de internet No sé, tío Últimamente Llevo como unos meses Pero luego no Pierdo el internet ¿Sabes? Pero llevo como unos meses Tío Que el Bueno Yo creo que Desde que me pusieron El router nuevo Vale Vamos a tener que subir Por algún lado Nos han copiado Del horizon Vale Hay que seguir esta rama Vale Esta rama va por aquí Y esto va por acá Ya sé que hay una choco parada Déjame en paz Ah, vale Que si nos pilla el camino Sí Si no, no Venga Vamos, cabezón ¿Dónde es? Venga, anda Llévame Nos estamos saliendo del camino Hijo de puta Vamos Nunca me he comprado Un router yo De tal Pero bueno Desde que me dieron El router ese Como que Hay alguna noche Que hay microcorte ¿Sabes? Durante 10 minutos A lo mejor El wifi Por ejemplo En el móvil Se queda A lo mejor Hay algún momento Que no lo pilla Es un poco raro, tío La verdad Y esto pues igual Yo creo que esto Con el tema del wifi Chorradas, eh O sea, por lo demás Va bien Pero Vale, es este Tí Tí Tó Tí Tó Tí 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 No, no subas, Claude No quiero que subas Vale Ahora Ahora Barret se cae Yendo por la cuerda Y yo ¡Aaah! Otra más Venga Pero mola mucho El escenario Y la jungla Tí Podemos Podemos Seguir por donde la choco Paradiña Y meternos por aquí Que hay una cacería Aquí tiene buena pinta Aquí también hay lo de las fotiños Por aquí tenemos monumento Pero para eso yo creo que vamos a tener que entrar, ¿no? Por aquí y meternos por acá Vamos a ir para... Sí, vamos a ir de frente Y luego nos metemos Hacemos un viaje rápido Si no Y vamos a la cacería esa Y toda la pesca Vean A ver qué hay por aquí Unas ruinas, tío Estos los Tomb Raider No me jodas ¿A que sí? Si es el Tomb Raider Esto Vale, esto no lo quitamos rápido Me ha dado con la puta cola Joder, ¿en serio? Ah, que están las ranas También por ahí No los había visto Claro, yo diciendo ¿Qué coño pasa, tío? ¿Quién me está quitando? Tío, tío Solo me... Si os dais cuenta Si miráis la vida de los personajes Solo me han atacado a mí Es que... Tío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Joder, y re todavía nada Vamos a otra choco parada Venga Ya, ya, total, eh Justo ayer digo lo de... Tío, parece que Cloud y Tifa están un poco... Sí, sí Como que se han distanciado Y de pronto pasa eso, tío En el juego Me parto la huella Vale, lo va a tirar el este Porque siempre que llego a la choco parada Me raya mazo Porque te pone lo de pulsar Pero de pronto cuando lo pulsas Que se va a mantener Como que se quita, ¿sabes? Si lo pulsas muy rápido Se quita y es... Rarísimo Bien Vale Normal que los viajes rápidos Estén cada tres pasos, tío Porque si no Vale, entonces Me metió ya por aquí Métete al chocobo Vale Otro tarado de esos Vean El juego lo dejas Me está quitando vida Tío, es que no puede ser Que Cloud tanquea todo Cloud recibe todo Cloud luego... Ah, mira Puedes cambiar literalmente Los miembros así No lo sabía No me he dado cuenta Pero bueno, eso Que Cloud, tío Hace todo tronco Y nadie ayuda a Cloud Me cago en Dios Echarle un cable a Cloud Cabrones A partir de ahora Voy a llevar a Red, tío Voy a manejar a Red Y a ver si con él Para lo del tema de Del arma Y ya está Ya tarda cinco días, tío Vale, ¿y por aquí? ¿Qué coño hay? ¿Socorro? Tío, esta no es una zona de cofres Tendría todo el sentido del mundo, ¿no? Pero no, no lo es Solo para pillar de momento esto Igual venimos luego Más tarde aquí, o... No me lo digas Uy, iba a decir No me lo digas No hay electricidad Hostia, ¿y esto? ¿El aeródromo? ¡Adiós, Aeris! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué tal, Aeris? Vale, ok Vámonos Bueno, lo bueno es que igual Esto solo se puede abrir Por este lado, ¿no? Así que guay Vamos a volver No puedo bajar por aquí, ¿verdad? No ¿Qué queda, eh? ¿Qué hace? Yo que... Se va cerca para Decir lo del... Bueno, igual por aquí no podemos Va, un momento No te creo ¿De verdad me estás diciendo Que no me vas a dejar volver Desde aquí? No puede ser, ¿verdad? O sea, me estás diciendo Que tengo que hacer esto En serio O sea, obligas al jugador Esto es absurdo, ¿eh? Vamos Obligas al jugador A hacer un viaje rápido Por no poner una vuelta Ahí para los chocobos O yo que sé Un salto Un salto facilito No Vale Vamos a ver ¿Qué más cositas hay por aquí? Vale, aquí tenemos la cacería Ahí está Buah, ahí nos está esperando Qué buena pinta tiene, ¿eh? El guardián contaminado El que tengo aquí colgado A ver Muchísimo más agresivo Deja fatigado a un enemigo Deja vulnerable a un enemigo Acaba con el enemigo Dentro del tiempo límite Vale Vale Elфф ¿Alará no? ¿Alará no? Ciencias de salud ¿Alará no? Vale Mira, si nos vamos a dejar vulnerable ya Eh... Si, hazlo ya, tío, porque es que si no Entonces me cure Un poquito me estoy quitando Un glow Bien Ya me estoy... No, ¿en serio? Mala suerte, tío Ahora es el puto glow del que no se acerca, tío Vale Es atacar, glow, coño No veo, tío Voy a aguantar el ataque, porque es que si no Tío, no puedo liberar a... Venga, habilidad sincronizada, venga, va Que no la hemos hecho nunca Pero guapa Tío, todavía no le matamos, tío Vamos Coño, nueve, ocho Vale No le hemos hecho análisis, ¿no? No No le hemos hecho análisis ¿Le puedo hacer un análisis y me voy luego corriendo? Pregunta Tengo dudas, ¿eh? Joder, tío No le he hecho el análisis Estaba ya tan enfocado en meterle Venga, vamos Ya la May no va... No vamos a escucharla, ¿no? Por favor A ver si no me enfrento otra vez Me he cubierto, pero bueno Vale, debilidad, fuego, ejecuta, trampa de cepas e intervalos regulares Cuyo efecto inmovilizador puedes interrumpir dejándolo vulnerable Contraatacará si atacas dos veces mientras está en guardia Vale, aunque su guardia repelerá los ataques a distancia Podrás causarle fatiga si atacas con una habilidad devastadora ¿Dónde coño va? Hostia, tío Es que tiene explosiones después Guau Me pillan, ¿no? Pero sí Ah, encima me ha gastado el ataque, tú El ataque cargado, créetelo, tío Mira, si te estoy haciendo el puto ataque este, todo grande para estos ataques Tengo ya el este, ¿o no? No va a parar Es fuerte el cabrón, ¿eh? Hola Madre mía Directamente vulnerable otra vez La llena lo de fatiga entero, tío Vamos invocación Invocación Ya, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas veces que digo Ah, no lo lanzo, ¿por qué? No por otra cosa, ¿eh? Igual que esta invocación Sabía que la tenía, pero Si te pones a atacarle como un loco, tío No le dejas hacer nada Qué pillajo, no eres de muerte Sale a la puerta No, no lo lanzo 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 No lo lanzo Mola, Ivrit, ¿eh? Mira a Ivrit cayendo desde arriba, ¿eh? Vale Y el 37 está bien Vale, ya le hemos hecho a la Nelsis, así que guay Yo creo que Estará ya Tío, la madre que me parió el puto ataque de Red 13 Todavía no está Bueno, si encima es de curación, no es ni de ataque, pero bueno Vale, pero hemos hecho la cacería Vamos a ir para la derecha, ¿no? Tenemos también que hacer lo de las invocaciones Vamos, los monumentos de la invocación Para bajar el nivel de la misma y poder enfrentarnos a ella Como lo hicimos, que casi No lo hicimos, si no fuese Un puto Núcleo de vida ¿Sabes? Pues era un muro de vida Y así pues, ¿no? Pues eso La tendremos, tendremos otra invocación La del Halma este o como se llame No, por aquí no es Por aquí volvemos Así que tiene que ser por ahí Vamos Pero sí es verdad que Juego de laberíntico, ¿eh? Laberíntico total, tío Ha sonado como un chocobo hidrocefálico, ¿no? Por aquí Ah, no, era un mono Nada, nada Era un babuino De los del chat Es aquí Vale Para arriba con el... No me deja subir al chocobo porque me está dando la brasa El pavo, tú Tremendo salto, la verdad No te voy a engañar Uy, ¿y ese chiquito? Ah, esa es la semilla, ¿no? Sí, los tengo a todos pillados Sí, los tengo a todos pillados Y así de tirar huevitos chiquitos, cabrones Vale Vale, red 13 Habilidades Patrición de alta Cuidado que va a explotar Pero red, hijo de puta No sé ni quién me quita vida, tío Porque sí, esos son los PMs que me quitan estos, cabrones Vale Eh... Sí, ¿no? Por aquí Sí ¡Ay! Aquí hay zona de cofres Espérate, espérate ¿Cuántos? Dos Vale, aquí hay uno Abre y alas El otro tiene que estar también por aquí Como que esté muy lejos Uy, aquí bajada de frames A saco, ¿eh? Por aquí no Pero por aquí sí No No Ahí Y ahora vamos al este Pocima de fénix Go Ti-ta-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-tara-di-da Digo Digo Si hay unas escaleras Voy por aquí Mejor que subir por la cuerda No, amigo, no Hay que utilizar la cuerda Vamos Joder Joder, yo creo que ya, ¿no? Después de subirnos aquí Madre de lo amor hermoso Bien Llegamos Vale A ver cómo es De este hicimos uno ya No lo sé Círculo, círculo Cuadrado, cuadrado XX Vale Sí, hicimos uno De este Círculo, círculo Cuadrado, cuadrado XX Pues este es el segundo Creo que sí Sí El segundo de tres Vale Ok Una de dos O hay una salida Es con Chocobo Nos dejará al principio Del este Vale Vamos a hacer el saltiño Con el Chocobo aquí Y vamos a ver a dónde nos lleva Vale Si me permitís un momentito Voy a hacer Un viajecito A por Algo de beber Y el baño Y ahora vengo No tardo nada Estoy a la vuelta de la Publi Como siempre Venga Ahora vengo Y 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 ahora vengo Gracias por ver el video. 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 Oye, por lo visto, va a salir un mod del Fallout que se llama Fallout London. Yo no tenía ni idea. Cuidadito, ¿no? Si tiene buena pinta. Vamos a ver a dónde nos lleva. A tomar por culo. A ver, ¿dónde estamos? Nah, no me renda. Vamos a hacer un viaje rápido para acá y vamos a ir a otra zona de caza. Lo de los mods de Fallout, una cosa, ¿no? Vale, tío, ¿dónde coño estamos? Vamos a ver, ¿y por qué cojones? A ver, a ver, a ver. O sea, ¿por qué si yo pongo el mapa, de pronto me aparece aquí el mapa? A ver, explícamelo. Si yo no estoy ahí, me cago en mi puta madre. Pero, ¿loco? Si estoy aquí. A ver, la mía madre. Dime. Sí. 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 Vale. Qué bien. Bueno. No, no, está bien, está bien. Vale. Vale, ok. Venga, hasta luego. Que vamos a cambiar el baño. Ya hemos elegido una mampara. Y que es que también la tienen en negro. Vale. Pero a mí no me gusta. Ok. Por la que dijimos. Esa llamada que digo, tío, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Vale, sé que hay una cuerda, ¿eh? Para bajar. A ver, ¿hay alguna cosita más por acá? Vale. Por aquí hay una... No sé, por ahí a lo mejor. ¿Sabes? Es como, oye, que te llamo para que no vamos a cambiar nada. Para no cambiar nada. Y es como, vale, ok. Sí, no vamos a cambiar nada. Ok. De acuerdo. Vamos a cambiar el baño y vamos a quitar la bañera. Que no la usábamos. Usábamos solo ducha. Y vamos a poner plato de ducha. Por aquí... Un momento. Me está dando esto y es solo una visión del... O sea, por aquí no puedo entrar. De verdad. Tengo que entrar por ahí. Vale. Esto tiene pinta de lucha gorda, ¿no? A ver, ¿por dónde coño es? Es que es literal un puto... Un... Santuario silbano. Ah, que esto es un... Coño, que está ahí el cofre. Cógelo. Vamos. Pero sí, vamos a... Vamos a cambiar. Y nada, hemos elegido una mampara de baño y era como... Que es que también... Que me dice que también la tienen en negro. Digo ya, pero si tú la quieres en blanco, ya está. No, que te llamo para... No sé. Vale, bueno, llámame, ok. De acuerdo, pero... Si tú la quieres en blanco y la vas a pillar en blanco... No sé. Que me llamas para... Para que te ponga yo en dudas. Para que te ponga más en dudas y te diga... No, no, pues yo la quiero en negro. Ok. Ya está. ¿Creéis que bajando por aquí...? Uf, no lo tengo claro, ¿eh? ¡Claudi! Supongo que sí. ¿Supongo por aquí? Ah, pues sí. Por la derecha, vale. Vamos. Lol, que de gratis. Vale, vamos a ver si tiene ya... Sí, ya tiene la protección aerobica. Vale. Vale. Vale, entonces... Sabiendo ya que estamos como estamos... Vamos a... Eh... Poner el equipo con Tifa... O sea, con Aeris otra vez. Vale. Vamos a poner por aquí... La movida. ¿No era por aquí? No, era aquí. Vale. Además es nivel 37, ella. Coño. Igual que Cloud. Es de las que más he utilizado, entiendo. Claro. Vale. Ya no sé ni qué materias tiene Aeris, ni nada, ¿eh? A ver qué tiene. Ignea. Ignea al máximo. Gélida al máximo. Materia despiadada. Materia inspiradora. Aumenta el espíritu estetal. Vale, esa tiene que incrementar. La temporal. Que es la de Prisal. Ah, tiene freno. Podemos utilizar freno para los enemigos. Vale, y tiene materia de curación y luego la de iniciativa. Carga parcialmente la... O sea, tiene la de... Ah, tiene ambas. Creo que voy a poner... Voy a cambiarle esto y voy a ponerle en cura la de... La de Aria. ¿Vale? Que me habéis dicho. Ok. Y entonces ahora... Vale, le he quitado un poco la de la barra de BTC. Le he dejado la de vulnerable. Sí, porque no. Vamos. Que me llama para hablar, exactamente. Me llama para hablar. Eso, eso. Me ha llamado para eso. Vamos. El rey apestoso. Están hablando de caos aquí en el stream. Vale, esta patilla de caza es tocha, eh. Este va a costar, eh. Bueno, vamos a ver. Este suelo derrotarlo. Dios, la musiquita, eh. Mira qué guapo. Me recuerda a mi primera novia. No, audacia no. Análisis. Vale, habilidad frío. Infligen una fractura en la boca para llenar su barra de vulnerabilidad y de tener así aliento fértil. Pero, si fallas, ten en cuenta que aumentará la eficacia de esta habilidad. Su boca se regenera al cabo de cierto tiempo. Vale, pero entiendo que... ¿Qué área tiene eso, tío? ¿Qué área tiene esa mierda, tío? Cuidado que viene para acá, eh. ¡Hola! Creí que iba a dar al otro... ¡1500! Madre mía, Aeris, por favor. Pura blues. Ah, mira, en área. Es verdad. Está yendo a por él, ¿no? No sé. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Clown no se puede ni mover o qué? Sí, estoy en modo formato a rana. Me está rentando más, tío. ¿Clown no va a dejar de ser rana? Pregunto. ¿Qué es eso? Vale. Voy a dar luz. Vale. Barret, hijo de puta, ataca, coño. No, sexto sentido, no. Disparo y... Hay que correr, hay que correr. Vale, vulnerable. Vale, voy a intentar... Ahí le tengo. Habilidades. Fin de la eternidad. ¡Uf! ¡9000, chaval! Mira qué desfase tú. Vale, esto es en vida. ¡O lo vuelo a esa guerra! ¡Cárate ya, idiota! ¿Qué está pasando? Vale, échate un poco para atrás. Vamos a rehusar y disparamos. Vale, me está bajando la vida como muy, muy fuerte, ¿no? ¡Tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Uf! Si iba a iría de puta madre. Pero espérate, vamos a hacer primero cura a Clown. Vale. Y esto va a ser hechizos... Tiramos otra vez, ¿eh? A ver, que no he tirado nunca. Uy, ya, ahí me he metido de lleno. A ver, soy un cazurro, ¿eh? Soy un puto cazurro, tío. Sé que es lo peor que podía hacer, ¿eh? Clown está muerto, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Le ha tirado... ¿Le ha tirado Eris cura? ¿O ha hecho lo que le ha salido del coño? Seguramente le ha tirado cura, ¿no? Y se le ha... Espérate. Ya, ahí he sido yo, ¿eh? Vale, Clown se va a tomar con culo, está claro. Ah, si está muerto ya, pero... Vale. ¿Cómo te dejan en todos los combates, eh? Me dejan fino, fino. Sí. Pero bueno, está bien. Nah, ahí me he metido yo como un cabestro. Claro, si lo volvemos a matar, nos vuelve a dar el material ese, ¿no? De hecho, le puedo hacer robo y pillárselo más de una vez y toda la pesca. Bueno, no, porque robo hay muchas veces que no tienen... Los enemigos tochos y tal no le pillan nada por robo, tío. En este no han hecho lo mismo que en el original, que había ciertos enemigos importantes que si les hacía robo le podías pillar a ciertas armas o ciertas cositas así, tío. Que a mí me gusta mucho eso. Pero es que cuando he hecho análisis a algún jefe y todo eso me han puesto, no, robo no tiene nada de ello. Vale, pues muy bien. Pues muchas gracias, supongo. Vale, por aquí está. Vamos a ir a hacer la foto aquí a la derecha. Venga. Pero bien. La verdad es que es muy entretenido el puto juego. Dios. Y visualmente precioso. Como tú. Debe. Vamos a hacer unas fotitos aquí. Ahora le toca al culo a... Le toca hacer una foto al culo de Barrete, que es el que nos falta. No llegamos. Es que no estás cerca. Necesito que te acerques. Ven aquí. Vale. Ah, me ha puesto ya que está hecho. Ah, es solo activarlo. No es ni siquiera hacer la foto. Nos engañaron. La voy a hacer igual. Una tradición es una tradición. Y el problema es que... No vamos a poder hacerlo. No pillamos el... Bueno, pues... La suda. Le pillamos el perfil. Así. Y ahora la última foto, ¿veis? El culo de Aeris. Tío, el juego se ve increíble. Tío, el juego se ve increíble. El juego se ve precioso. Que no es. Vale, ahora tenemos dos caminitos. Unos por ahí que ya conocemos y otro por aquí que yo creo que nos va a llevar justamente a la primera protomateria, ¿no? A la primera misión de protomateria, ¿no? O no. O lo cual no. Igual no lo lleva a ningún lado, ¿en serio? Han dejado aquí una roca que no va a ningún lado. Que es para que lo veamos esto. Está muy bien, la verdad. Vamos. Mira, aquí hay unos conejetes. Con lo cual aquí hay un... Vale. A ver, ¿dónde es exactamente? Que yo lo vea. Ahí. Ok. Mineral de Mitrilo. Vale. Ah, mira. Por aquí pasamos al otro lado. Vamos. Ah, por otra fuente vital. Justo lo que iba a decir yo. Le ha dicho el Kaisi. Vamos. ¿Era para dónde? Genial. Una más. Creo que queda una, ¿no? Con esta. Ah, estamos pillando misterios del planeta. Con lo cual vamos a poder hacer síntesis. Ahora vemos. Ahora nos metemos en síntesis. Vale. La fuente vital. Explosión al rector de Gongaga. A ver, vamos a leer el informe nuevo. Dice, los rectores de Mako de primera generación, basados en el de Nibelheim, son muy propensos a sufrir averías del sistema de presurización. A pesar de ello, son los más comunes, ya que Sinra los construyó en todo su territorio uno tras otro para acelerar la explotación de la energía Mako. El rector de Gongaga pertenece a esta generación. A pesar de las frecuentes y numerosas solicitudes por parte de la población, Sinra descuidió el mantenimiento y las inspecciones periódicas del rector, y esto desembocó en una explosión que causó estragos en la selva y se cobró las vidas de bastantes aldeanos. Este accidente fue un duro golpe también para la compañía, que erigió un monumento en memoria de los fallecidos. Recientemente se ha detectado en otros rectores inactivos debido a accidentes similares la presencia de unos seres misteriosos llamados armas. Sinra está investigando al respecto. Ok, o sea que es debido a las explosiones que aparecieron las armas. Vale, ¿y ahora qué? Y ahora para la derecha tenemos el este. A lo mejor es por fuera. Sí, porque esto parece que es como... ¿No? O sea, vamos, por fuera, por arriba, ¿no? Parece que tendremos que entrar por algún lado, a lo mejor por aquí o... O por aquí. Mira, aquí hay una setiña, ¿no? Que nos llevará para allá. Pero igual tenemos que saltar de alguna manera. Vamos a echar un vistazo. Venga. Pero por aquí no se puede. ¿Y por aquí qué coño hay? ¿La vuelta o no? A ver. Vale, por ahí no me dejas. Por aquí puedes subir. No, ¿verdad? Vale, nada, entonces. Nada, entonces porque por ahí vamos otra vez al mismo sitio antes. Vamos. No, no, no por ahí. Me estoy liando lo más grande. Vale. Ahora. Bueno, por aquí hay una subidita. Vamos. ¿Cuál es Hellblade 2? Hombre, ni lo dudes. ¿Qué fecha tiene? Que no me acuerdo. Sí, sí, Hellblade 2 de lanzamiento. Además estará en Game Pass. Es que encima... Gozada. Pero sí, sí, sí. Ese... Cae de lanzamiento como Dios. Ah, te ponen esto para que veas que hay una seta y que te comas... Al más grande, ¿no? Vale. Porque tengo que ir para el otro lado. Vaya, por Dios. Vamos. Uy, hay un... Bugs visuales por ahí. Oye, y el... El Ronin este no tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta. O el Shogun, ¿no? No sé cómo se llama. Si Shogun o Ronin o... Pollas. Pero... Tío, lo que estoy viendo no está mal. Desde luego lo que he visto. Rise of the Ronin. Ese es... Sí. No tiene mala pinta. El problema es que sale el mismo día que... Que el 2. De Dragon Dombra. Tío, de verdad. Esto es un puto laberinto, tío. Es un puto laberinto. Entiendo que a lo mejor... Desde aquí... Subirás para allá. Es que no lo sé. Entiendo que sí, que tiene que ser. Vamos a ir a Chocobo para... Vamos. Sí, es como un Soul y un Assassin. Sí, como un Sekiro y un Assassin. Algo así. Sí. Sobre todo lo... He visto cositas de Assassin típicas. De ir escalando por acá. Plataformeo y demás. Que este saltiño no sé a dónde me lleva. El saltiño de Zeta este. Nos lleva arriba, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Y ahora por aquí, por la izquierda. Tío, como no sepa leer mapas... Te pierdes, pero como Dios, ¿eh? Ah, pues no. Me vas a llevar aquí. Pero si aquí ya está. Entonces por aquí no es. Es que este no creo que me lleve arriba, ¿no? No, este lo hemos utilizado antes. No, no. Nada, por aquí no es. Entonces, ya está. No. Será por otro lado, tío. Es que si, ¿no? A ver si va a ser por aquí, tío. Que no lo hemos... Y no hemos visto la entrada. No creo, ¿no? Ah, este área no está disponible. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a estar disponible ahora? ¿Hay gente saltando? La madre que me parió. Vamos a ver. Si no nos vamos por otra zona y ya está, ¿eh? Tampoco nos... Tampoco nos perdemos mucho, tío. Y si no... Va a ser por acá, ¿verdad? La puta madre que me trajo. Joder, macho. Con menos mal. Vale. Bueno, lo bueno es que en el momento en el que lleguemos, tenemos ya viaje rápido y ya no hay que dar mil vueltas. Quiero pillar las cositas. Gracias. Vale, ahí veo unas ranas. Tío, no estamos ya. Pero si ya pasa por delante, hijo de puta. Ahora sí. Vale. Explora las instalaciones. Vea. No te voy a dar un segundo. Vamos. ¿Gungaga? Los turques. Los turquís. Que no los pavos, creo. Estoy mirando por ahí por si hubiese algo. Los turcos. ¡Oh! ¡Coño! Me reconocen. Porque soy un experimento. ¡Trairo! ¡Oh! Bienvenido a la faceta de la tradición de TURG. ¡Zang! Como bien lo sabéis, nuestros truques a veces necesitan que entramos en situaciones de alto riesgo. ¡Borja pavón! ¡Va a hacer que hacer maniobras de entrenamiento! ¡Borja pavos! ¡Borja pavos! ¿Eh? Tom's Bailey has been breached by armed insurgents, allowing hordes of fiends to overrun the tower. Our military is on sight. The enemy is utilizing the chaos to establish a foothold. Our mission is to pinpoint their leaders' location and apprehend them as soon as possible. This exercise will begin as soon as you are ready. Good luck. Good luck. Supera la misión. They were fainted best, but I did pick up protorelic greetings during that mission briefing just now. So, in other words? In other words? To secure it? In other words, please me true. In other words, baby, kiss me. Ti. Eh, estoy viendo un cofre rojo. Dice, deberás completar todas las misiones virtuales del centro de formación de los turcos para descargar los datos de la protomateria que está oculta en la simulación. Ten en cuenta que deberás completar cada misión con el grupo de combates seleccionado en el momento de empezar, así que haz los cambios que creas oportunos antes de lanzarte al desafío. ¿Vale? Vale, por acá. Ah, vale, porque hay que hacerla esta para abrirlo de la materia, entiendo. Sí, vale. Pues al simulador. Vamos, súbete a Leva. Sinji. Será difícil. Me la crea, ¿no? Vale, de pronto es imposible. Ah, vale, es contra esta peña. ¿O no? Ah, es contra Rondons. A ver, hijo de puta, me acuerdo de ti. Les hago un análisis. Bueno, a ver. ¿Los tengo analizados a todos? Sí. Ay, es un pesado el... Vamos primero a matar a estos. Vale. Nivel de materia ha subido. Vale, tengo ambos. Fuego y hielo. ¿Qué tal si Aerith le mete un... un piro plus... al bruscodonte este? ¿Por qué no? Se la ha cargado ya. Sí. Boom. Joder, qué asco de enemigo, tío. De verdad. Siempre que le voy a hacer el ataque especial. Hola, es que ataca mozo rápido, tío. Yo estoy oyendo a Aerith. O sea, de verdad no está muerto el pavo este. Es que lo oigo todo el rato. ¡Eh! Tiene cojones, tío. ¿Y por qué coño se separan, tío? Es que no lo entiendo. ¿Y por qué? Eh, a donde coño vas, ¿no? Haz lo que te salga del coño. Haz lo que te salga del coño, tío. Sé que tengo el límite Pero me lo guardo Joder y no me da tío En serio Le he hecho palparri perfecto tío Vale, y ahora lo que quiero es Habilidades, voy a hacer oración Vale, vamos Mira, otra materia que les está subiendo Vale, y ahora hago el límite Al eléctrico Vale No, el eléctrico es que le curas Hijo de puta Vale, no menos Ola, que falso tío Si cuando me hacen el puto salto Les hago el Vale Hay más Has detenido al líder de los insurgentes Bueno, sencillito Sospechoso detenido Pero va a haber otros dos más que hacer Claro En otras sedes Bueno, a lo mejor no Ah, vale Vale, que son piezas ¿Ves? Claro Son partes Ya decía yo Como yo decía Digo, es absurdo O sea, imaginaos Que un centro de formación ¿Vale? De peña Lo dividieran en tres sedes ¿Sabes? Cuando es virtual En plan, lo suyo es que el entregamiento Este en todas las sedes Al completo Pero bueno En fin Pero como tiene que Como tiene que seguir La estructura De lo de la protomateria Que siempre es Tres sitios distintos Tal, no sé qué No sé cuánto Tres cosas que hay que hacer Pues Entonces no puedes llegar aquí A hacerte los tres Pero realmente Bueno, en fin Vale, eso está ahí Vale, tres omnipot Tres omnipotis De acuerdo ¿Habrá algo por esta zona? No creo, ¿no? No creo Nada, lo suyo será Hacer un viaje rápido A algún lado y tal Que no nos pille mal Por aquí igual puede haber algo Bueno, aquí Seguro Así que vamos a ir aquí En Chocobo Vamos a ir a esa antena Vamos a Descargar los datos Del antenoide A ser posible Esto era por abajo Va a ir por la antena Si me equivoco Tío, de verdad Con el puto Chocobo No me dejas saltar Tío Ahí te puedes tirar Vale, vale Vale, y por aquí A la antena Vale, tengo a mi equipo Un poco en la mierda Podría haberme curado Y todo Pero bueno Vale, nos enfrentamos A estos Y ahora nos curamos O lo intentamos Uh, va a ser por arriba Lo de la No, no, no Que bueno What? Tío, a mi me tienes que explicar Como posible, tío Que ataques Y te los cruces a todos Tío No lo entiendo Se haces así Y Te los cruzas Vale Entonces sí Vale Entiendo que Igual por acá Puedo subir Ahí hay una vaina Para poder llegar Así que es por ahí Vale Y esa vaina Si la seguimos Tiene que ser por acá El caso es que Había una seta aquí Que digo Igual voy a utilizarla Este Aquí hay otro ¿Dónde estás? Uy, ¿y este man? Claro, pero yo aquí No puedo saltar, ¿no? No No quiere Entonces Si no me dejas saltar Aquí, tío Vale Por aquí A ver Cómo no lo montamos Pues parece un poco Laberíntico Esto, ¿eh? Vale A ver Esta te tira para acá Que me quedo sin bot Ah, pues igual En esta Directamente Sí Vale Ya está Más fácil Que yo pensaba Vale Joder Ahí lo ves Ahí lo ves Eh, ¿qué coño ha pasado, tío? No El 13 No, coño Me va a explotar A ver El puto Kiwi Ya esté Vale Vale Madre mía Malitos todos En una de esas Me van a matar A todo el equipo Porque siempre van sin vida Los cabrones Esa cámara en la palmera, tío Vale Vale Y tenemos El de la invocación Lo tenemos que tener ahí al lado, tío El de la tercera La tercera parte Una vez que eso Lo hacemos Muy bien Mira, una cacería A ver si la otra hay O sea, que todavía nos queda una cacería por aquí Ok Pues que nos queda un poquito Un poquito menos de la mitad De lo que hay que hacer aquí en esta zona, eh Se ha perdido la conexión Del wifi Ahora sí salta el cabrón a la primera Vale Eh Entiendo que aquí hay que Ah Vale, por acá Chocobo Ven Vale ¿A dónde coño vas? Ok Sube Vale Esto es por acá Esto es por acá Esto es por acá Eso es Y aquí La cacería No va a decir nada más Igu Está esperando Otro más de estos Otra variedad Vamos No, al otro Joder Es un hijo de puta Cloud ¿Dónde está el otro equipo, tío? Nos da la sensación De que se están parando Como hasta Hasta que quieran atacar, tío Mis compis Te lo prometo, eh Me dan esa puta sensación, tío Ah, que no me has atacado a mí Joder Qué hijo de puta eres Hola, estoy súper lejos Vale A Eris Necesito que le metas Un genuino Encima le meto aquí así Perfecto, tío Genial Coordinación Perfecto Muy, muy bien ahora Esto sí es Vamos a enfrentarnos otra vez Que no les he hecho análisis Verdad No les he hecho análisis Estaba tan metido, tío Es que No sé Estoy tan como concentrado En hacerlo bien Joder, chaval Qué puto retardo De mierda Tío Tío Si tengo puesto que se calle La puta boca La inteligencia artificial Que se calle, tío Porque Ayúque y tal No sé qué Qué man En serio, tío Qué puta rabia, colega Ahora, venga No tengo No tengo No tengo PMs No les doy, tío No les doy, tío Me parto la boya, tío Y todos queriendo pegar a Eris ¿Esto qué significa, tío? Ahora Y ahora Ahora me Me van a atacar Los tres Los dos aquí A mí Es daño reducido Este hijo de puta Tiene Pero si Si tiene fuego, tío ¿Qué pasa? Joder, ¿a en serio? Pum Oh, no Me los hago con barres, tío Me da igual No voy ni a curar a Glow Tío Mira, loco Ya sé que es fuego Pero bueno Vamos a invocar a Shiba Hielo por las risas Por lo menos Nos la pasamos bien La vemos Que Shiba es la crash Qué absurdo Qué absurdo el sol, tío Al final no le podía hacer nada, tío Estando en vulnerabilidad, tío Créetelo Mira, se está ya muerto Vale Here comes I'll take care of them Get ready Oye, uno de los límites de Airy No era... No, no No era levantar a nadie Golpe celestial Vamos a ver el golpe celestial No voy a hacer nada Mira, este ¡Bum! Vamos Quería verlo Vale, hemos hecho el análisis Ya está Hemos podido hacerlo sin close Y no es necesario Pero bueno Ha sido divertido Eh... Vale Al final me voy a quedar sin Omnipociones Ah, vale Una de las cosas que quería hacer La síntesis Ahora que tenemos ¿Ves? Mira, Omnipoción Vale, nivel 11 Omnipoción vaporizada Estimulante Dones del planeta Eso no nos tenemos Eso para la siguiente, ¿no? Misericordia ¿Ves? La misericordia podemos hacerla ahora Entiendo que pilla benevolencia Claro Con lo cual vas haciendo ahí Como el típico Salto entre unas y otras Aro de aleación Dice grado 7 Aro muy resistente Hecho a partir de una aleación De plata, hierro, cobre Y otros metales Va bien, por ejemplo Para red 13 Va mejor que el que tiene Vale Amuleto brujeril Está cuco También Nada, para el resto Es que es igual Les pilla bien y tal Este sobre todo Para llevar muchas materias Ok Y luego esto Mineral de cromo Dones del planeta Vale Dones del planeta Eso es lo que no puedo Todavía hacer, ¿no? Si no me equivoco Esos todavía No se puede No Es misericordia y benevolencia Vale Hay alguna cosita más Que tengamos Por aquí Esto no Brazalete abismal Pero porque no tengo El de dos puntos O sea, el normal ¿Y por qué no tengo yo Ese brazalete? Ah, sí, sí que lo tengo Sí que lo tengo Lo que pasa es que lo llevan ellos Pero Vamos a ver ¿Y por qué? O sea, da igual que lo tengan ellos Pero hazlo Vale, ya está Vale Me galopulsera Pero ya está hecho Es que parece como si Vale, ahora sí que está hecho Fuera Vale Este por aquí Titanio tal Garra de... Ah, vale El de garra de quetzal Siempre se va a estar coleando ya A no ser que vaya yo a por el quetzal Va a estar coleándonos hasta el final Vale Pues esto está hecho ¿Ahora qué? Objetos Venga Una unipoción Bueno, de hecho Si es que estoy la mierda Tendría que ir a por una parada de Chocobito La verdad Vale ¿Por aquí qué hay? Ah, bueno Por aquí es la siguiente Eh... Ah, vale Sí, de acuerdo Pues no Vamos a... Vamos a curarnos Otra unipoción Y vamos a ir a... ¿A dónde el este? Joder No termino ninguna frase Ah... Ah... Vamos a ir a donde el... A donde la invocación Que entiendo que es donde la invocación Tengo que ir saltando también Así que Por aquí Joder, literal Te das con un arbusto, tío Es que no... Hay quien te crea Vamos Uy Putito Vamos Por aquí Espero de verdad que por acá No, pero por... Ah, vale Por abajo Por abajo Por abajo Por aquí ¿No? No, pero por aquí ya me voy Entiendo, ¿no? Tengo que saltar por acá Pero... No parece que haya ninguna, ¿no? Que salte para esta zona O puedo subir por algún lado Es que por ahí no llego Hay una setita Será ese agujero, tío A ver, grindeo un poquillo Vamos a ver qué pasa Ah, aquí no he estado Igual por arriba Hay una esta para la izquierda Para poder seguir continuando por aquí Por la izquierda Vale Por aquí puede ser Vamos No No, 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 no No, no No, porque arriba hay para... Saltar Pero por aquí no hay Por aquí es como volver Bueno, mira Bájate primero de los... En serio Porque me pone muy nervioso, tío Van más tiesos Los putos chocobos Joder No giran una puta mierda Y se golpean con todo Y se quedan súper pillados Qué desagradable, tío Es chocarte todo el puto rato con ellos A ver, tú a dónde me llevas ¿Me llevas una chocobo parada En la que no hemos estado? Pues venga, aprovechemos Vamos Venga Estamos Creo que me voy a... Creo que la voy a gastar Voy a gastar un cojín Y así me cura a todos, tío Y fuera Y así tienen maná Porque si vamos a ir a algún lado Y tal a pegarnos Mejor ahora que... Que no más adelante Vamos Tío, las plumas estas que te dan Cuando las coge Klo Parecen plátanos Venga Sí que son un poco verdecitos ¿No? Los chocobos de aquí Los pequeñitos Mira, y se soba ahí contigo Cabrón Le se soba gratis, eh Por aquí Por aquí sí, tío Ahora sí, coño Vamos Al final llegas Esto no hay más, tío Das vueltas hasta que llegas Vamos Llévame, cabrón Ya estamos Uy Este pan Este pavo aquí Ahí El R1 Tarde Bueno Ahí le he dado a defenderme Pero Sorry Pero Me toca que te... Qué pesada esta Del sobrecrecimiento, tío Barre Disparo Igneo Venga, va Venga, sigamos Vale Parece que este no tiene mucho misterio ¿No? Lo estamos viendo ya ahí al final Al fondo Mejor dicho Vale Informe de invocación número 2 Que en realidad en nuestro caso es el tercero Así que Con esto ya dejamos los informes de invocación Completamente Hechos Y preparados Para Para poder reventar Vamos Esto es como adivinar La contraseña del internet ¿No? De las invocaciones Pero ya ver el wifi Y el que pasa Círculo X Círculo Círculo Cuadrado Círculo Círculo X Círculo Círculo Cuadrado X Círculo X Círculo Círculo Cuadrado X Círculo X Círculo Círculo Cuadrado Círculo ¿No? Está a punto de decir X No sé por qué Grande ese tilco Esa su Pero bueno Muchas gracias por suscribiros al canal Por cierto Quizá os estáis De que podéis suscribiros al canal Muchas gracias a todos Los que mes a mes Dejáis vuestro dinero por aquí Tanto con el Prime Como con la suscripción normal Así que muchas gracias por ser Prime Gaming 13 mesazos 13 mesecito Muchas gracias Que si tío Que no seas Mister puto evidente Macho Oh Que pesadilla El puto niño este Ni una puta vez Abre la boca Para hablarme Tío Para decirme algo Que yo ya no sepa Loco Oh Horrible Cada vez odio más A esa gente Rollo es tío Habla Tronco Si yo no te digo que no hables Pero loco Si tus palabras no valen más que el silencio De verdad O si es para Todo el rato Mencionarme cosas que yo ya sé Uf En serio Preferiría que no Que no lo hicieses Vamos O sea que ha salido Un juego de cartas Para seguir jugando A las cartas En otro juego Así es Como supiste Animali Porque realmente Tú todavía no te has dado cuenta Pero la vida Es un juego de cartas Es un juego de azar En cartas Cartas somos Y en cartas Nos convertiremos Dice la frase Vale Por aquí no hay Oh sí A ver Vamos a echar un vistazo Tendría que hacer un viaje Rápido 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 Un viaje rápido Para ver al Charlie ¿Quién hay aquí De enemigos? Las ganas de mierda Tío Retiro verde Nuevo punto de interés ¿Dónde tiene los cofres? A ver que yo los vea Por eso es importante Tener tierras Para sacar más cartas Así es No por amasar Sino por Coger cartas Vi un hilo De un pibe En twitter Que dice Mira 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 que curioso Dice es un menda Que va por la calle Y pregunta a gente Ahí en Estados Unidos Y pregunta a la peña Que Pues eso Que tiene pasta ¿Vale? Que como han hecho Que que consejos darían A alguien Para invertir Y tal O sea que ellos Son gente exitosa Bueno pues Si te digo Que el 80% De los que entrevista Por no decir el 90% Sino el 100% Le dicen todo el rato Viene raíces ¿Cómo? Pues eso Pillas una casa La alquilas Pillas otra La alquilas Pillas otra La alquilas Pillas otra La alquilas Digo a ver No sé Desde luego Si el punto es Demostrar que eres El gran CEO El gran empresario Y demás Con el puto sistema Básico de mierda Pues tampoco Lo demuestras ¿No? O por lo menos A mi me da esa sensación Pero si así es O sea para que veáis Que es que la fórmula Vamos Currada eh Donde las haya Vamos a hacer un viaje rápido ahí Vamos a Por la invocación también Y a por la misión Aquí a la recompensa ¿No? Supongo Ya Claro todo el mundo dice lo mismo En cualquier parte del planeta Dicen es que es un negocio perfecto ¿Por qué? Porque No va a perdida nunca O sea no hay ningún puto riesgo El único riesgo que puede tener Lo puede tener alguien como Grefg Con una señora mayor ahí Ese es el riesgo Que puedes tener O sea es una inversión Que siempre va dando Claro eso Ya Descubriendo la usura Pero es como Aunque te salga mal La vendes Y encima O te aseguras el mismo dinero O más Y mientras puedes alquilarlo O sea siempre da dinero Todos decían lo mismo Decían No te gastes nada de dinero Lo que tienes que hacer es El dinero que consigues eso En más eso ¿Sabes? En más casas Más vivienda Más tal Más cual Todo lo que sea Gastárselo en otro lado Es perderlo Monta tú una funeraria Ya pero el tema es que Claro con Otros negocios Si que te enfrentas Con otros negocios No sé si me explico Pero realmente la vivienda Tecnocasa Imagínate No se enfrenta A otra ¿Sabes? Porque Como la demanda Siempre es necesaria Siempre se necesitan Y da igual que haya 18.000 millones de casas Siga habiendo gente Sin casa Esa es la movida O sea que Final Fantasy 7 Va a especular Eso es Todo es un juego de cartas Y todo juego de cartas Trata sobre la especulación Sobre las cartas que tienes Las cartas que quieres Las cartas que necesitas Cisni Vas a hacer Entrename Ah vale No Esto no tiene Ya nada que ver con nosotros Uy Has tornudado otra vez Fuertísimo Que nos pagues Hijo de puta Eso no es una materia Hijo de puta Claro coño Yuffie nos han tangao Que flipas Yuffie Tírales el El chakra Meste Y mátalos Cuártelo con la mitad Me la sudo Tienes permiso Ahora mismo estamos haciendo Muchas misiones En las que Yuffie Es como nuestra acompañante Vale Para todos los chascarrillos Y demás Simple y llanamente Porque como es la última Que ha entrado en el grupo Claro Tiene que hacer afinidad Al nivel de los demás Si no me equivoco También Generas afinidad Con el equipo Haciendo habilidades Sincronizadas El problema es que Para eso Pues tienes que Mover a varios personajes Y tal Y yo soy Un parado ¿Sabes? Vamos Oye En Last Epo Estáis muchos Súper enganchados Nada tío Me alegro Me alegro Mira Un mission de Cisney Aldea de Gongaga Casa de Cisney Estoy cocinando Una sopa de setas De Gongaga Pero no consigo Dar con el sabor Que quiero ¿Estaré haciendo mal? Seguramente que sí Amiga Claro Si no consigues El sabor que quieres Hija Vamos a darle Que nos va a dar Un filtro nuevo Seguramente Gongaga Gongaga Hey there Thank you for Hey girls Fotógrafo prometedor Llevo toda la vida Siendo fotógrafo Prometedor La verdad El tema es que Mis modelos No saben que les hago Fotografías Ahí Para un final Returbio ¿Sabes? Vale Primero vamos a hacer La invocación Vamos a pegarnos Vamos Que sí Que es a lo que voy Amigo Que es a lo que voy Vamos a comprarle Las materias Por cierto Ay pero este man Es verdad Para pegarnos Con este hijo De puta Porque no tiene Otro nombre Hay que pillar Sismo ¿Qué es sismo? Como muevo Mi culo Y todo mi mecanismo Vamos Vale Si vamos a llevar Tanto a Eris Como a tal Pues mira Vamos a hacer una cosa Vareto A ver ¿Tú qué tienes? Prisa Hielo Eh Piro Vale Esto está genial Pero tú Embere 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 Puedes poner Embere Embere Tóxica Te mete Te mete Piedra Que no tengo ni idea Dónde coño es Porque tenemos ¿No? No era terremoto O algo así Petreano Entiendo Sismo Sí Vale Vale Pues es Barret El que tiene sismo ¿De acuerdo? Aún así no creo Que haya problema En esta Porque Anterior no lo podíamos Haber hecho Lo que pasa es que Tienen que aguantar Un montón Contra el otro man Vamos contra La invocación Calja Este O como se llame Prácticamente Así que Vamos para allá Vamos para allá Primo Eh ¿Tenemos alguna De simulador Que hacer? Sí Mira Exploración con Gaga Vale La haremos ahora Pero primero Mira Fuerza menos 3 Además Piki 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 Vamos Vamos a reventar Un poquito Al New Este Ahora va y no Parte Puede partir Dios Joder Le va a dar Le va a dar Joder A ver Si consigo Desbloquear Algún ataque Hostia Me llega a dar Tío En serio Que absurdo Vamos a aguantar Vamos a aguantar Un poquito Los ataques Antes de Vale Vale Y ahora yo hago Habilidad No hago hechizo Hielo Plus Lo que tarda en tirar El hijo de puta El hielo Pero tío ¿Me puedes por favor Dejar de atacar a mí Tío Ya veo que no Ya veo que la cosa Está por Joder Loco No Hielo Plus No Una plus A mi colega El Claudi Ahora vas a ir a por ella Eres un hijo No tienes otra Vamos Ahora estoy haciendo Vale Va a meter otra vez Hielo Plus Tío Porque parece que no Hielo Plus No hace ningún caso Ahora le hemos quitado Por fin ¿No lo he llegado a dar? O Son sueños míos Joder tío Es que el problema Es que me da la sensación De que si estoy Si estoy en el aire No puedo Un momento Barre por favor No estoy No puedo No puedo curar O sea No puedo bloquear Ataques Vale Ahora hielo Hechizo Tiro Plus El problema es Lo que tarda El hijo de puta Tiro Plus Plus Chaval Pero ve para allá Vale Vulnerable Límite Corte cruzado Barret Estallido Habilidad Disparo Ignor Low Está casi hecho Tío Vale Barret Prepárate Le podría Podría hacer invocación Y todo Lazaro no Coño Sismo Ay no Con el rayo No Que le curo Pues anda Que Le ha llegado a hacer Sismo Creo que no Madre El amor Es Habilidades Revolución Claude Es que no Tiene Bueno Barret No tiene Ya Tampoco Claude Hijo Mío Haz algo Me cago En mi puta Madre Tronco Provitura Mágica Esas no podemos Joder Chaval Que puto Focus De mierda Vale El problema Es que O Trabajamos Con Aeris Tengo que curarme Tío Bueno Saca a Shiba Vale Vamos a sacar a Shiba Ya que estamos Grandes de tope Necesitamos Toperticuno Ahora mismo Además que está En modo fuego Bueno Va a meter a los tres Mira el Garámbalos Y Barret Necesitamos Habilidades Efecto avalancha Tío Vamos a hacer Golpe celestial Tío Ahí Quería verme A ver Si le hace Golpe celestial En algún momento ¿Dónde coño Le hace el puto Golpe celestial Tío Ah si está hecho ya Pero Pum 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 Muchas gracias Tope ¿Qué pasa? 43 mesardos ¿Qué tal estás Tronco? Que te leí ayer Decir que estabas Un poquito De bajona Me cago en Dios O sea Que no me entere yo Vale Ok Dice al last epoch O le das Como un enfermo O te cansas ¿En serio? O sea O a la semana Te cansas Es un poco raro ¿No? Lo normal sería Que te cansase Por darle como un enfermo Y no al revés ¿No? Un rollo de no Como el sol Le dé a medias Me canso Las noches pegan duro Normal tío Normal Pero bueno Hay que ser más fuertes Hay que resistir Todo lo que te pegue la vida Hay que resistir Podón No queda otra Resistir y respirar En eso consiste Vale Vamos a hacer aquí Con el triunvirato De De las waifus Bueno Realmente no Porque somos Bueno La waifu negra Es bar ¿Por qué no? Vale Tenemos aquí estos taraos Mira Hasta que venga Me golpeo con esto Me basura Esos son muy fáciles Barret Disparo Ignio Vaya equipazo Vaya equipazo Madre mía Somos los mejores Míralo Pum 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 Ni nos han tocado Un perfecto Vámonos Esto es fácil Fácil porque somos muy buenos No hay más No le deis más vueltas Voy a ver si tengo a todos analizados Porque entiendo que aunque sea así Estos los tenemos analizados también Uy estos son una mierda tío Porque es cuando se paren Tío Tío me cago en dios Pero Es que Cuando se paran Tío Claro Te van metiendo electro Pero si no se paran nunca ¿Qué hacemos? Horrible Mira eso Tío Además te dan donde sean Espérate que igual la oscuro Es que no tiene ningún tipo de sentido Estos enemigos no tienen ningún tipo de sentido Ok Son de los enemigos más absurdos No Siempre que se mueven No les puedes pegar Te evaden Pero es justo cuando se quedan quietas Y es como Sí como si fuese clarísimo ¿Sabes? Cuando se quedan quietas Vamos Que cosa más loca Tienen bastante vida estos De pronto Bueno Estos son los kiwis Estos suelen ser bastante fáciles Autodestrucción Aléjense Vale Está la tiza durmiendo La cabrona Apoya en la almohada A la tiza Ah Los pesados estos No Por Dios No sé qué ha pasado Pero ha sido increíble La cosa es que hay que meterles Así todo el rato Tío Aprovechar Porque si no Los antidisturios Pueden ser horribles Nada El tema es que Los estamos manejando muy bien Nada Joder No han hecho nada Los pobrecitos Me dan hasta pena La verdad Dale Tí Tí Hay otro más A estos los tengo ya analizados ¿No? Entiendo que sí Sí ¿No? Ah, no ¿En serio? ¡Dios! ¡Naruto! Vale En su día los analicé Pero bueno ¿Y por qué ahora no hago Ni un puto paro? No Una polla No te vayas Primo No te vayas Que estás vulnerable No te vayas Uno menos Me ha gustado Pum, pum, pum ¿Fatigado o qué? No Ya hablaremos Entonces Si le pillas el timing Le revientas Ahí lo tiene Vulnerable Le meto Con el límite Venga va Pum A ver Si haces Le quita la puta embestida Tío No me jodas ¿Veis? Ya sé que está a puntito De No hace falta ni que No hace falta ni que tal Hecha Gestión perfecta Por mi parte No se puede decir otra cosa Vale Me dan tóxico Así que ya soy twitter De acuerdo De acuerdo Pues hecho Hecho Y los de Gongaga ¿Qué pasa tío? Derrota el objetivo de la batida A Varanandi Derrota el objetivo de la batida Brote floreciente Y No sé por qué Se ha ido a tomar Google Analiza un 925 enemigos En Corel Vale Que esto no lo tenemos hecho todavía O sea 21 de 25 llevo Me faltan 4 Y 3 en Gongaga Gangungingongangung Vale Pues bueno Esto no lo hablaremos Tengo que analizar más Se analiza poco Que me dejes de pan niño Vale Vamos a ver Que pasa con la De la receta Me dirá que tengo que pillar Unas setas específicas Que se pillan solo en Getafe Como si me las viese Eh Tengo una duda Y es Antes de Ah no Tengo mucha vida Digo si no me iba a ir a dormir Sin armonía No hay tu tía Pues la verdad Que tiene un color De Sumo negro Ya pinta bien Justamente Tiene un color De Huele a tragedia Huele como Cuando caga Tu abuelo ¿Quieres aceptar el encargo? No Me hace gracia Porque te preguntan Pero no te dejan Decir que no Es siempre Si 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 o preguntar Podéis ir a buscarlos Tendrán ganas de decir A ver Para lo que estás cocinando Puedes ir tú De hecho Dos pájaros de un tiro Así no Pero vamos Me hace gracia Que esté cocinando Y diga No es que me faltan Los ingredientes En condiciones Pues coño Pues no cocines No hagas eso Mira que vas a comer Un perrete Toma Le deja ahí Cinco pavos Se llama Goya Ok Come on Sigamos a Goya Y cuidado Con que no nos metan Toda la Ah claro Tenía ingredientes Pero se ha quemado Eso tiene más sentido A mi me la suda Tío Con que me den Una puta misión Para Es lo único Que quiero en la vida Es que me imagino A la gente Tío Haciendo esta canción Sabes Y tocándola Y demás Y siendo todos Super hiper mega felices Pero hoy tenemos Que hacer una canción De Pero que Va a sonar Guau 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 Para que luego Venga un puto tonto Y diga No es que ahora La gente Oh Espérate Nuevo punto de interés Es que ahora La gente No tiene No tiene niños Porque Se sobrequiere A las mascotas Y claro Hemos pasado De De tirar De abandonar A las mascotas En las carreteras Ahora A ponerles Hasta su propia Tarta de cumpleaños No hombre no Si sé que eres Un puto nactalino Si yo lo sé Que eres un nactalino Y que tú A ti lo que te gustaba Era esa tradición De antes De dejar a un puto perro Abandonar la calle Si ya lo sé Te han quitado eso Si la culpa es Que la gente Quiere mucho a sus perros Por eso no tiene niños Eso es Nada que ver Con que el puto Mercadona Haya tenido Un superávit De 40 millones O no sé qué Pollas Vale Como no ha tenido nunca Justo en el añito De La posguerra Y el no sé qué Y el del Eh Y el de que el aceite Te vale mucho Porque es que claro La inflación Joder La inflación Solo para mí Colega La inflación Solo para mí Tío Aquí la peña Haciendo negocio Con la inflación Tío Pero eso sí Yo tengo que aguantar Que tú me subas los precios Y te tengo que decir Bueno no tiene sentido Porque claro Es que ahora todo cuesta más caro Pero tú ganas más A ver cómo me lo explico Pero yo no gano más Trabajando No hay inflación A la hora de cobrar No Tú puedes decir No mira Es que hay inflación Entonces yo también Tengo que cobrar más Ah y le llegas a tu jefe Y le dices No es que Ya sí Bueno Se arregla con el Sí Si no quieres Que tal Si nadie está diciendo Que no ganen dinero Si es normal Pero que no me la Que no me Que no me la tomen De tonto Si el problema Es que no la toman De tontos Si se callaran A un la puta boca Y dirían Y nos dijeran No mira Que somos una empresa Somos egoístas Vamos a por 20 Si puedo hacer 20 Mente que 19 Lo voy a hacer Pero que no me vendas Escusas de mierda No Subimos el precio Por la inflación Pero sin mentir Si está más que probado Si no es la primera vez Que salen De que Incluso tenéis Un conglomerado Con Carrefour ETC y el otro Para subir Determinados precios Como el del aceite En reuniones Que eso es Literal y legal Y ha salido a la luz Pero hay peña Que seguirá con el No pues no les compre Y ya gente Que no funciona así La cosa Es solo que te des cuenta Igual que nos damos cuenta A los demás Y eso no significa nada Pero Ser conscientes Coño Ya está ¿Sabes? Eso no significa que yo El sitio al que siempre Voy a comprar Sea el Mercadona O casi siempre Si nadie dice que no Cojones Pero cuando salga Royce Diciendo que si es que Un céntimo De la subida De 10 céntimos Del aceite Se lo lleva al gobierno Como si fuera algo malo ¿Sabes? Es como para decirle No, ojalá se llevase 6 Y tú no te llevases Los otros 9 Que es que encima Me quieres vender la moto Encima ese es el problema Que te quieren señalar A un pavo Y decir No, la culpa es de él Y dicen Vale, no, no La culpa es tuya Fíjate de lío O sea, es que es literal Es un pavo que te pega Y te dice No, la culpa es de él Que me ha dicho que te pegue Mejoras Bueno, vamos a ir Con el PRT Y el guau 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 Y ya está Un poco sigo Pero vamos Las piruetas mentales Que tiene que hacer Un pavo, tío Para decir Que si yo no tengo hijos Es porque tengo un perro Y le quiero mucho ¿Sabes? Loco Qué alejado De la realidad Está Qué alejado Es que es hasta O sea, no es ridículo Es vergonzoso, tío Que digas eso O sea, para mí Es un insulto Que alguien me Vamos Me va a venir Nadie a decírmelo a la cara Decidme No, es que no te compras una casa No vives en tal Porque Utilis un perro Y es que le sobrequieres ¿Sabes? O sea, te lo prometo En ese momento Cojo y digo Digo Cállate un poquito O no vayas a tensar La cuerda demasiado ¿Quieres ir a Seguir a Goya? Vamos Guau, guau, guau Guau, guau, guau Vamos Que valga un puto zulo En Madrid Bueno, en Madrid En cualquier lado Que valga un zulo Como los que salen Que salen por Twitter Y demás Que no tienen ni pa' cagar O Como una Una casa Una casa Que tiene el váter Al lado de la puerta Tú De la puerta Para salir de tu casa Que es una habitación ¿Qué te parece? Que valga eso 400 o 500 euros Eso no Eso no es el problema Por lo menos que tengo Perros Tarado Que eres un tarado Y quedamos Es que me imagino Es que es lo mismo Que si un tío Te diese por culo Y mientras estás dando Por culo Te diga Madre mía Es que no puede ser ¿Has visto? Mira, todo esto Te está pasando Porque afuera está lloviendo Sí, exacto Es eso Me has convencido ¿Qué razón tienes? Me pondré el paraguas Para cuando salga de casa Y el chuaquero Con el ojete más abierto Que Vamos a pegar a este A veces el enemigo Desaparece de la pantalla Y es horrible ¿Tú qué haces? ¿Brote? Hostia, el brote ¿Te lo cargas más rápido Con el ataque El triángulo Que con el Que con el Clasiquiño De... Vale Ahora, también te digo una cosa Si me ponen la música Del guau, 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 guau Dejo que me engañen Y que me hagan lo que quieren Oye, ¿puedo dejar el perro De ir a donde Estén todos los putos malos, tío? Ah, pues mira Esta no la tenemos Que no vayas a pegar Al único que no puedes pegar Es que me cago De mi puta madre Es que me retrasa El juego parece Clasas Pero si no estoy viendo Al pavo ese, tío Necesito que Mis compas Ataquen ¿Qué? O nos movemos O nos movemos Me ha parado el ataque Es increíble Lo que está pasando Yo no, no tiene Ningún tipo de sentido Tío, es que parece Que está entaymeado Tío, es que me van parando Todos los putos ataques, tío Estos tíos Que me los he, me los he cargado 18 Ah, como le tengo en piedra No puedo hacerle el análisis Me quitan la gana Me quitan la gana De vivir, tío Mira, tío Piro plus Plus Ojalá te pudiese tirar Un piro plus Plus, tío Suda Tiene uno de vida Me la sube O sea, es titan Hasta la polla Y está igual 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 Mira, es aquí Me voy a matar al equipo Porque me va a destrificar todo Es que, joder Es que, no sé No sé, de verdad Este, la medusa esta El que se la inventó Sos un genio, tío De verdad Sos un puto genio, tío Solo puedo decir de eso Es que no le doy, tío No, no Estoy a punto de petrificar No le podía hacer el análisis Porque me ha petrificado a Cloud Y bueno Y luego a Aeris Y luego tal El mismo puto enemigo Porque, de verdad Es que es como jugar con trucos Macho Vale, a ver De verdad Que no quiero ni pensarlo El juego tiene eso El juego tiene Momentos muy buenos Y momentos que no hay por dónde cogerlos Tío Vamos, estos curados Madre mía Vamos O sea, hay combates que no hay por dónde cogerlos Enemigos que Alguien dijo No, mira Vamos a poner unas medusas Tienen petrio además Y que si están en movimiento No les puedes atacar Pero tampoco sabemos Cuando están parados De hecho, nunca lo están Hay un frame Pero no hay nada Nada visual ¿Sabes? Y fíjate en el dibujo De la sal de Gongaga Que te ha entregado el verdulero Torgan para encontrar las rocas Cuya forma y color Coinciden con los de la sal De la mayor calidad Pues vale A ver No tiene gran misterio Sí Estos los que parecen en gominolas Vamos O sea, joder Son súper distintos, ¿no? Unos de otros Claro No, pero cuidado, ¿eh? No, pero esos son lisos Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Y el perrito? Ah, está ahí Vamos Epichi Etaqui Pero está aquí Pero Goya, hija mía ¿Dónde hay más sales? O tengo que pillar Esos tres de sal de mí ¿Está por aquí dentro? Igual tengo que pillar los tres Ahí ya está No, no Habrá que subir por ahí Entonces Guau, guau, guau Guau, guau, guau No, por aquí Ya me alejo ¿Por qué no? Sí, porque no lejos Ah, pues no Pero, tío ¿Y el perro por qué no sigue? No sé O sea, ¿el perro por qué no sigue buscando la sal? Si es el que huele, ¿no? Tendría que venir por aquí y decir Aquí hay aquí sal Hay aquí sal, primo ¿Sabes? Estoy por pillar sal de la mala Ah, ya tomarlo Vale, por aquí no hay nada O sea, más adelante Seguramente Ah, pues no Tío, pues está por acá Ah, ahí la estoy viendo Ahí al fondo Ti, ti Ti, ti, ti Guau, guau Guau, guau Guau, guau I'd say that's the one we want All right I think the next step are the magunga mushrooms No Ahora setas A ver ¿Pero ahora qué entonces? Sí Pues viaje rápido Ni he mirado el mapa No quiero saber si hay nada cerca Yate por el olfato de los chocobos Mira aquí Joder, vaya olfato tienen, ¿no? Huelen hasta saltos Para poder llegar a... ¿Eh? Para saber dónde están las setas Un poco raro, ¿no? Vale ¡De magunga! ¡Una seta de magunga! Va, cojo y se rompe Explota ¡Oh! Un minijuego, en serio, tío Hasta para coger setas hay minijuego, tío Esto me quiero matar Ni tras la hora de recolectar las setas de magunga Hay que emplear la siguiente técnica para no dañarlas Verás que el pie de la seta se dobla más fácilmente hacia unos lados que hacia otros Haz fuerza para doblarla a cada una de las direcciones posibles Empezando por la que ponga menos resistencia Y continuando en orden Después podrás tirarte la seta para extraerla intacta Dice R2 hacer fuerza Eh... Hacer fuerza Establecer el orden Círculo dejar de hacer fuerza L2 y R2 tirar de la seta O sea... Hago fuerza Y así Zeta de magunga Eh... En fin Habéis visto como se ha quedado el... Bueno, en fin No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir lo que parecía, ¿vale? Porque hablar de que parece un consolador igual puede herir la sensibilidad de uno de vosotros Y no quiero yo No quiero yo Vamos Corre Eh... Mangonga, hijo de puta Vale, por aquí No me jodas más medusas de mierda Ah, espérate que encima no voy ni a llegar por aquí No, espérate Es que tengo que analizarlas Claro, pero a ver cómo coño las analizas Y quiero pegar un tiro en la polla, tío Con forma de seta, tío En serio Vale, hazle el análisis y ya está, tío Ya como si... Se mete en el este por el culo Vale, debería ir a fuego Me ha dado, ¿eh? Me ha dado, así que Cloud Olvidaros de Cloud En una temporada Tío, es que no puedes... O sea, lo que no puede ser es que puedas evadir Y luego atacar a la vez Es que no tiene ningún tipo de sentido De verdad Vale Guau, guau, guau Guau, guau, guau Mira, aquí se tiñas también Creo que es por ahí, ¿no? Creo que es saltiño, ¿o no? ¿No? ¿No es saltiño? Ah, sí, es setiña aquí Casi la cojo sin querer Vamos ¡Otra mangonga! Mangonga, mangonga Guau, guau, guau Guau, guau, guau Dos, tres y cuatro Yo que sé A la primera Uh, he fallado Vale, este no es Vamos a tirar aquí Vamos a tirar así Pero se puede Es que la vibración del mando Pero todos vibran igual, tío ¿Sabes? Pues yo pensaba, tío Vale, que vibre el mando un poquito más Un poquito menos Pues vaya puta broma Entiendo que será este 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 y este Vaya broma Ocasión perdidísima para Ponerme Vibración nivel 1 Vibración nivel 2 Vibración nivel 3 Vibración nivel 4 ¿Sí o no? Si este mando lo tiene O sea Bueno No sé, tío A mí y yo De verdad, tío Claro Los gatillos con la esta De gatillo más duro Menos duro O sea Es que hay Hay tecnologías que dices No, bueno Es que a lo mejor no hay por dónde implementarlas Tal, no sé qué Pero coño Si es que tienes tecnologías Donde está claro Donde está la implementación Y no la pones O sea Es de broma Luego no me vendas De verdad No me vuelvas a vender mandos O sea No me vuelvas a vender tecnología O sea Porque ya llega un punto En el que Tío Que es que no la usas O sea No la usas hasta donde Deberías usarla Ok No, tío No, no No me interesa Que no, que no Que no quiero pegarme Pero sí Es que encima Cuando me ves una puta mierda No le he dado, ¿verdad? Es que sí Y todos utilizando el puto Petrio Si está atacando, tío Es que no se quedan quietas Ni hasta cuando Ni cuando atacan, tío Ni cuando atacan Se quedan quietas, tío O sea Es que es una cosa loca, tío He dicho a esta tía Que haga Venganza de Gaia Y no hace una polla No puedo irme No puedo irme, ¿verdad? No puedo irme De la pelea No puedo Me van a convertir En piedra los tres Bueno, si no Si no nos matan Que ahora Resulta que ni siquiera Los hechizos Les meto, tío En fin doy a una Joder ¿Qué veis eso, tío? ¿Veis que está haciendo Electro Plus? Me va Me va a hacer Petrio Para todos, eh Bueno, de hecho Me estoy quedando ya Estoy muerto, eh Estoy muerto, eh Que lo sepáis, eh Es que Debreje Prefío que me mate, tío Prefío volver a hacerlo Fíjate Bueno, prefío volver a hacerlo No, prefiero no jugar más A este juego Después de este combate No es ni media coña, eh Os lo prometo, tío Bueno Eso sí El rango de Bueno De Narnia Pues si no llego a darle, tío Eso sí Sus Electro Plus Sí que le llegan Sí que me llegan, eh Que ya lo hemos leído Que ya lo hemos leído Que a estos tíos con fuego, por ejemplo Y cuando Si es que esto ya lo he leído Y es cuando se detienen Se les ataca Pero que son horribles Que son asquerosos O sea A niveles de Los básicos no funcionan Pero si les he tirado hasta magias Y ataques especiales Y no les das Si se tira magias O sea En este mismo combate Le he tirado piro Y no lo ha dado Porque no le sale De la polla Estos están mal, tío Que no hay más Vale, creo que El último No lo tengo yo, claro Eh, ¿por qué está tan rota esta? Vale Eh, Francesca, ¿qué ha pasado? Nah, que es horrible, tío De nuevo Que es horrible Que es tan mal planteada Las medusas Ya está, si no pasa nada Hay otros enemigos Que sí que están planteados bien Pero esas medusas Están planteadas como el puto culo De verdad, tío Están planteadas rollo Están planteadas sin ganas Están planteadas sin ganas No, venga Que se muevan Risas Ya verás qué gracioso va a ser Porque, de nuevo Visualmente Si a mí no me A mí no me importa Que me digas No, son cuando se paran Pero visualmente Tienes que dar Al jugador La información O sea Cuando estén paradas Vale ¿Cómo me voy ¿Cómo vas a explicar visualmente Que están paradas? Cambian de color ¿Hay algo? No sé ¿Realmente se detienen? De nuevo Cosas Y que operen Según las físicas imperantes Rollo A que cualquier personaje De nuestro equipo Tiene que detenerse Para tirar un electro O un piro O lo que sea Ok ¿Me puedes explicar Por qué esta medusa Tira un electro Mientras se mueve Lleva de todo el rato? No un electro Un electro plus plus Eso es lo que no tiene sentido A mí me dices No, venga Vamos a hacer esto Va a ser graciosísimo Vale Pero cuando me tiro una magia Se queda quieta No puede ser Que me venga el nombre De electro plus Digo Es el momento Hay que atacarla Y de pronto No, no Me sigue esquivando Y mientras me tira El ataque Bueno, pues nada Permíteme que piense Que está mal Ya está Es que no hay más Yo para mí El combate Ese está mal Vale Aquí mismo ¿Sabes? Es que no hay más Si yo por mí Y luego Lo de Petrio O Petra Como se diga Lo de vamos Convertirte en piedra El problema es que Tampoco me queda muy claro Del tiempo que falta ¿Sabes? Porque por ejemplo Los originales Cuando te metían muerte Bueno Y en este también Creo muerte igual Pero había siempre Como una cuenta regresiva ¿No? Una cuenta atrás Que decías Vale, es el momento O no Tal No sé qué Tengo tanto margen Pero con el Petrio este Sí veo que Sale piedrecitas así Pero no hasta qué punto Tienes una barrita Debajo del buff Ah, vale Pues es que eso No lo veo Si en el momento De la batalla Pues lo tengo que ver Lo tengo que ver Eso no me he fijado Dale Te hemos traído los ingredientes Y se va llenando A medida que te golpea ¿No? Tengo que ir a dar de comer A la tiza Me está diciendo Ven aquí Mira, la la cojo Tío Y parece que Parece que se va a caer ¿Sabes? Empieza Mira que están haciendo setas A lo juzgar Tiza que estoy pensando No necesitamos aprender En Medgar Así que mira Lo que vamos a hacer es esto Tiza Te vamos a dejar en la calle Para en una carretera La calle No es malo, ¿eh? Pero ¿qué es el sabor de la bomba? ¿Te parece bien? ¿Bomba? ¿Qué? ¿Como las raciones militares? Sí, esas Esa Lo siento Eso realmente no es importante Lo que es importante Es el supo El supo A dormir Es hora de probar No quiere mirar Peapa Podría dejarla caer Sí Claro Ops Eso es bastante bueno Es perfecto Absolutamente perfecto Yo apenas sé Que los bueyles van a gustar ¡Menhoro trabajo! Vamos a hacer el gameplay, oye, ya ¿No haces tú el family play? ¿Qué tiza? A la calle A la calle Vea, voy a dar de comer a esta Dios, que gorda ¡Qué gorda! Vale, pues pongo unos anuncios Y estamos aquí La tice yo a la vuelta De la publi No tardamos Venga, una misión más, ¿eh? Que nos hemos hecho Venga, que ya quedan poquitas De la zona ¡Vamos! Cabrón, no va a dar de... Y me voy a echar algo Y me voy a echar algo A comer Y me voy a echar algo Y me voy a ir a hacer lo que he echado Y me voy a ir a hacer lo que he hecho ¿Qué te hace? Tienes una Tienes una Tienes una Tienes una Gracias por ver el video. 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 Vale. Vamos a ver... Uy... Ah, vale. No veo... Tío... ¿Vos... ... 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 Mira lo que ha llegado Vaya portadón Vaya portadón Vaya portadón Chaval Se te va la olla, eh Está guapa Muy muy guapa, tío, la GTM La verdad Bueno, luego la veré Aquí está el resto de portadas Esta era la otra Mira En esta revista Puedes elegir la portada Y te dan siempre varias opciones Y en este mes era A ver Era esta También muy bonita Era esta Del Rise of the Ronin O Era esta Que esta la he elegido yo Porque además esta Está hecha a mano O sea, es un encargo A un ilustrador y tal Y mola mucho más Es ton infante, de hecho Y luego te viene con un póster Aparte Es tan brutal Y el póster de este mes Esto No sé qué Putísimo juego es La verdad Ni idea, tío ¿Alguien sabe qué juego es esto? Yo ni idea Ni idea ¿Te quiere sonar? A mí no me suena No me suena La verdad Bueno Lo que sí que me suena Son Las 58.000 misiones Vamos para allá Vale, puedo ir por aquí Por el Tubinsky este, ¿no? No me digas a dónde Tenemos que ir para acá, ¿eh? Ya sé que tenemos Bueno, y aquí tenemos más cosas Y tal Pero vamos a ir por el Tubinsky este A ver a dónde vamos Más para pegarse Más para pegarse Venga A pegarse un poquito más Este sí que lo tengo Y ese también Sí Es que lo tengo que ir Ya está, rapidito Pum, 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 pum Y pum, pum Y ya está El puto git Del Cactilio Bailando en la hostia Además pega con cualquier ritmo, ¿eh? Más de estos todavía Yo qué sé Voy a pegarles, ¿no? Porque total Son niveles Siempre va Tío, yo no sé cómo se lo monta Siempre va a atacar En serio Esto nos pone, ¿eh? Al que más lejos esté, tío O sea, al que más raro sea Sabes Que la cámara digas No tiene ningún tipo de sentido Ah, no No ha sido Meteleando Joder, está fatal, ¿eh? Ti, 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 ti Pero eso El primer ataque Por lo menos de Cloud Siempre hace lo mismo, tío O sea, si tengo un pavo A un metro No me digas por qué Mete un De hecho, se suele pasar Incluso Me ha pasado varias veces Eso tiene que ser un bug, tío No tiene sentido Yo creo Yo creo que entre que medias Todavía el enemigo No lo han puesto En el área de combate O como tal O la hitbox Y entonces llega Cloud Y lo atraviesa Los atraviesa Y aparece en el otro lado Ahí En plan de He atacado a nadie Vale, vamos a aprovechar Vamos a ir en Chocobo Al final del río ¿No? Sí, porque parece que es la zona Vamos No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Debe ser que Solo me pasa a mí Debe ser, tío Pero mi puto Cloud Sí, sí No sé si se mete un navajazo En el pecho a sí mismo O no, no sé Tampoco puedo explicarte El El cómo es posible Si esto funciona así Pero funciona así Funciona así Créetelo Estoy echando un vistazo Por si No, pero por aquí No parece No sé dónde estoy yendo Pirori ¿Cuántas horas llevamos ya? Nada, llevamos poquitas Tío, ¿por qué? Dío, esta zona Tío, ¿cuántas horas Se va a llevar? Loco Estás al jado, tío 6.000 guiles Cuidado, eh O sea que esto Lo que te dan El premio Sigo por ahí Yo por ahí no puedo ir, ¿no? No conecta Esto es llegar aquí Por eso Por eso nos han dado los Sí Parece como Si por aquí Conectásemos a que sí Pero no Vale Entonces Movidilla Moguri, tío Movidilla Moguri Vamos para allá Vamos a intentar ya A esa otra parte del área Esto sería enfrente Sí No me dejas pasar Sí Venga Ah, vale Es por aquí Por aquí Podría pasar Sí Vale No me vas a llevar Para allá Sí Ahí Vale ¿De quién era esa voz? ¿Era de Kaisis De esa voz? Qué rara Sí Es como más grave ¿No? Vamos Ah, bueno Es que hoy ha habido Una hora y media De Yachati ¿No? A ver Lo de criticar El tema De los minijuegos O sea Lo entiendo Y a la vez No lo entiendo ¿Sabes? Es un poco como No pasa nada Son minijuegos No es difícil No te quedas atascado No hay ¿Sabes? Dice Ahora puedes jugar Una versión Contrario De Moguritos Al corral Está claro Que son un montón Pero bueno Que no molestan ¿No? El hecho de que sean un montón Pues tampoco hay más Problema ¿No? Por lo menos Yo no veo problema en ello Vamos Deja de atacar Hijo de puta Ay Qué putada Al menos Tío No sé qué hacen esos botones Pero no lo voy a dar Vale Qué cabrones Joder Glow Retrasado Vale Otro Vamos tú Ah Yo no puedo pasar por ahí ¿No? Porque claro Mi putísima calavera No te quedarás ahí pillado Vale ¿Dónde está el quinto? ¡Ja! Por aquí no puedo saltar Venga tío En fin Tío Si puedes cogerlo ¿Pero qué haces tío? ¿Pero qué haces? Lo que yo digo Me vas a volver a hacer la misma ¿Verdad? Tío ¿Pero por qué cojones No me deja cogerlo tío? Madre de amor hermoso Con el L2 es Ah Y cuando No puedo ir rápido Pero Vale Vete ya coño Solo cuando se stunean Vale Vale Horrible ¿Veis? Por ejemplo Esto es un puto trámite O sea De este minijuego No te llevas nada Yo he oído otro minijuego Que me lo he pasado muy bien Pero este es literal Un tramitillo Pero es súper simple Es que hasta liándola Yo creo ¿Sabes? Dice Dice Ojalá se interesaran Mis pequeños Por el este Y yo ¿Qué te crees? Que yo sí que lo estoy Estoy interesado Para nada Otra materia De nivel extra Vamos a pillar todas Vale Secretos del porvenir ¿Y esto es de quién? Ah Esto es de Kaisit Que guapo Materia a nivel extra Vamos a pillar Y bueno Pues esto Yo que sé ¿Te imaginas? Ah claro Son los 850 Puedes pillar las que quieras Claro Esto vale en 10 medallas Moguri Ya Bájame Me da poco igual No las pillo nunca Ya No compras esa mierda Porque no merece Lo que digo es que no O sea Por ejemplo Lo de los Moguris ¿Qué te ofrecen tío? O sea Si es verdad Que terminas el este Podrían Podrían haber cogido Haber dicho Mira Esto somos los Moguris Ya está Somos una tienda Normal y corriente ¿Sabes? Es un poco el tema ¿No? De decir Metes aquí el minijuggo Pero es que luego no La recompensa No es absolutamente nada Si vale Lo de los ataques Punto Pero de aquella manera ¿Sabes? Lo pondría más Una cosa como esto Si quieres En 5 segundos Triángulo Tal No se que Podrías jugar A piedra por tijera Contra los Moguri Bien Dirías tú Bueno Siempre es el mismo ritmo Si os dais cuenta Cambian lo del Cambian lo Lo grande o pequeño Que son los anillos Pero siempre es El mismo timing Siempre es Clean 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 Lo que tú quieras Las dejo un poquito Pa' leer Pero vamos Ay Ya estuvimos Ahí Te odio Te odio Cabrón Vale Lo bueno es que podemos Ir en un viaje rápido Rápido Pero antes de eso Vamos a ir para acá Porque seguramente Que aquí hay un Un este Un banco Vale Una choco parada A ver por acá Oh que bonito La cascada y tal Está guapo Esto es solo venir Para Oh Y esos bichos Ah Eso es en la cacería Esa es la cacería Tío Son los bichos Del este Pero como eléctricos ¿No? Algo así Que guapo Y los puede ver por aquí Vale Pero eso es por abajo Así que ¿Se puede bajar por aquí? Igual sí Claro Creo ¿No? No Por aquí no me puedo verlos Vale Pues tenemos que ir por abajo Entiendo De alguna manera Hola ¿De dónde ha salido? Pues no lo sé It's magic ¿Dónde está esto? Ahí no Donde los conejos Vale Tiro 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 Vale Quiero ir aquí Pues sí Igual es por esta entrada Vamos Sí Tiene pinta ¿No? Me bajo del chocobo Porque voy a tener que destrozar Algo Bajo a eso Tocón B Nivelito Casey Nivel 38 Guay ¿Creéis que es por aquí? Por donde Yo creo que sí Pero bueno Veamos Sí Por aquí Vale Estamos Otra cacería Amigos Vamos Tío Que A ver si me acuerdo Hacerle primero el análisis Es que esto es Lo mejor Es reventarles del tirón No permitirles Pero bueno Paso 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 ¿Vale? Para causarle fatiga Ataca durante poscadas Lo lo sabíamos ya ¿Fuera? ¿Vale? 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 El problema Es que si me lo cargo Así del tirón Igual no lo hago fatiga ¿No? O sea Le hago Sí Vulnerable ¿No? Sí Sí Que se lo hago Sí Vale, eh... Piro plus Venerable Un paseíto estos Por suerte nos hemos enfrentado tantas veces a ellos Igual en esta zona Se nota un poquito Se nota un poquito que aquí ya tenían un poquito de prisa, ¿no? Por hacer cosas ¿No? Con la movida de... Venga, todas las cacerías van a ser el mismo bicho Los dos mismos bichos, pero con distintos elementos Un poco así Ok Vale Nueva Simulación de caza Me he tirado Me estoy tirando toda esta zona Silbando la canción En serio, eh Vale, por aquí está hecho Por aquí vamos a ir Aunque no me extraería que esto fuese... Bueno, no, pero protomateria ya la tenemos ahí Vale, y aquí tenemos que llegar También Que hemos estado por acá, pero... Ahora vemos De hecho, ¿qué coño, tío? Ven, Moguri O sea, Moguri... Chocobo Moguri Sí Y no hemos hecho las carreras de Chocobo Del... Del este, ¿cómo se llaman? Un momento De Gold Sauter No hay nada aquí Mira esto, tío ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la oclusión? Igual hay puntitos que igual hay que mejorar, eh Hay que darle un vistazo Esto no es que se haya puesto pantalla de carga ni nada, eh Esto es que el juego decide que aquí la oclusión va un poco mal Y te quitan toda la iluminación, tío Fíjate Mira qué loco, eh Solo con la cámara, eh Mira, ¿veis? O sea, aquí El juego te dice Sí, hombre Hay luz, claro Pero aquí Mira, 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 mira Madre mía Ve, y aquí se ve excesivamente blanco Ah, puede ser que sea eso Para calibrar el tema del... Pero yo no tengo el HDR, creo, ¿no? Eso será para movidas, ¿no? O a lo mejor es que te viene pillado Y claro, tú tienes que decirle que no, ¿no? Y por eso hace eso Puede ser, puede ser, eh No digo que no Pero que, joder Es llamativo, eh Te viene el límite Vamos, será eso entonces Seguramente Será lo que dices Hombre, aquí yo diría que Si no tenemos que venir ahora Vendremos, ¿no? O sea, una zona de... Cofres, a lo mejor Hombre, parece más como de hangar, ¿no? De... Ah, pues sí Es una zona de cofres Ahí lo tenéis Miren, por aquí hay uno Y la nariz Vale, 3.000 giles O giles Eh, aquí hay otro Lo he visto de refilón justo Tío, el chocobo este Que es capaz de abrir un cofre Con el pico Y yo no soy capaz de plancharme una camisa Tío ¿Veis cómo está desnivelado el mundo? El reino animal Claro que no es por culpa del chocobo, eh Es por mi netitud Vale, por aquí No, por aquí ya se sale, ¿no? De la zona de cofres Bueno, también te digo También te digo Le he tenido que dar un botón, eh Por ejemplo Para que suba el... Estoy buscando el otro cofre Debo estar cegato Seguro que Seguro que lo tengo delante del morro No, por aquí ya es otra zona Me voy a salir del chocobo Igual está dentro de algún contenedor Sí, salte, salte A ver si de más abajo vemos más cosas Aquí ya sé que estaba esto Venta, ¿qué pasa? Estoy flipando Mirando también por aquí y por abajo Recovecos estos Por si acá Ahí arriba es que no llego Tío Que la zona no está grande O por lo menos no me parece a mí tan grande Igual puedo subir por alguna otra Estoy mirando estos contenedores por arriba Por si acaso Uy, me tiene A ver, cuando no ven las cosas desde cerca Lo mejor es alejarse A ver, un poquito de mapa No, me parece que haya ningún champiñón Para que pueda subir ni nada Ah, que por aquí también es Joder, tío Loco Yo qué sé Parecía que era solo ese cuadrado ¿A que sí? Vale, vale, culpa mía Un par de botas ágiles Me hemos pillado Parecía que era solo ese cuadradito Esta no es distinta, ¿no? Lo que pasa es que es muy colorida No, es la misma Bueno, ya Pero si tenía el este, ¿no? Caya tú, petrificar ni petricipollas Hombre, ya Vamos O nos tiene televisión Estaba en la televisión Mamá, salgo en la tele Soy así retrasado La verdad ¿Quién inventó ¿Quién inventó el televisor? Fue Jesús Vázquez, ¿no? ¿Quién inventó la televisión, tío? Anda, que si le dijéramos que A Servio para que salga yo Seguro que diría Pues igual La desinvento Bueno, aquí nada más, ¿no? Viaje rápido y ya está Igual la desinvento Y el caso es que Hombre, es raro, ¿no? Tuvo una zona aquí así de Esta zona, de alguna manera Habrá que desbloquear Vale Pero vamos a ir entonces A la Chocobo Party de aquí Sí ¡Hombre! En este caso En el tema de pantalla Siempre Más grande Mejor Eso sí, ¿verdad? Más grande Mejor No, tío, que no Para eso están, ¿no? A ver Si hay o mello Para encontrar Lo de la excavación Yo diría que es ahí abajo, tío Pero La cosa es ¿Me deja mojar? Sí Vale Pero es ahí abajo ¿No? O sea, es más abajo Vale ¡Bien! No hace falta que nos pegamos Nos pegaremos a la salida Ya os aviso Ah, ¿os acordáis de esta zona? Que dije, hombre Esto es muy raro, ¿no? Que haya aquí un huequillo Pues eso Vale, bien Brazalete prodigioso Hermoso y prodigioso Igual este está ahí Al otro lado ¿No? ¡Tiri, ti, ti! Ahí va a decir Tío, va a estar ¿Es del mismo lado? Está por fuera ¿En serio? Vale Hasta aquí ¡Hala! Descubierto, descubrido Uy, mira Aquí hemos roto la La cámara aquí Se mete dentro de la piedra ¿Lo veis? Se ve ahí un poquillo Mira Mira, mira, mira Hemos roto el juego Uy, se ha quedado todo tieso, tú Ahora Vale Mata a ti, tío Tal Y tenemos que ir ahora A la cacería esta ¿No? Sería lo suyo Mmm El tema es que Igual esto se entraba Por aquí o por allá Mmm No tengo ni idea Vamos a intentar Entrar por acá Vea ¿Es aquí? ¿O por aquí? ¿Esto era otra de las De las zonas estas? De churumbeles Vale Y lo tenemos A mano derecha Tenemos lo de la cacería Pero por aquí No tiene pinta ¿No? Y por abajo Pensáis que a lo mejor Tío, aquí no se ve nada No se ve nada Tío Socorro Vamos a ver si por abajo Pero no creo Que por abajo Sea tan Por abajo Parece que entramos Ya por acá ¿No? Bueno Igual por aquí Por la izquierda Veámoslo No 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 Tiene pinta Lo veo por aquí La madre que me parió La de vueltas que das Por esta zona, tío Vamos a ver si por aquí Vamos a volver otra vez Donde estábamos antes, donde los moguris Y a ver que se cuece Vamos Uy, se ha roto algo Ah, por aquí Bueno, ya nada Era un algo de búsqueda Bien, estamos He hecho como parada Choco a Manuel parada ¿No es aquí? Ah, sí Vale, que está corriendo lo suyo Joder, son pequeños cabezones Pero corren, ¿eh? Dale, chicha Venga Es increíble en cada sesión Ocho horas de secundarias Una hora de misión principal Bien Pero bueno, merece la pena Vale, y nos queda una batida de caza Si no me equivoco Oh, ¿qué es esta? Hostia, qué mal rollo, ¿no? Me da a mí que este se me daba Se me daba horrible Uf, me va a meter, ¿no? Fuego, vale Se fatiga tras activar alguna técnica Cuando su barra de vulnerabilidad Este llena Ejecuta dos habilidades de pastadora Para evitar que se recupere Con guardia preventiva Joder, me ha dado, tío En serio Pero, aparte que se fatiga bastante De, lol Me ha dado de lado, tío Vale, puedo dar motocer No, calla ¡Halo! Pero si me estaba bloqueando, tío Ahí, ahí me he equivocado, tío Pensaba que Ahora no Vale, eso es lo que nos decía, ¿no? Eso es Que le interrumpan Bien, inmune Vamos a Eric Coñele Métele ahí Hostia Que no tengo más ataques gordos, tío Joder Qué hijo de puta Se ha quedado puntito, tío Y justo no entra en vulnerabilidad Qué asco, tío De verdad Vaya puta broma, ¿no? Que se cure entero, tío Joder, qué asco A ver A dormir Oiga, esto es lo que me cura No creo, tú Vaya moja Qué voy a hacer Pues Ah, que no me puedo curar Genial Parece que le sube Se va a hacer ahora la movida esa El hijo de puta No se va a Corre Vale Y sale volando, tío Es que No renta, tío Oh, por fin vulnerable, tío Qué cabrón Ya sé que tengo el límite Las 8 horas de secundaria Se acelda Sleepy no Eso también Eso también Eso también Vale, otra batida de caza Ya creo que ya Ok Ok Eh ¿Qué nos queda? Esto Nos quedan tres cosas aquí Dos de protomaterie Vale Vale Las dos de protomaterie ¿Dos de protomaterie? Son cuatro Qué hijo de puta En la zona esta Son cuatro de protomaterie ¿Y por qué no se han activado ya? ¿Será porque tengo que ir a ciertas zonas? ¿Van a estar ahí también? No lo sé Vale Eh Tenemos que ir para acá Eso sí Tengo que hacer aquí el de búsqueda En Xocobo Vale Lo bueno es que este es Girar una esquina Y ya está Todo el resto Si no me equivoco Si damos la vuelta Míralo todos en sus chocobos Por ahí ¡Spring Chocoboil! ¡Bien! Vamos ¿Por qué me empuja, tío, el resto? No me apetece pegarme con nadie Ah, no me dejas Porque como está el puto tonto este Ya ves tú Un brote de soja de mierda Pero bueno Ven aquí Vale Esfera molbol Dios, espero que sea para tener los dientes del molbol La verdad A ver ¿Para dónde es ahora? Que alguien nos diga Va a haber peleas de mierda Así chiquitas todo el pato Vale No, esto es aquí No Es arriba Te odio con toda mi corazón Es horrible Aquí Así No Es al fondo Vale Brazalete de forajidos 2.0 Versión aumentada Ahora con más forajidos Y este Se chocó Y este Como es un esquizofrénico Igual es para allá ¿No? Eh Es ahí Porque se frena Ah, es ahí Vale Pues ya está Una cosa menos Bien Encuentrito Hecho Vale Y la 2 de protomateria Y ya estaría Pero en serio Me parece un poco raro ¿No? Pues será después De De estar aquí ¿No? Viaje rápido Al rocódromo Y voy a decir Al este Al aeródromo O lo que sea Gongaga Air ¿Cómo es? Airstrip Aeródromo de Gongaga De Gungingang Gungingang Va a haber que pegarse Aquí con alguien Aquí vamos a conocer Al Miozid Ah Esto es lo de la Vale Manden una señal De humo Si me necesitan Aerolíneas Potrillo Bronco Uh Lo de Red 13 Cuando veamos su historia Va a ser la hostia Ya lo fue En su día Va a hacer una Fogata Porque no es humo Nero ¿Cómo vamos a ir todos En esa avioneta Tío? ¿Qué qué? Más les vale No meter la historia De Red 13 Por DLC Porque igual Tengo que matar A alguien Y apuñalarles ¿Ves? Es una cosa Que no tiene sentido También te digo O sea Si tienes un videojuego Que es un remake De un videojuego Que eran tres CDs Y ahora tienes El triple de contenido En tres videojuegos No tiene mucho sentido Que tengan DLCs No tiene mucho sentido Vale Mira al puto Vincent Es más joven ¿Dónde está el Vincent Viejo de los cojones? Fumando puros Y facha Nos están jodiendo Estos wok Nos han jodido Lo pido Si conocieras El método De contratación De Square Lo entenderías No tío Que no Yo espero Que el método De contratación De Square Enix Sea Llevar a tu casa No lo voy a decir ¿Quieres contratar El vuelo? Sí Venga No lo voy a decir Me callo Paso 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 No lo voy a decir Es el mismo método De contratación Que llevan para Risto, México Ya está Claro La otra es una Eso es Es rosa el avión Y se veía rojo A la distancia Cid con un avión rosa Definitivamente No la he cambiado Cid tendría que llevar Un avión con la bandera A España No, a mi me flipa El rosa te queda Todo bonito Además Vaya pechito ¿No? De acuerdo No esperaba No esperaba De encontrar A un participante Quiero No esperaba 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 Ah, el de la moto Hermoto Hermotero Eso va a ser Re turbio Va a ser más reciénébil Que nada Esto Lo verás Como si lo hubiese A mi lo que me flipa Es que este tío Ni disimula Lo malo que es Y a nadie le escama Tío A nadie en la historia Dice Oye tío Esto es re malo ¿Sabes? Vamos a matarle Buah, tiene ahí una hueva De porros De 25 pavos Muchísimo Y al pavo le mete En la silla O sea En la silla De quiropráctica Esa o como sea Con pantalones Vaqueros Crédelo Y el Cid Y el Cid otro loco Dime tú Que necesidad tienes De ir entre las montañas De por arriba De por arriba Cojones Para eso está el avión Ah bueno No, vale Vale Te lo compro Vuela abajo Para que Pues los de Sinra Manejan el cielo Lo han dicho Entiendo que a lo mejor Quiere un poco Por eso Porque está haciendo Una misión De él Oh Que lo llevo yo ¿Cómo? Que gire así el mando Todo el rato Ah no Vale Que Lo hago así Bueno Lo hago así Pero no me deja bajar más ¿Sabes? ¿Qué mierda es esta tío? ¿Qué pasa si Sinra Te pilla así volando Por libre Ah Se la suda Realmente no puedes ir A ningún Nah Esto Da igual Puedo estar haciendo así Todo el rato Que la cámara dice Que va a caer Y va a caer ¿Puedo estar en un accidente? Vamos a probarlo No, no Haciendo de tráfico Me ha chido Capítulo 10 ¿Entonces por qué no me dejan Hacer las protomaterias anteriores tío? Conchima Pobre ti Pobre Yuffie Eso sí ¿Cómo? Ahora voy para allá Claro que no he hecho Que no me dejan hacer más De protomaterias Que he hecho dos Y nadie No ha salido el Charlie A decirme La piste La piste La piste La piste La piste Así que No podía Espera, no voy a poder Porque es capítulo 10 Ya no puedo ir para atrás Lo sepas Y la de los castillos Igual Dice Ahora puedes viajar a bordo de la nave Que da su nombre Aerolíneas Podrillo El Podrillo De Zid Highwine Examina la cabina telefónica Ya señales de humo Para que Podrillo Venga volando A recoger al grupo Zid está dispuesto A llevarte al aeródromo De cualquier región Que ya hayas visitado Siempre y cuando Pagues el precio Volar cuesta Zid No va a ser un personaje Playable Y va a ser solo Vale, pues ahora volvemos Sin problema Bueno, otra zona Voy, voy Voy Que seguramente Ahí va a comer Que necesito pillar Energía Ahora vengo Madre mía Si, con la jungla No sé por qué Tío, no me ha salido En este Bueno ¿י ha salido? Ahora Gracias por ver el video. 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 No vaya que mire el mapa. No, no. No ha salido. No, no. 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 No. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Bueno, a ver A ver que coño pasa Honey Anda, que la misión es de Honey ahora, tú Que nos cuente Hey, perfect timing, bro I was actually hoping to As you know, your boy's debt free Figured I'd make the most of my Financial solvency and give the end A total makeover Thing is You short on hands? Ah, if only, my dear, bro Kind of the opposite problem, actually Oh, Johnny, a name thou has Claimed is thine But if thou truly Johnny be Then who pray tell am I? So, yeah It's your classic existential crisis Joder, pues ni idea, Ilya Ya veremos Hombre, pero lo normal es que te salgan las misiones, ¿no? Antes de irte Johnny 2 Habla con Eric Cloud Pues habrá bugueado, tío Tiene dobles como los ninjas You're surprised Imagine how I felt Good day, sir I saw your help wanted at Oh, that's Say, you look awfully familiar Too familiar You look exactly like me No, no, please Stay back No come any closer Ah, ah Ok, esa última parte fue una broma Pero... Esto no tiene nada que ver conmigo Usando mis habilidades de ninja para crear un montón de clones ¿No? ¿No? Acabas que algunos de los managers se han dejado de estar alrededor de alguna manera No, no, creo que que quizás se han multiplicado Ha, ha, ha Quiero decir Nunca he dudado de mis habilidades increíbles Pero incluso no me dijeron que era capaz de hacer eso Pero, hey Vea en el lado blanco Al menos no estás corto Oh, pero sí He enviado a una crew para obtener materiales y no he oído una palabra de ellos Desde luego Acabas que no me refiero en mí O mis demás Yo te pregunto, hermano Tienes que irnos aquí Un Johnny es un hueso que no puede ser tamed ¿Sabes eso? No hay que decir qué tipo de maldito estos malditos pueden causar Quizás deberíamos darnosle una mano Pues nada Habla con los Johnny's en las cataratas Vale O sea, aquí Tenemos alguna zona Bueno Por aquí Hostia ¿Puedo ir con el todoterreno? Aquí en el También La junglilla esta en la selva Cosa más loca, ¿no? Chocobitos Bonicos Mira Las medusas de los cojones Es aquí, ¿no? ¡Honies! 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 me enviaron a ver en ustedes, ayudaron a encontrar materiales. ¡Oh, eso fue bastante inteligente de mí! ¡Nos nadie me conoce mejor que yo mismo! Y toda esta conversación sincronizada es un poco creepy. En realidad ya hemos agarrado todo lo que necesitamos, pero luego salimos a unos fiendes y tuvimos que desplinar para nuestras vidas. Así que, a pesar de que tomaron nuestras cosas por alguna razón, todo debería estar ahí donde nos dejamos. Pensamos que nos ayudará a recuperar todo, ¿no, hermano? Y ellos mientras aquí viéndola venir, oye... Hostia, se han caído esos ocho. Pero... Pero Locati, ¿que dónde coño están? ¿Dónde están? Que no quería subir al Chocó. Pero qué tirolina, tío. Por todas las putas tirolinas del planeta, ¿o qué? Ah, y encima también. Tenía esta zona por... Vamos. No para de hablar. ¿Se está duplicando o qué? Se duplica y todo. La loca. Pues no sé, tío. Entre el bug y... Vamos, entre el bug. Entre que... No han salido unas y otras. Veremos a ver qué pasa con la protomateria. Ah, ahí hay otro cofre, tú. Pero tenía aquí al lado. Son tres. Igual el otro está en el otro lado, ¿no? No creo, no os he visto. En la cascada tampoco. Ah, aquí. O voy a dar un susto ahí. Ah. Vale. Pillamos el Ether y acantilado Aurora completado también. Otra cosita más. No, no, vamos a hacerle 100%. Acto seguido. Se pone a hacer cosas... Innecesarias. La tirolina... La tirolina de la que tal... De la que... De la que me hablan los honeys es esta o... Que hay varias tirolinas por esta zona, tío. Y a ver si va a ser en la puta zona esta. Es que si no... Se recuperan los materiales que se han caído. Es que son subnormales. Es que me dicen... Pero ¿en dónde? ¿En dónde, tío? ¿En dónde? ¿La tirolina de dónde, tío? En ocho tirolinas repartidas por el mapa, ¿no? Siempre en la parte más alta. Lo normal. O sea, se te caen las tiro... Las cosas en la tirolina en la... En la parte alta. Eso no es que... O sea, pues eso no se te han caído. Se te caen cuando vas en la tirolina. Pero ¿se te voy a caer antes de usar la tirolina? Di, las he dejado en las tirolinas. Pues soy retrasado. Ya está, ahí te digo. Ah, ok. Pero jodido cabrón. ¿Dónde es esta puta tirolina? Ahí. ¿Cómo llegamos a esta puta tirolina? Por ahí. Por ahí. O sea, es la parte más alta. Además, es que no tiene ni pie ni cabeza, diría. Bueno, abajo. Donde las tirolinas. ¿Será posible? Claro, esta es la que lleva directamente al... Pero bueno. Pues nada. A buscar las tirolinas. No nos queda otra. Maldita sea, cabrones. Bueno, mal que divertido. Bien. Lo único que buscarlas va a ser un poquito menos divertido, ¿no? ¿No vienen marcadas aquí las tirolinas? Pero cabrón. Bueno, supongo que serán las casetillas y tal. Vamos. Ah, ostia. Tenemos que hacer el... Bueno, mira. Aprovechando que estamos aquí. Podemos hacer el... Las de nivel medio y extra de abdominales. A ver, EF. Claro, una hora buscando tirolinas como un gilipollas. Normal. Y espérate. Y espérate que no nos pase a nosotros. Ni lo dudes. Son ocho, ¿eh? Que no son dos. Es que tiene lo suyo. Bueno. Mira, que hay una. Vale. Allá arriba hay una. Por aquí subimos. Venga. Vale. Tirolina 5 es esta. Ahí veo otra, ¿eh? Por ahí. Y por aquí veo otra. Vale. Ya tenemos la mitad. Por ahí veo otra, ¿no? Me cago en mi puta madre. Que tenemos viaje rápido a las tirolinas. Bien. Vamos a ir a hacer unas abdominales. Ya falta una. Pero vamos a... Primero que estamos aquí al lado. ¡Adominales! ¡Vamos! ¡Borreto, cabrones! Prepárate, me vas a comer la polla. Los iconos de color verde indican que debes mantener el botón L2-R2 pulsado a la vez. ¡Pulsado a la vez! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Pulsado a medias hasta que se viene la... ¿Pulsado a medias? ¡Uh! ¡Básico, intermedio, avanzado! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Oh, ¿no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oh, tóco. Té. ¡Increíd�oso! Ah, a medias A media, me lo han dicho Vamos, Tifa Ah, y empiezo en el E1 porque Me sale la buena Joder, esa Pero tío, hasta el Medio No se queda pillado Increíble Ah, estoy perdido Estoy perdido Pero si entiendo Que lo pulsa hasta medias Se pulsa entero y lo pulso Eso es lo que me ha dicho El este Se cae O sea, me dice Púlsalo a medias Y luego lo pulsas Por lo que he hecho Lo pulso a medias Se carga, lo pulso Y de pronto Ah, y ahora empiezas en el Ah, ahora el este al revés Porque lo sale de apoyo Tío, no estoy loco Tío, no estoy loco, ¿no? Ahora ni siquiera lo he pulsado O sea, ahora Lo he dejado a medias Y ya está ¿Qué hago? Lo pulso a medias Y suelto Es que entonces ¿Por qué dice Lo pulsas a medias Y empujas, tío? Qué absurdo, tío Cuando quieras ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está...? ¡Lo cruzando! ¡Incredible forma! Mira que falso tío al lado No tiene ningún tipo de... Ay, venga Abandonar O me lo explicas o me lo explico Lo voy a leer detenidamente A ver si es que estoy fumando opio O me lo explica detenidamente o... Porque estoy flipando No Ay, no me salía para leer En esquina inferior derecha Ahí todo pequeñito Salía a leer Pues nada, poseen las mismas ¿Alguno sabe? Si me lo podíais decir por el chat Que lo tenga más claro Y luego soltar Ah, soltar y luego pulsar No tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido O sea, es Pulsas a medias Sueltas Pulsas Ay, me he equivocado ahora Y de pronto el hijo de puta va rapidísimo Es el básico Me parto la polla Que es el básico Nivel básico y medio O sea, no tiene ningún tipo de sentido Porque tienes que pulsar a medias Y luego cuando está allá Sueltas y vuelves a pulsar O sea, no es pulsas a medias Y pulsas No Es Sueltas Sueltas y Muy, muy loco Ah, espérate Que igual he hecho el decadete Porque ha hablado a este pibe Y no es el básico Que es esta Ah, no, no He hecho el básico Pero Los iconos de color verde indican Que debes mantener el botón O L2 o R2 pulsado a medias Hasta que se llene la barra Y después pulsarlo del todo Mentira Tienes que soltarlo Y pulsarlo del todo O sea, entonces Si te vas a hacer esto A cagar Tío, loco Pulsalo a medias Suelta y pulsa Dímelo así, coño O sea, es que no te lo pierdas Que no tiene ningún tipo de sentido Que tenga que soltar Que sería pulsar a medias Y cuando estás al final Pulsas O sea, mantienes Ya hasta el fondo del recorrido Haces como la mitad de la esta Pero bueno En fin Cosas Es casi como Tus músculos están cantando Tu boca es tan estómica Sí, mantiense Justo como eso Tengo que perder las palabras Uy, le he de pulsar demasiado rápido Vamos, Cifa Ah, ahora es repeticiones Joder, que hijo de puta Ahora me cambia de pronto Me puede explicar Alguien como se ha hecho Doscientas mil De pronto el tío Si está en intermedio O sea Me he parado una vez Solo, eh Y de pronto el man Se ha hecho Cincuenta y cinco En un momento O sea Pero increíble Y yo iba toda hostia Y de pronto Le he dado antes De que Como no veis el este Como te lo quitan Pero vamos No sé yo Ahora al revés Qué cabronas Qué cabrón Qué cabrón Eso vale Estás tan estómica Sí, manté Estás matando Estás matando Estás matando Eso fue perfecto Oh, me equivoqué Pues he vuelto a perder Hala Tomas por culo Hasta que pillas ritmo Este minijuego Sí que es asqueroso Pero asqueroso Y esto es el intermedio De nuevo El intermedio Este minijuego Sí que es asqueroso Pero asqueroso Vamos Es que el hijo de puta Se para al principio Pero luego ya Pilla carrerilla Y no falla ¿Sabes? Fuera No quiero jugar Lo he hecho tal y como dicen O sea, lo he hecho tal y como tal Del intermedio Y luego el Y luego suelto Y luego aprieto Y de pronto va Y la chavala se rompe Hace No me jodas, tío No, es reintentarlo una vez más Pero vamos Es que te cabrea Te cabrea O sea, te cabrea Ahora lo he hecho rollo Pulse intermedio Suelto Y vuelvo a dar Y ahora de pronto No ha ido Joder, de verdad Eso no está dentro Del este Tío, pero él no tiene que hacer Los putos minijuegos Tío, me quedo loco Y en caso de empate Gana él Porque por si acaso Por si no tiene que haber Un puntito más En el juego Es que el empate encima Le beneficia a la máquina Tío, es que de verdad, tío Además, luego lo de las repeticiones Como el gatillo Te lo ponen un poco más duro Cuando haces lo de la repetición Entonces llega un momento Donde estáis ahí a medias Y es como súper raro, tío Es que casi no puedo hacerlo Tío Qué falso Otra robada, tío No quiero jugar No quiero jugar No quiero jugar No quiero jugar Me estoy cabreando No quiero jugar Otra vez Otra vez lo mismo de antes, tío Otra vez lo mismo de antes, tío Lo pulso a medias, tío No Rindetar, no Rindetar, no Otra vez me la han vuelto a liar, tío Es que me cago en mi puta madre, tío Qué cabreo de mierda, tío Qué asco Es que Mejor lo dejo, me callo Y ya está Ojalá lo vieses, tío Y este es el intermedio Rindetar, no ¿Cómo le botan las zetas, tío? Ningún tipo de sentido Si no lo haces perfecto Si no lo haces perfecto No ganas, eh Hoy tocaba brazo, ¿no? Si no lo haces perfecto Lo prometo que no ganas Recordad que hubo una partida Donde el pibe se hizo treinta y pico Encima, o sea Y si la máquina no quiere, olvídate O sea, donde se hizo treinta y uno Yo no me hago treinta y uno Si es imposible Si te quedas súper pillado, tío Ya verás con este Cinturón de campeón Madre mía Quiero llorar Como si lo viese Pero es que encima no funciona, tío Lo del este Lo dejan ahí súper Súper raro, tío Bueno, súper raro, ¿no? Que si le sale La polla al juego Que no es esto Tifa dice que se cae Y hace mal por el culo No me jodas, tío No, pues ya gana él Ya está Ya gana él Porque ya pilla ritmo Ya pilla ritmo Y no hay quien le pare Es casi como Tus músculos están cantando Just have fun with it Ya, keep it up Increíble form Y me tocan las de pulsar con él Es increíble Todas las que hace, tío Es increíble, tío Es increíble, tío Todas las que hace, tío Si no puedo ir tan rápido, tío Es que encima Con el puto L2 Con el analógico Es imposible, tío ¿Sabes lo que pesa, tío? Hacer esto, tío Con el dedo izquierdo Que yo no lo tengo Tío, ¿qué quieres que te diga? No me toco con el dedo izquierdo Tú, que es imposible, chaval Que tienes que estar ahí Madre mía Que ha hecho 49, tío Es mejor que sea el de pulsar a la mitad Si me toca en ese orden Es imposible Necesito en el otro orden, tío Si acaso Buah Pues nada Pues acabo Que no, que no, que no Ha, show off Keep going Just have fun with it Yeah, keep it up Que tú, mira la diferencia entre pulsar en un lado y en otro Que tú, mira la diferencia entre pulsar en un lado y en otro, eh Increíble form Great form It's almost like Your muscles are singing Yeah, keep it up Where'd that come from? Yeah, keep it up Yeah, keep it up What for? You're killing it Ha, show off Just like that You're crushing it Incredible form Venga, coño Y de pronto el ritmo me baja, tío O sea, estoy llevando el mismo ritmo siempre Y de pronto el ritmo dice que estaba en la mitad de la pulsación No se lo cree O sea, y de pronto él iba follado, tío O sea, literal haciéndolo perfecto Y me ha ganado, tío Se me ha adelantado Y encima me dice que no Que de pronto he ido mucho más rápido Pero si llevaba todo volado Si ya no había más ritmo Desde este lado imposible Ya lo veo Yo creo que lo que voy a hacer es Reintentar todo el rato Hasta que por lo menos salga al lado El sentido este de R1, L1 Ah, lo intento tres veces más Y si no esto lo dejo, tío Bien, por culo Lo de locativos adaptativos No sé si se podrá quitar Es que no lo sé No, pero vamos Desde luego aquí no tiene pinta Es que el hijo de puta Se cae aquí en la primera ¿De dónde se acerrase? ¿De dónde se acerrase? Justo así Si, aparezla ¡Muy bien! 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 Ya vino el robo, tío. Ya vino el robo, tío. Ya vino el robo. Mira dónde estaba la esta, tío. Ya vino el robo. Ya nada, ya sin ritmo ya ninguno. Ahora se para él. Venga, me vas a comer la polla. Joder, por cierto, pueden tardar 5 horas, tío, en devolverme el control. Nada, en esta no tienes que fallar. En esta tiene que ser todo el rato sin fallar. Y yo creo que si más o menos se mantiene, seguramente al final él se cansa y te da ahí un poquito de tregua. Así que... Qué loco, tío. Cada vez que salga en ese sentido, no puedo. O sea, que literal no voy a poder con el dedo. Es que mi dedo izquierdo, en serio, no puedo hacer el pa, 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 así rápido con el gatillo adaptativo ni de coña. Ni de coña. Con nada, con nada. Te podrían, de hecho, dejar elegir sentido, ¿no? Porque es como... A ver si es posible y el RNG nos pone todo el rato ese sentido. A ver si es posible. Van tres seguidas, ¿eh? Tres seguidas. Just have fun with it. Tres seguidas. ¿Verdad? 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 Tres seguidas. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene cojones Socorro Me quiero ir Muchas gracias Barlen ¿Os imagináis haciendo un cosplay De FIFA? Sería la polla Sería la polla la verdad Ay Ay Oye manda el cinturón ese Que seguramente no me vale para nada No me digan más No entiendo O igual no es un este de aquí Por cierto Tenemos un montón de cosas de estas Que no me las estoy poniendo Mira las de forajida A ver A saber Donde era el O a lo mejor es de ataque Hay minijuegos en los Final Fantasy Que son horribles Recuerdo el de Final Fantasy X De coger globos con el Chocobo Yo es que Final Fantasy X no lo jugué Pero sí, sí, sí Hay minijuegos Y este para mí es uno de ellos Igual Ni idea, eh Ni idea Pero vamos A mí este es horrible, tío Qué mal lo he pasado, macho Vale, vamos a pillar el de Bueno, brazales Parece ser que tenemos Dieciocho brazales de forajido Porque son los más mejores Ah, no Hostia Defensa mágica Mucho menos, eh Ya, pero tiene para una materia más A uno, pero cocodrílica Sí Y bueno De hecho puedo ponerle cocodrílica Si no a malas Pero vale No, venga Aquí Y hay una que es hastada A ver Es la última Defensa mágica Más 11 Defensa física Menos 13 Ah, ella lleva el forajido Sí Vale Es Yuffie La que lleva Lleva megalopulsera Que le puedo llevar Sí Pero la hastada es peor Cambio Menos 21 Coño No Esta es solo la cocodrílica Vale Pues si me puedo pillar otra Y ahora he fortificado Bueno, pues a este sí que le viene bien forajido Bueno, sí Sí, prácticamente sí Además tiene empamazo materias Eso sí Uf, pero ha sido horrible, eh Grige La madre que me parió, tío Tendría que haber Ya, eso sí Tiene que ser un Cosplay panoramico Vale Ah, que tengo movidas de arma Ojo, hace un montón que no toco esto Debe ser, eh Sí Vale, vamos a ver qué más le ponemos Críticos por habilidad Aumentan un 10% La probabilidad de un crítico O una habilidad del arma Vale Me gusta Además las armas tiran Eh, materia de tu arma En este caso no Materia de tu habilidad tampoco Materia de guardia Reluce un poco el daño recibido Gracias a la guardia Y rellena un poco la barra de BTC Mmm Yo es que siempre intento hacer parries Con lo cual igual me interesa menos Eh Materia de suerte Creo que antes sí que llevaba Ahora no llevo Materia robusta Fortalecedora Vamos a meter fortalecedora, tío Sí, ¿por qué no? Vamos a meterle fortalecedora A Eris que la metemos Entiendan Entiendan lo que quiero decir La metemos Petrio también Sí, vamos a meterle Petrio también Creo que se puede resultar Barreto Barreto no lleva autoarma ya Sí, Barreto lleva autoarma Pero auto habilidad No No, auto habilidad No lleva auto habilidad Ahora sí que la lleva Vale Tifa Tifa No se lleva cura A ver Electro Ah, bueno Un momento ¿Y por qué llevas tú electroeólica? Pero Hija mía No, hombre, no Claro Claro que es que no la subimos Esa Esa hay que llevarla Con los que siempre llevemos De Titus Disipa Barret Tío, ¿dónde coño? Está la de Cura ¿Me le ha pasado o qué? Eléctrica Curación No tengo más curaciones Ah, vale Vale Si he dicho que es electroeólica Pues me pongo eléctrica Vale Y esto es tóxica Análisis Pero esta es la de análisis del cloud No, pero cloud ya la lleva A ver Vale Vale, entonces ¿Le quitamos la fortalecedora? Sí Le quito la fortalecedora Y le doy la electroeólica Pa, 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 pa Electroeólica Vale Entonces Aero y electro Vale Cura, revitalia Piro y hielo Vale, y tiene todas Ah, sí, sí Seguro que nos queda Algún minijuego Más desesperante No lo dudes No lo dudes Estoy convencido Vale, todas esas están bien A ver, espera un momento Vamos a ver si Me han dado en algún momento Algún arma Y por casualidad No esto No, no Vale Vale, me hago por un amarillo Lo único que no esto Pero no sé Qué estamos utilizando Ay, pero que todavía Todavía os quedáis con Por aquí Con cositas Yo qué sé Tío, metéis Ni a mí un momento Y la que sea Tío, por aquí No te lo imagino Supresor Reduce un 50% La duración de los efectos Perjudiciales Yo qué sé Si es que ya llega un punto Tío, en el que Eh, un momento Yuffie Aquí Y tú también has subido ya Daño Por rayo Eh Tifa, tío La madre que me parió Vale, Tifa Importante 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 Tifa que sí que lo utilizamos Y demás Merma defensa No, anticoraza No me interesa Supresora Ah, bueno La podemos poner autoarma No, autoarma y habilidad Pero autoarma La habilidad del arma Y auto habilidad Entonces qué diferencia Permite usar automáticamente La habilidad personal del personaje Incluyendo técnicas secretas O sea, pero Claro, pero auto habilidad de Aeris No me interesa Porque es la de teletransportarse No Ah, pero esta es la del arma Vale, entiendo Entiendo, entiendo, entiendo Entonces, pues bueno Autoarma me puede interesar Ay, pero que esto es Tifa Para Tifa sí que me interesa auto habilidad Ah, pero Solo tengo una de auto habilidad Vale De momento no Pero Materia unísono Tiene una barra de los demás Uh, está guapa Materia de guardia Potenciadora Eh Materia de la suerte Materia de la suerte Mimamente Total Vale Y en esta Curación otorgada 10 Prisa mágica Aumenta un poco tal Prolonga la duración De los estados beneficiosos Recibidos en un 25% Speed to in the mall Eh Estamos Estamos, 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 estamos Vi, 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 vi Perfecto Vale Viaje rápido Viaje rápido Hemos dicho que Al sur La tirolina Que me queda Aquí Vamos Cállate Eh No Esta tirolina está pillada Porque no me la ha marcado aquí Ah, bueno, sí Me la marca aquí Como material escogido Dos Tres Cuatro No, por aquí ya no vamos A lo mejor me falta realmente Una puta tirolina Que ni siquiera he descubierto Es justo la que me falta Hmm Será por aquí Puede ser, ¿no? Me extraña, pero Esa sí que la tengo Salta, chico Debe ser justo que hay una tirolina Que no hemos hecho Y es la que nos puede faltar Me habéis dicho cal sur, pero Voy a decir Igual está en el otro lado No, pues si está La hemos pillado ya Esta sí que está pillada Dos Cuatro Cinco Seis Siete Aquí A lo mejor Sí Hay una tirolina Que no hemos pillado, tío Así que hay que buscarla Vale Tardo menos en chocó Pero Esa 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 sí que la he pillado Es esa Así que picas en el cerebro A un conejo, tío Vale, pues Pues me voy a pasar un ratito Buscando la tirolina, ¿verdad? Tiene toda la pinta Sí, porque estas están pilladas Creo que ha sido Ilian, ¿no? El que me ha dicho Está al sur Por aquí ya es que nos cambiamos De Vionilla y todo, ¿no? Lo de las tirolinas Que me falta una Que no encuentro Creo que has dicho Al sur, ¿no? He dicho antes Está en la montaña Al lado de la playa Aquí Claro Es que hay En la playa Es de izquierda a derecha O aquí ¿Dónde el cofre? Aquí 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 Aquí, 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 aquí Arriba Sí Y esta, ¿por qué no la tengo yo, tío? Ni siquiera la he visitado O sea, aquí, ¿no? Vale Ok No nos dejan Sí Vamos, voy a viajar rápido Pues menos mal, ¿eh? Si no hubiese estado un ratito Tomad Corred Y dejadme en paz, ¿eh? Vamos Puto Johnny Algo encontrado No hace falta que entregues todas A lo mejor Porque te ponen tres estrellas Honestamente, no nos recuerden ¿Has hecho eso, ¿verdad? Nuestro hermano es un corte de hueco Creo que debemos Deberíamos volver a nuestro palacio Como, como, por el mar Lo que significa Que nuestro trabajo aquí Está terminado ¿Verdad? Bueno, desde que te has preguntado Un par de otros Johnnies Seguimos a buscar partes Para arreglar el cofre Espera ¿Hay más de ti? Sí Y espero que realmente Pueden usar tu salud Creo que están dirigidos A una de esas oldes Republic era Factories Díganle Johnny Dice Hola Es una cosa que hacemos La puta madre que le parió Aquí Vamos Y menos mal Que ya hemos estado Que puedo hacer viajes rápidos Los Johnny's Me tienen hasta la polla Vamos A ver Y todos que les encontremos cosas Tío ¿Qué? No, no, no 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 Entonces pensamos, ¿por qué no lo hacemos nosotros mismos? Entonces, para hacerlo, estamos procurando un chip de transmutación de transmutación. ¿Tenemos suerte? Si, esperad que tuvieramos un chocobo al mismo tiempo. Vale, la voy a dos. ¡Sup! Estamos buscando instrucciones sobre cómo se roba. Y si encuentras uno de esos chips, espérate de que se transmutas de su mismo. ¿Están intentando darnos más trabajo? ¡Los hiciste lo mejor! Exacto. Nosotros hacemos todo y vosotros nada, ¿no? Eso es. Pero aquí no estuve Aquí no estuve yo buscando ya Ah, que la tengo ya, ¿no? La pillé ya Claro, digo, si yo aquí ya estuve buscando O la fabriqué Claro, dije, esto hay que fabricarlo, no sé para qué Pero habrá que hacerlo Eso es Menos mal También lo tenemos Menos mal Vamos Ha dicho la corona del Kingstonberry este Y también la tenemos La buena, además Acordaos Os acordáis que se cayó la corona y quise robarle a él y no la corona Porque yo soy así A ver, amigo, ¿dónde estamos? ¿Aquí? ¿No vas a hacer hacer así? La una y la mala, sí, tenemos las dos Además Pues la primera no tenía robo ¿Es una mirada? No puedo creer que estás aquí, hermano Sí, estoy aquí Me tampoco Bueno, estoy feliz que estás Y pensé que el rey de Tomberry King Daría... Pero es, uh... En algún lugar ahí Vale ¿Ves? Ya destronamos al rey Tomberry, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas al rey Tomberry King ¿Por nosotros? Gracias, hermano ¿Entonces dónde está el crown? Gracias, hermano ¿Darle? Ah, ¿le puedes dar la dañada? No, hombre, no, la ventaja Si yo no la quiero para nada Eh, se cae ahí ¿Qué pasa? ¿Qué va? Si yo vivo en Kuwait ¿No has visto la stack del...? No te enteras, tío ¿Tu trabajo va a estar en full display? Man, no puedo esperar Para ver el look en mi face Voy a llevar a este bebé Venga a ser seguro Si te acuerdas cuando tengas la oportunidad Estoy seguro Que uno de ellos Tendrá algo muy bonito Esperándote para ti Vale Vale, ya podemos ir a ver a Honey Más Honey Sabéis que el Johnny también se le llama a los Pussies, ¿no? ¿Sois conscientes? Y el Johnny Por eso cada vez que oigo Johnny me hace mucha gracia Porque soy un simple Claro No 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 Uy Ya no sé conducirlo He perdido el toque Eh, vale Dios, es horrible Sigue siendo horrible, eh Era horrible antes y sigue siendo horrible Vamos De luna al diez ¿Cómo dirías Que es de insufrible el videojuego O sea, el minijuego de las abdominales? Comparándolo con el del remake Esa es la pregunta Y yo te diría diez a todos Siendo diez lo más horrible del mundo Sí, así es Ah, es verdad Puedes decir al Johnny Que no hay Ah, es verdad All of me made it And it sounds like I really put you through the ringer Sorry about No biggie So, what now? Want me to poop them? What? No, not yet We're in the middle of renovating And I'm gonna need all my hands on deck to finish At the end of the day I want to be able to say I remodeled this place all by myself Right, Johnnies? Yeah, bro Yeah, bro El más mejor El más mejor va a ser Espérate, Kaisit Que igual se nos ha bugueado Las misiones de protomateria Y no es ni media coña, tú ¿Os imagináis ocho como yo? Joder Dios mío Qué asco Está guapo Está guapo, está guapo El Johnny Me gusta Pinta bien No pinta mal A ver, está hecho de bambú Vale Lo cual es una puta mierda Pero Mejor que nada es So, ¿qué piensas, bro? ¿Qué piensas, bro? Oye, pero si desaparecen, que pasan, mueren como tal? Dejan de existir Dejan de existir, ¿no? Es un poco loco, ¿no? Ahora que todas las renovaciones son completas Dejan de existir, ¿no? Dejan de existir? Dejan de existir, ¿no? Dejan de existir, ¿no? Dejan de existir, ¿no? Dejan de existir, ¿no? Una carta de los jonnys La carta de los jonnys Ah, o sea, que vamos a tener que darle recompensas Ya, soy siete, Johnny, lo ha dicho Siete, Johnny, serio Dice, ayuda a Johnny a decorar el vista mar de Johnny Reuniendo artículos de coleccionista Para exponer en el hotel A lo largo de tu viaje Encontrarás juegos que regalan artículos de coleccionista por ganar Pero ese no es el único modo de obtenerlos Reúne todos los que puedas Para completar la colección de Johnny Una vez consigas un artículo nuevo Se añadirá automáticamente a la exposición El icono se mostrará con cada adquisición Consulta la lista de dos Para ver pistas sobre la adquisición de cada artículo Entre otros datos Claro, como no hice esta misión Claro, había piezas que yo decía ¿Y esto, tío? Ah, y esto me dejará cogerlo cuando esté Cuando esté todo hecho A ver, consultar colección Alopante libre Es un cartelito de Johnny, tío Un chibi Todos los hombres de Rufus El desfile El servicio de su majestad Piratas del Medina La maldición del barco Esta cabeza no se rompe Con el balón en las patas Toma Ah, las de... Pero bueno La diosa de los abdominales Que la acabamos de ganar, ¿eh? A todo gas El club del combate 3D Guardián desde el espacio sideral Chocobo ganador El bronce Pero claro, nos quedan las de... Mayor rango Chocodil Furia en el desierto Madre mía Vamos a dar una... De 0 a héroe Hostia, ese nos falta uno ¿Os acordáis? El play arch El punto de acceso Es verdad La del birrueda Stamp Boom Chocobo Ay, Chocobo Qué mono Y Chocobo grande Bueno, Chocobo gordo El caete espacial El... La dada El jeep bike Las cartas sobre la mesa La dada del soldado Bah, como molan, tío Los muñequitos así, ¿eh? Son la polla Por el amor del público ¿Verdad? Se lo compré También Un desfile para... En fin Vale Voy a ir al baño, tíos Voy a ir al baño De acuerdo Y voy a ir a dejar Las cositas y demás Y ahora vamos a ver Si podemos hacerlo De las protomaterias, tío A ver si Nos ha rompido Que ya es lo que faltaba, tío Por aquí no sé Si hay algo más A ver Por acá Claro Y las del desierto De los castilios Tenemos que hacerlas, tío Porque no nos han saltado todavía ¿Y esto? ¿Y por qué me sale así lo del aeródromo? ¿Por qué es esta región? Esta es la nueva Ah, ¿por qué también conecta por el otro lado o qué? ¿Pablito te ayuda? Menudo cabrón el Pablito Pero vamos, sí Tenemos que venir aquí ¿Puedo venir en un viaje rápido? No me deja No, tío O sea, tengo sí o sí que ir en vuelo Vale, pues ahora venimos Venga, 32, 88 Ahora vengo, tío Voy a ir al baño y demás, ¿vale? Dejo unos minutos de public Y vemos a ver qué pasa Con lo de las protomaterias Mínimo Venga Digo, tío Unusual pieces aquí I heard they got some unusual pieces here 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 I heard they got some unusual pieces I heard they got some unusual pieces here all right I heard they got some unusual pieces A ver Entonces 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 ¿Tengo que ir al helipuerto? Entiendo que sí, ¿no? Tío, ¿por qué no me dejas Ir a alguno de estos sitios? ¿No era por aquí? Yo tengo que darle al indicador Para hacer el viaje rápido Es aquí, ¿no? Tengo que hacerlo así, desde ahí Vale, vale, vale Pues lo que tenemos que hacer, yo creo Chocobac Es ver al niño mierda este Igual lo que tenemos que hacer son las Los retos Que sí Que no me digas más Ah, mira, este tiene un Tiene una materia de autoarma por 30 Ah, todavía tengo que hacer cosas en Corel Vale Vamos, a lo mejor son los simuladores de combate Cuando terminemos los que sean abiertos y tal Igual no sale para los de las protomaterias Que si no Eh... ¿Cómo? La siguiente es Neo Bajamut Nos puede partir en 18 Ahora mismo Claro, sin bajarla de nivel ni nada Miedo me da ¿Y este? A ver Extermina el Mentalis en primer lugar Derrota al enemigo secreto de la región de Junon Analiza 14-14 de Gongaga Materia de Aprendizaje Vamos Este va a estar Va a estar curioso, eh Con el Mentalis O sea ¿Qué tal vas en el game? Muy bien Haciendo un montón de cosillas y tal Y estamos a puntito de avanzar Se supone ahora En Princess y demás Entiendo O eso creo Vale, de momento Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Con los rayos psíquicos Vale, tengo una duda Vale, los tengo todos estudiados, ¿no? Sí Acierta con habilidades sincronizadas Vale, en este caso Hay que Eh, loco ¿Qué está pasando? Vivo por y para el Focus, eh Puta madre que me parió Se han huido, ¿no? I'll show you what I can do You'll see Vale ¿Quieres dejar un poquito a...? Vale, Barret Metele un poquito de... Disparo e Ignio Hay un daño de reducción a Eris El Zorras Vale, me la suda, me la suda Vale, entonces Ahora aprovechamos Eh Es increíble Justo cuando le voy a hacer la combinada Vale Esto no tiene puestos de arma Es increíble Necesito que Glove le meta No te creo No te creo No te creo, que justo, tío Vale No te creo, que justo, tío Está hecho ya Hasta punto de matarnos con el puto ataque ese que tiene en área, tío El objetivo que era es terminal mental y sin qué En tiempo, a lo mejor En primer lugar ¿Qué dices, tío? Pero que tienes dos bichos O sea, tienes a dos personajes que no atacan donde tú quieras siempre Madre mía Eh... Vamos a intentarlo Encima los otros molestando todo el rato Claro, de gratis Claro Vale, creo que se lo he cortado, ¿no? ¿El rayo se quita? Sí Me ha hecho la puta cárcel esa Claro, que mientras que el otro me ataca, tío Ah, se ha encargado de Eris Qué guay, tío De tirón, además, ¿eh? No ha habido ni... No ha habido ni... Vamos Mi pregunta es ¿Está muerto el otro bicho también? Vale, ya está O sea Tengo que volver a empezar, ¿ya? No sé cómo el otro bicho se ha muerto ya Pero vamos a ver Ya está Ya hemos fracasado, tío Hay que reiniciar What the fuck, tío Pero, ¿cómo lo hacemos, tronco? Es que el problema es que los bichos se van a poner entre medias Y tienen muchísima menos vida Con lo cual van a... Y el otro problema El otro problema es que no estoy yo solo jugando ¿Sabes? No es solo yo controlo a Cloudy y ya está Sino que el resto van a estar disparando Y el problema es que Muchas veces no disparan al Mentalis O sea, es un tema de... O sea, ¿estás poniendo un reto? Es que no tiene sentido, tío O sea, que esté poniendo un reto sobre los hombros de la IA O sea, es la IA poniendo un reto sobre sus propios hombros O coaccionado bajo la misma No tiene sentido Es que no tiene sentido O sea, yo no he matado al pavo ese ¿Sabes? Sí, es muy avanzada, sí Sí Tan avanzada que si podía... Si pudiese la reventaba a palos O la avanzada que es... ¡Qué asata linda! A ver, loco ¿Qué me estás haciendo, tío? El puto... De verdad, el puto marcador de objetivos Es que me tiene hasta la fe De verdad No me voy a cansar del puto marcador de objetivos Uf, de verdad, ¿eh? ¿Cómo funciona? Como el puto culo, tío ¿Qué coño haces, tío? Que no dispares Es que... Encima se pone a disparar al... Es que, tío Es que... Mira a Cloud Pero es que se van corriendo a pegar a los otros, tío ¿Qué hago, mi puta madre? ¿Queréis dejar de disparar a esa gente, tío? Creo que se la ha cargado ya A ver ¿Puedo... ¿Puedo combatir yo solo esta pelea? Va a ser horrible Pero aquí es todo el rato... O sea No es... No es pegarte contra tres enemigos Es pegarte contra cinco ¿Sabes? O sea, es literal pegarte contra cinco Es te pegas contra los tres Y contra tus compañeros Que no hagan lo que no tienen que hacer Claro, tienes que ir tú solo Eso es Qué hijo de puta Sí, sí, no me queda otra Pero claro, voy a recibir por todos lados O sea, ya os aviso Y además este tío Que hay que hacerle conjunto Y tiene una habilidad Que me deja cero Encima los otros Se ponen ahí de... Es que... Me tienen hasta la polla Cambiéndome lo de los objetivos, tío Pero aquí Esto va a ser Ni algo, tío Literalmente imposible Me ha cargado ya No, todavía no Me ha dado Me ha dado yéndose Me ha dado haciendo el TP Estoy muerto Es que quiero curarme Pero... O sea Los esquivas Y no se pierden Dan la vuelta Hasta que te dan Espero que... Espero que vengáis Dispuestos a divertiros Estoy pensando que lo mejor Lo mejor que puedo hacer Es Yuffie, tío Y no es ni media cuenta Tío, de verdad Si estás en el like Joder, chaval Vaya Vaya Vaya, vaya, vaya Abuso Vale, tengo una duda, tío Claro, pero el problema es Tal y si me quedo Y me quedo quieto Es increíble como O sea, me pueden pegar Todo lo que quieran Y más, tío Tengo que pegar a alguien, tío Casi que quiero curar Nada, estoy muerto No Fer 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 Que no puedo matar A los pequeños Que tengo que matar Primero al grande Si esto me lo hago Con la polla El problema es que No puedo matar A los pequeños O sea Si no, no habría problema Si el problema es que Tienes que matar A los grandes Primero Claro Y Les voy a intentar Meter sueño Pero la La movida Es que además Les mete sueño Muerte anunciada Pero si es que Espérate que se matan ellos solos Les meto sueño Pero se quedan ahí en medio Y si les golpeo Entre medias No lo ves De verdad Lo del marcaje De objetivos Creo que es lo peor Que he visto en mi puta vida De videojuegos O sea En mi puta vida En serio Y no es ni media coña Igual me tengo que poner Morfeo a todos Pero no pegues a ese Que suplicio No le ha valido No le ha entrado No le ha entrado No le ha entrado No le ha entrado Ah Le he hecho mutis Guay Se ha le hecho mutis No le he hecho morfeo Pa' golpearme No falla ni nada La verdad es que Cura yo también Y esto es una mofa Ese ataque Lo tengo que Es que lo tengo que tanquear Tío Que no me cambies en este Me cago en el otro Insufrible este Siete mil de daño Siete mil de daño Siete mil de daño Siete mil de daño Veo una única manera Ponerme A Eris y yo Y a ver si Ella Como no pega mucho No se los mata Pero ya Sin más O con Yuffie Desde a tomar por culo Y No sé Y rezar Es este Flip ¿Ves? Ahora pongo a dormir A este Bien Vale El problema es Ven aquí Que no haga magia Tío No Vale A Eris Necesito Y se queda Gilipollas Con el puto Mentalis De mierda Joder Loco Tío Tío Es que la habilidad Esa Tío Que te deja Cinco minutos Y me mete Siete mil de daño Tío Es que de verdad Es absurdo Tío Esto es para hacértelo a nivel 50 Y meterle Y meterle seis hostias Y ya está No tiene ningún tipo De vista O sea Que no te los puedas cargar Que la I haga lo que le salga De la polla Y demás La de tus compañeros Si les dejase petrificados Contaría Si Tú Ve a pegarle a quien te salga De la polla Es increíble Así me tira el rayo Mira ahora a Eris Ahora a Eris En Narnia Sin hacer nada Es que te tienes que atraer Es increíble Estoy muerto Se han cargado a Eris Tío Mira con mi puta vida ¿Te has cargado a uno de ellos A Eris? Vale A Eris tampoco puede Ella sola Sal de aquí Anda Eh Abandonar Yo mi duda es ¿Petrificar contará Cómo eliminar? Además me hace gracia Porque si leís el desafío Pone Que se debe afrontar Con tres personajes De tu elección O sea Si me lo hago solo Con Cloud No me No me contaría Imagínate Entiendo que la habilidad de descarga La habilidad de descarga Tiene que ser Tiene que ser Tochísima No Es número de miembros ¿Ves? Ahí pone Hasta tres No que los tengas que utilizar Es que Tío Y no me dejas cambiar Nada de mi personaje Antes de O sea Tengo que salir de la simulación Para cambiar cosas del personaje Esto está súper mal hecho Tío A nivel de diseño Es horrible O sea Si yo quiero cambiar Alguna estrategia Alguna herramienta Algún arma O alguna armadura Y tal Tengo que salirme de aquí Volver a entrar a mi este Luego volver a hablar Con el Clayteste O el Cheito Como su puto llame Y Está súper mal hecho Tío Ponme aquí un apartado Para poder cambiar las cosas Del personaje No tiene sentido Tío Es que no sé ni cómo Plantearlo A plantear con Cloud Pero vamos Es que es un 3 para 1 Tío Demasiado focus Y encima Los bichos esos Tienen la movida De que me pillan Es que es imposible ¿No me veis? Sí ¿Por qué no lo haces ya? Joder Tío Pero tío De verdad Qué diseño de mierda Qué diseño de mierda Tío Le cambia el focus Cuando le sale la polla Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Tío Ya sé qué tengo que hacer Es que es imposible Tú fíjate Pero el tema es Casi no puedo estar Tío Constantemente No No ataques a ese Tío Imagínate Tiene que estar así Todo el rato Sí Ve Ve girando Es que es un cabrón Tío O sea Se va yendo para atrás Os dais cuenta Se va yendo para atrás Va a estar siguiéndome el orbe ¿Ves? Hasta Hasta el infinito Y más allá ¿No? Es que es una cosa loca Tío Y el electro plus Tío No hay quien me Tío Ni un puto soul Tío Ni un puto soul Te marca esta mierda Tío Pero la verdad es que no puedes hacer nada Tío Tienes que estar todo el rato Gastando en Voy a intentar hacer una cosa Voy a irme para atrás Porque es que encima Para probar las cosas que yo quiero hacer Tengo que salirme de la puta interfaz de esto De verdad Es que no hay por Son cosas que parecen gilipolleces Tío A mí me matan por dentro Tío Cada vez que veo Que tengo que ver una cosa así Tío Que veo que un videojuego No tiene en cuenta algo tan obvio Me mata Tío Ahora tengo que entrar en equipamiento Yo meterme aquí Cambiar las materias que yo vea A ver si funciona o no Y entonces volver a meterme En el puto menú de la misión Elegir otra vez el personaje Volver a meter Y entonces Si va bien bien Pero si no Vuelvo a salirme Me salgo otra vez del grupo Me vuelvo a meter en mi menú Me vuelvo a meter en mis De verdad tío Y es como Tronco Tengo que ir a Japón Tío Square Enix A explicarle un par de cosas Tío Si es absurdo Si usas piedras Sobre los bichos pequeños Y justo antes de matar al gordo Usas aguja de ojo Con los pequeños Claro El tema es Si yo los petrifico Eso cuenta como eliminados Claro Luego podrías utilizar aguja ¿No? Con ellos Me parece una locura Aún así ¿Eh? No Lo que voy a hacer es Meterme Eh Materia a todos Bueno Es materia aria ¿No? Claro Es que no tengo No hay Claro Es que es área Ya veo Reduce su potencial A 45 Y rezar porque pilla Más de uno Claro Pero el problema Es que si los No tiene ningún tipo de sentido Oye te iba a decir Digo Si los Pero es que si los duermo A todos Se van a dormir O sea Si es por área Van a estar en la misma zona Y en cuanto ataque a uno Cotoclo ¿Sabes? Por lo menos con Claw De nuevo Pero tengo yo Petrificar ¿Qué es eso otra? No Esto es Petria Que es Sismo Morfeo Mutis Locura Esta es la que tengo La tengo en Mutis Y si puedo poner Mutis Y que por lo menos No tiren Pero claro Durante un rato Igual tengo que probar A ponerme barreras Mágicas Y toda esa mierda O sea Tomármelo como muy técnico Es que si no En la temporada Está paro Ya pero esa es ¿Dónde era tío? Esa la tenía con alguien ¿No? Tengo un cacao mental De la hostia Temporal ¿No? Claro Pero no tengo paro Tío No tengo paro Literal Tengo freno Tengo freno Claro Es que todavía no la tengo Al nivel 3 Tío Nah eso Hacerlo por cabezonería Chocándote 18 veces Y en algún momento Alguna caerá O O no veo yo Vamos a analizar Al pibe Para ver Qué tipo de ataques A ver si me puedo poner Algún tipo de Y bajarlo al mínimo Tío Es que si no O sea El daño que me hagan Porque es que encima No es que más allá De la estrategia Que he estado haciendo No veo Posibilidades ¿Eh? Crítico Crítico Eficacia Crítico De arma Daño de críticos Fénix No Si es que encima No puedo ni invocar Porque como me salgo Una invocación Y le meto a uno O Haciendole el límite A uno O sea Si le hago el límite Al este Y le doy Y doy al otro Me lo cargo Me quiero matar Tú imagínate Que te dirás 20 minutos Para matarlos Charlie Te metió un puñetazo En el pecho Tío Te lo prometo Te quieres callar La puta boca Y dejarme hablar contigo Tío El problema es que Es imposible Tío O sea Y que no pueda ir En grupo Me parece una Me parece una chaladura Tío Que no puede ir En grupo Tío Ah Todo esto Sorpresa Nivel auto Nivel auto Es que esto Es que esto es una locura Tío Es que no tiene ningún tipo De sentido Te lo prometo No tiene ningún tipo De sentido Tío Voy a ver Voy a hacerle un análisis Bueno Voy a ver en análisis El tipo de bichos Que son A ver si puedo ponerle Si acaso El tipo de ataque A un personaje Y que si les ataca Les cure Tío Es que lo veo Es la única manera que veo ¿Sabes? Por lo menos A ver si hay algo Que haga que les cure Igual no llevamos Una sorpresa Pero con lo demás ¿No? Es un logro esquizofrénico Tío Aquí me tengo que ir Para atrás del tiro Bueno Primero Munidad Al cofrecito ese Que Dice Puedo una cuenta atrás Ejecutarás Grito Desgarrador Uníson Ahí te tienes que ir Pero como Dios No hay modo De causarle fatiga Lo de una estrategia Es acabar con estos seres Uno por uno Antes de que active La habilidad Es horrible Y encima este Donde le hacen fatiga Son habilidades Sincronizadas ¿Sabes? Wow Que reto de mierda Tío Joder chaval Mira que Mira que Angulo Ahora me tengo que alejar Es que no me queda otra Es que no me queda Chizos Joder chaval Y me casca a todos Joder No Es que encima Cuando el pavo Bueno Bueno No 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 ¡Suscríbete! ¡Qué rápido es eso, tío! ¡Joder, con el puto Electro, tío! Es que lo tira... Lo tira desde Narnia, tío. El puto Electro. Nada, me pilló. Justo me pilla tirando una magia, tío. Cuidado que ese tiene grito, ¿eh? Tengo que curarme yo, tío. Es que no me he quedado... ¡Joder, chaval! ¡Nah, me quedo sin PMs, tío! ¡Me quedo sin PMs! ¡Vamos a probar eso de nuevo! ¡Ah, tiene que ser con un personaje! Tiene que ser con un personaje que ataque desde lejos. Nada más. ¡Ja! O sea, si se va... ¿Qué os parece? Es que no puedo. You're out of luck. Vete, vaya... It's all... It's all... It's all... It's all... It's all... It's not looking good. You're out of luck. descarga mental que tiene un radio gigante tiene radio infinito descarga mental ¿qué os parece? 3.000 y pico radio radio así de grande radio así de grande ¿qué pasa? ¿qué tal? o me pongo con un grupo y me pongo a controlar a todos para que estén todo el puto rato atacándole a él y no a los bichos o o me parece imposible a ver ahora en un uno para uno puedo pero claro son muy molestones tío y tengo que estar gastando magias y no sé si habrá algo para absorber PMs de los enemigos o algo así porque si no voy a intentar controlar a los tres a la vez todo el puto rato pero claro eso conlleva no es que mira tío es que que no coño que al grande tío que al grande tío lo llevas otro igual que no tío que a este que no tío que no guau cagaste o sea no no puedo estar de niñero que va tío no porque das al pequeño porque eres retrasado es que no tiene otro nombre se van a cargar a al puto Claude no coño no no Claude un momento vale ya está es imposible es imposible lo de los abdominales lo acabamos de hacer nosotros y casi me he querido matar vale con equipo no se puede con equipo no se puede porque no puedes controlar a tres putos niños pequeños o sea no puedes no puedes porque se van a poner a atacar a los otros y entonces olvídate entonces de hecho es que parece que los bichos esos cuando hacen lo del agarre directamente se se mueren sabes te hacen un 100-0 y fuera y ellos se mueren también o sea que tiene que ser en un 1 para 1 la movida es no sé lo único que se me ocurre es Yuffie tirándole todo el puto rato al mismo el este vamos a probar yo que sé por risas no tengo pasa que con con Yuffie no tengo curas no creo por probar vamos a probar de hecho tengo que tener cuidado porque con Yuffie tengo una habilidad que daño reducido me voy a estar pegando todo el rato con lo del ninjutsu eléctrico y le va peor claro es que no le quiero hacer ningún tipo de magia tío madre mía desde ahí llegas cómeme la polla tío sin sufrir hoy es el día de verdad hoy es el día en el que este juego me está dando auténtico puto asco pero asco de verdad o sea un asco pero pero insano mira que me quedo así ¿no? y a gastar me va atacando mientras mago el escudo ya me ha pillado ya pero no te da la sensación o sea no pero si el problema no es el nivel claro o sea tú dices bueno cuando traigas paro y haces el sabes y haces el truco porque el nivel del reto es automático o sea yo puedo venir a nivel 100 y estos pagos se pondrán a nivel 100 ¿sabes? es que encima de verdad me parece una auténtica absurdez o sea me parece una auténtica locura tío una auténtica locura o sea una auténtica locura el caso es que con Cloud no ha estado mal pero es que la partida que tengo que hacer con Cloud es absurda o sea es que tengo que estar así todo en un combate feo de cojones tío Alejándome metiéndoles aparte es que no tengo no tengo PM suficientes ni de coña para estar todo el rato así no sé me parece muy loco tío en serio estoy todavía intentando comprender cómo es posible que pongan este reto de mierda de esta manera tío es que es insufrible que aún siendo otros personajes tronco pero es que te meten a los más putos tontos del lugar tío encima te ponen a este spameando ataques mágicos nos levantamos Cloud nos levantamos cinco días para levantarte me jodas me ha quitado toda la vida no sé ni cómo tú ah por cierto eso sí cada vez que este tío se va el autoapuntado a Narnia es que tío mira que ataque ah me ha hecho el grito vale estoy muerto ves porque el problema es que estos tentáculos cuando hacen inmolación se acabó los tentáculos cuando hacen inmolación cotoglo no sé cómo blandearlo ah y aguja no se puede utilizar es verdad si no se puede utilizar objetos en estos retos es que encima es que es verdad que no me acordaba pero tío de verdad si no me atacasen igual me daba tiempo sabes no le doy ya está luego el área que tiene lo del grito pesca me he salido parece que a lo mejor no tal pero me he salido porque ya está ya estaba muerto o sea porque cuando te haces lo del grito el personaje se queda no os exagero igual son 20 segundos sin moverse o sea con lo cual que por cierto esto es muerte anunciada es que tardan 2 segundos tú así o sea qué pedazo de tru de cacho de de adagio bien bien has visto como se acerca al otro que al otro es increíble no me ha dado los gritos de mi lado joder mira que le he dado a es que le quiero hacer parry tío tío que no me deja hacerle el apuntado a él eh lol que coño con que coño me ha dado nada que coño creo que de hecho el pavo da con sus ataques a los otros joder, ese lo tengo que dar el problema es que cuando haga lo del ataque del área además me voy a curar hoy y van a hacer el grito es que si le doy ahora le mato al otro no 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 me tienen rodeado tío madre mía no me lo digas vamos a salir al lado no 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 pero muévete tío no 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 eh qué pasa Oscar Y después de media hora Es que es como una batalla De verdad, es como lo peor de los souls Este combate O sea, es literalmente como lo peor de los souls ¿Sabes? Me gustaría dejarle vulnerable En algún momento, tío Pero es que no veo el momento, macho He llegado a un punto ya en el que no paran No paran Solo veo hostias, tío La pura habilidad de rigor, tío No, desde luego aprender voy a aprender Pero todo lo puedo y más Son más rápido, tío Hijo de puta Qué rango tiene Y lo del electro Lo del electro es De verdad, ¿eh? Lo del electro es Debo poner morfeo en área, tío Voy a poner morfeo en área En algún momento y ya está Y por lo menos Eso todavía no lo tengo terminado, tío Le has dado, ¿verdad? Cómo no Se increíble Me va a matar, tío Sin querer Joder Qué hijo de puta Es que cuando están cerca los otros No puedo No puedo jugármela, tío Ay, madre mía Qué de broma eso Electro, electro plus Electro plus Electro plus Ah, que me ha vuelto a tirar otro Hijo de puta Ya se amanece No te pillo, ¿verdad? Es increíble Me pillo con el grito Ya está ¿Sabes qué pasa? Que cuando veo que es un reto, tío Más O sea Rollo prácticamente imposible Lo que me apetece es Rollo No, no, no Vamos a por ello, tío O sea, es como me pones un muro Y digo no Y además Es un muro que No, lo voy a untar de aceite El muro ¿Sabes? Vamos a hacer una cosa Tierra ¿Sabes? Es un muro y está Y yo digo Vale Ok Me parece bien Vamos a ver quién es más ¿Sabes? Vamos a ver quién es más chulo Pero claro El problema es el problema A ver Vale Tú por un lado Barrera Materia elemental No Vamos a poner en área Vamos a ver qué tal va con el área A ver si Si por lo menos me ahorro maná Por lo menos Pues no digo yo que no Eh A ver que me pierdo ¿Dónde es lo del puto área? Aquí Vale Materia análisis Ahora me da un poco igual Oh mira Prolonga Esta estaría muy bien También Si pusiera esto En un ¿Sabes? En dormir Pues entonces prolongaría Un 25% Con lo cual dormirían más Lo cual no está mal Tampoco Restablece vitalidad En un 30% Oh El chakra Vale Chakra me viene muy bien Tío Me puedo curar con chakra Si acaso Vale Vamos a ver solo con este cambio El tema es que no me pillen Tío El problema es ese Que tiene que estar todo el rato durmiendo Que el pavo este tenga Una frase de despedida Tío De 10 segundos Y no puedas hablar con él ¿Qué es tío? ¿Cómo se llama eso? Se llama cabronazo Vamos Podría haberme preparado aún más A lo mejor pensando otras cositas Y todo eso Seguramente que sí Pero Yo que sé Es que igual Con Petrio No Pero es que Con Petrio Entiendo que contará como muerto El problema es que no tenemos Si tuviese Petrio Por lo menos lo podría probar Porque igual es eso El truco es ese ¿Sabes? Pero es que no le tenemos Ah ya Bueno Me da igual Me distraiga Ya pero Ahora ya Es increíble tío No me ha atacado hasta que Pero tío Bueno Es que ya están con grito desgarrador Tío Qué cosa más loca No tiene sentido No tiene sentido Grande ese fuente Muchas gracias por la sub No tiene sentido No tiene sentido El área que tiene tío Es que no tiene Ningún tipo de sentido Tío A ver Puedo Puedo poner tres personajes No Pero es que no puedo Pero cuando hagan grito desgarrador Los bichos estos Tengo que asegurar De que les meto sueño Para que no vayan a A atacar a mi compa ¿Sabes? Pero claro Si hacemos eso Yo diría ir dos compañeros Solo No tres Ir con Aeris Si acaso Pero tengo que estar De un pendiente Que se te va la olla ¿Sabes? No porque aquí Se ponen los tres Joder Ya rayo psíquico Ya del tirón Me ha quitado El ataque Está bien No me quitas El ataque del tirín Ay Tengo lo del este No lo he probado Tío Hombre cuando subís en el área Claro Joder tío Es que de verdad Es que parece que está Detalle meado tío Es que hago el ataque duro tío Y me meten electros De Narnia tío Está muy cerca Ya están con el puto grito Desgarrador de los cojones No sé si me da tiempo Ya están con electro Es que claro Te meten el puto electro Ahí ahora no tengo Vamos Si no les metería ahí No les he podido No les he podido dormir Tío En ningún momento Al final no he podido probar Tío Un rollo Cuando estaban Cuando estaban separados Era cuando tenía para dar Y claro Cuando me lo gastaba Se juntaban A veces que la máquina Te prometo tío Que parece No sé El ser más inteligente Del planeta Entiendo que es casualidad ¿Ves? ¿Qué hacemos? Has venido He despertado a tu bomba También dura mucho menos El dormir Mira Qué radio tiene O sea Que el radio Que el radio De electro Sea infinito Tío Qué nombre tiene Que el radio D Y ¿Qué? Tía De courtyard El problema es que ya empieza la mierda esta. No le doy, tío. Venga, coño. Y me dan, tío. Aquí si te pegan, te tendrían que quitarle la mierda esta. ¿Habéis visto hasta cuánto dura, tío? Dura hasta que te cojan, tío. Dura hasta que te cojan, tío. Es increíble. Ah, bueno, supresora con eléctrico. Claro, porque... Sí, eso sí. Eso sí. Ya, pero el problema es que... Bueno, pero solo supresora. Vamos a ver. Segunda opción. Pero de nuevo, el problema es... Ah, ¿habrá alguna mierda que evite... Que yo me quede... Que yo me quede en... Parado? Porque esa es la clave de este combate, ¿eh? Si hay algo que permite que no me quede... Eh... Agilipollado. ¿Sabes? Esta materia elemental, pero claro, materia elemental me metería electro en los ataques y le haría mucho menos daño. Eso no me ayuda. Me reduce su potencia en un 45. Reduce en un 50 los estados perjudiciales. Esa es supresora. Con materias tóxicas, desellado temporal, mortíferas, pétreas, toxicopétreas, potencia de ataque, potencia de defensa, merma ataque y diembra de defensa. Son compatibles, además. Pero... Claro, si la tuviera al máximo, ¿no? Reduciría al 100%. Ya, pero es que lo que me hacen de quedarme así en babia... No sé si cuenta como... ¿Sabes? Como movida temporal. Es que no lo sé. Porque es completamente estúpido. Disforción vital... Ahorro mágico. Por eso está bien para meterle en morfeo y tal. También. Si no, malas. Y que te gastes. Pero es un 15. Claro. No la tengo más. Y esta prolonga y potencia. Tengo que venir con... Todo esto, tío, súper... Ah, es que esta tiene la buena. La del chakra buena. Que me mete el 40%, tú. Del daño sufrido. Bueno, yo la tengo el 30, la que he estado utilizando. Tampoco era gran cosa. Permite, me pongo rezo. Y hago la oración yo. Si yo... Si yo... Esto hay que probarlo. Vamos a transmutar algún puto bicho de estos. Contará. Por probar, no perdemos nada. A ver si va a contar y... Cuidado, eh. Dale. Contará como muerto, seguramente. Pero... Hay que probar. Luego vamos a salir aquí aprendiendo, pero como Dios. Qué reto de mierda, tío. O sea, le he matado la primera vez y he dicho, ah, easy. Y de pronto, ah, no, que no lo he hecho. Que el reto no está hecho. Vale, ahora lo que tengo que hacer es pegar a los bichos. O sea, no al bicho grande, no. A los pequeños, que les jodan. Además les voy a pegar una rabia de que flipas. Pero con verdadera rabia, ¿no? Se lo digo, eh. Joder, puto. Aún así me calza el electro, eh. No te lo pierdas, eh. Es increíble. Vale, creéis que ya estará... No, grito. Me cago en mi puta madre. El puto grito de los cojones. Mirad el tiempo que se queda, eh. Ah, que no te liberas. Que no te liberas. Que es para siempre. Que es para siempre lo del grito. O sea, lo habéis visto, eh. Es increíble. No, es habilidad, ¿no? Metamorfosis. Resiste metamorfosis, tío. Hijo de puta. Qué hijo de puta, tío. Es que de verdad, tío. Es que te tienes que reír, tío. Te tienes que reír. Sí, tengo mínimo de 10. Creo. Bueno, antes lo tenía, aunque últimamente con alerta suena cualquiera. Pero, ¿por qué? Uf, es que estoy... Uf, de verdad, eh. Os pido perdón porque estoy en el... Estoy en estado de anímico... Estoy en estado anímico ahora mismo de... De verdad, eh. O sea, me puedes preguntar por el tiempo y sentarme mal, tío. Me lo noto mazo. Me lo noto mazo, tío. Cuando estoy tan al límite... Uf. En serio, eh. De que me dices hola y digo... Hola, ¿de qué? A ver. Ya, Iliam, pero... Bueno, vamos a probarlo. Pero, de nuevo, que con lo de la materia elemental... También yo ataco en eléctrico. Me hacen menos daño, yo hago menos daño. Por no decir prácticamente nada, a lo mejor. ¿Sabes? Entonces, pues bueno. Si la pelea ya es larga de por sí, eso puede ser la risa, ¿no? ¿No? Pues, joder, tío. Pues yo cuando leo las putas descripciones... Es la sensación que me dan. Pero bueno. A ver. Dice, con materia asignia tal... Inflige un 8% de daño adicional del elemento vinculado. Os reduce a la mitad del daño. Ah, si es en el brazal me protege solo. No atacas. Ah, vale. Ya, pero... Ahí no viene nada. O sea, me refiero. Ya, ya. Ah, bueno, sí. Vale, pone arma. Vale. Ahora entiendo. Joder, su puta madre. Vale, vale, vale. Fallo mío. Fallo mío, fallo mío. Vale, entonces... Ya, quieras o no... Vale, me lo pongo en... Electro-aéreo, ¿no? Y entonces tanto aéreo como electro me hacen menos. A ver, es un 8, ¿eh? O sea, quiero decir... Tampoco espero... Pero bueno. Mejor que nada es... Y la supresora. Vamos a ver. ¿No? ¿Cómo que rele? También. No pienso releer más. Estoy hasta la polla. Nivel 1 al 50%. Sí, está la polla de leer. Me lo dices y ya está. Y tardo menos. Vamos. Chadli, de verdad, tío. Te reventaba la puta cabeza. Ojalá poderme follar al puto programador, tío, que te hizo. Tres putas líneas de texto para poder entrar al menú, tío. Y si le doy al círculo me salgo y me vuelves a meter otros 15 minutos de conversación. Qué menda, tío. De verdad, ¿eh? La puta IA, tío. Estos patólogos que... No, es que la IA es el futuro, de verdad. Sí, el futuro es que vaya a reventarte la puta cabeza, tío, con un bate de béisbol. Y que te explote el cerebro. Vamos. Que no le hagas él. ¿Qué tiempo ya estás? Que no, tío. Que no me interesas. Es increíble. Encima... Ya están con los gritos. Joder. Con los gritos milagritos. Me encantaría. Ya, pero ahora no lo tengo en área, Morfeo. Pero bueno. Mirad, es refilón, tío. Estoy con el este. Nada, nada. Que os dejéis de líos. Que esto no cuenta para su presora, ¿vale? ¿Ya os ha quedado claro? No se ha quedado claro a todos, ¿vale? Esto no cuenta como su presora. Ya está. O sea, porque ya habéis visto. O sea, si antes, cuando me lo han hecho y no me han atacado, nos hemos tirado medio minuto o 20 segundos fácil, sin poder movernos, es que ahora no va a ser distinto. O sea, es que si me mete en un puto grito, se acabó. Se terminó. Claro, claro. El tema es ese, Krije. Claro, que hacen el... Que se inmolan. O sea, me pillan. Se inmolan y me matan, además. O sea, que es que no tiene un término medio. Es como... Que no tiene término... Es que es... Es absurdo. De verdad, es absurdo este combate. Estoy convencido de que tiene la mayoría... Vamos. A toda la puta comunidad del juego, tío, que esté... Que se haya intentado meter... Que alguna habrá que se la haya hecho. Los tendrá bailando, el puto reto este. Les tendrá literalmente bailando, tío, porque no tiene sentido, pero para nada. Es que, tío... Me pongo a pensar a ver qué coño puedo hacer, tío. Y demás, ¿eh? Esta, si la tuviera mejorada... No estaría mal, pero... Tampoco se les puede transmutar, tío. Tirori... Hombre, esto dentro de lo que cabe... Vamos a ponernos más vida, ¿no? Tengo más de estos. Da igual, si es que me... Si me cogen... Me quitan tres mil y pico, creo que es. ¿Sabes? O sea, tres mil y pico... No, creo que eran siete mil y pico. Puedo añadirme todos los que quiera de estos y más. O sea, es que no tiene sentido, además, la movida esa, ¿eh? Aumentar los PM máximos. Vamos a meternos... Un aumento de PMs máximos. Y voy a utilizar más... Voy a intentar dormirles, tío. Tengo que estar durmiéndoles todo el rato, tío. A ver si... A ver si llego a dejarle vulnerable en algún momento. De nuevo, a lo mejor hay una opción ya es ponerme el resto de personajes y cuando hagan lo de inmolación, lo del grito, estar atentos para dormirles en ese momento, ¿sabes? Es con Cloud. Oh, y si hago mal los parrides, ya olvídate. No me lo digáis. ¿Estáis a puntito? De hacerme... que me he quitado morfeo que no me he quitado piro y eléctrico que me he quitado morfeo doy vueltas de campana de verdad doy vueltas de campana doy vueltas de campana ¿a dónde vas? me quitan bastante menos este no, porque este va por magia normal y corriendo mira, grito, ya empiezan con los grititos mira que área tiene lo del grito es increíble es increíblemente absurdo y pueden estar spameándolo todo el puto rato porque son dos además ah, claro mira ese ya está, ya me han pillado a ver cuánto me quitan, eh atentos 6.000 6.700 la duda es porque esta es la duda que yo tengo si yo subo de niveles y tengo más de 6.700 de vida como es en nivel automático no me quitarán 6.000 puede ser que me quiten 9.000 y lo que os decía antes tío, tenemos que cada vez que tenga que cambiar de materia ahora me he equivocado, ¿no? pues cada vez que tenga que cambiar de materia tengo que ir al al este no sé si me cuenta todo lo que estoy haciendo si me está contando para el rollo para experiencia de materias por lo menos oye, porque igual podemos subir así la de sellado, ¿no? bueno, la de sellado esta es la que estoy utilizando yo y locura yo quiero creer que locura puede ser que haga que se enfrenten entre ellos claro, el problema de hacer eso es literal que se lo cargue ¿sabes? ponérselo a uno que lo haga y barrera está a punto de subir si barrera me sube es que se puede yo sé que en algún momento voy a poder no sé si hoy mañana o pasado qué reto, tío vamos a probar dos de nuevo tengo que estar muy pendiente a los bichos ¿vale? a los bichos pequeños joder no, pero es que el problema es que le quitas toda la vida, tío ¿te quieres ponerle a este puto objetivo, tío? bueno encima luego cuando le tengo que hacer el parry no me lo no se lo mete, tío por nada ya la ha matado ¿ves? le tengo que dormir a ese man claro, todo esto sin ver es lo único que puedo hacer ¿eh? ah, vale genial eh, Sevilla pero claro si me pillan a mí si pillan a Claude sin que Barrett tenga nada para poder reventarles durante un ratito cotoclo ¿sabes? es que es estar de puto niñero, tío es literalmente estar de puto niñero tío, ¿quieres? estamos todos pegados estamos todos pegados a Rob pegado nada, pero es que luego se lo carga el otro si no así ¿no? a la vez te quedó aún es que ¡haz! ¡haz! ¡haz de pierna! ¡haz! 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 Mira eso ¿Ves lo que te digo? Ahora tengo que hacer morfeo a este man Ah, espérate No, es que da igual Es que va el otro, tío Es que son dos, claro Que no puede ser uno Son dos a él No, no se puede Hay que matar primero al grande ¿Vale, Villa? Y pasa lo que acabáis de ver Si los bichos pequeñitos Hacen el grito en área Y te pillan Acaban contigo O sea, acaban con el que pillen Claro, el problema es que Cuando hacen eso Porque aún lo entendería Si hacen eso y ellos no mueren Pero es que ellos mueren, tío ¿Sabes? Es que encima mueren Con lo cual Fantasía Se aceptan estrategias No, pero si es lo que estoy haciendo Arc Ah, bueno Por cierto, tiene un electro Que como veis Solo tiene Toda la pantalla de rango Es algo que siempre Esta puta cámara, tío Daño reducido, amigos Joder, chaval Joder, y me dan dos veces El mismo El mismo ataque, tío ¿Veis? Ya empiezan el grito de agarrado ¿Lo veis? Ya está el grito de agarrado Mira que área Y ahora este se pone a tirar Cosas desde lejos Y los otros a buscarme desde cerca Porque es que encima lo peor es eso ¿Qué? Ya está el grito de agarrado Ah, que me dan No me atraques aquí No tienes que atacar Ah, que no he llegado al límite Ah, no se ha hablado Que el otro tiene además un ataque Ah, no se ha hablado al límite Ah, no se ha hablado al límite Ah, no se ha hablado al límite Bien Joder Es que no se queda en un sitio en condiciones Sé que tengo el límite Ese ataque Soy incapaz, tío Y este electro Que no hay tu tía Y me ha pillado el grito No me he dado ni cuenta, tío Es increíble No se puede No se puede, tío Esta ha sido la vez O una de las veces que mejor El problema es que Todo se resume a que en algún momento Entres en el área del ataque eléctrico Vamos, el ataque ese que te deja así Que no tiene ni medio sentido Porque es que encima Encima dura demasiado, tío Es que No sabe por qué Si Durase un poquillo O bueno No sabe por qué No sabe por qué No sabe por qué Te prometo que es como un soul, eh Ahora mismo esto Joder, me da el puto rayo, tío Joder, me da el puto rayo, tío Qué raro que se ponga Es que eso es durísimo, eh Ya sé que El límite me lo tengo que guardar A ver si acaso Ahora la descarga mental Es que es buenísimo Porque Ahora La descarga mental esa que veis Es un ataque en área Que quita tres mil y pico Tengo que hacerle el límite A ver si Con un poquito de suerte Se lo quito Madre mía Uf, no me ha pillado de milagro Sonido de jomera Sonido de jomera Sonido de jomera telequinesis no tengo ni idea de que hace eso es lo que hace ¿me pilla? descarga mental hostia esto es lo que no puedo yo ah ni siquiera le mata a eso madre mía pues no me ha dado de milagro que no puedo tío me están tirando electro también ponte para atrás no me jodas el radio exterior de el radio exterior es que tío que área más absurda tío de ataque tío estaba ahí ya a punto de dejarlo vulnerable tío que área más absurda tío que área más absurda que área más absurda de ataque tío de descarga de la descarga de eso sí que puedo protegerme cómo funciona a ver si me pongo en guardia ya está cómo que te pones en la piedra qué rocas ah de las que tira vale la descarga de él vale que puta roca me está hablando esto y ahora no me ha llegado me flipa tío de verdad no yo me he confundido con el otro es que tío mira eso se aleja tío me voy así me llegó a pillar y él de verdad no paran no paran no paran y no tiene ningún tipo de sentido tío tengo que alejarme todo el puto rápido es que no puedo ni combatir medianamente se acabó he estado muy cerca antes hay que medir súper bien todo a veces que te ataca antes a veces que te ataca después macho sí tira ya putas magias tío ah que atacan que les suda la polla que yo les haga un ataque fuerte joder lo que me parece la hostia es que tarden nada y menos en hacer ya el puto grito tío de verdad eso es lo que me parece la puta polla y cada vez tío mira eso tío no hacen más que spamear la puta mierda esa tío pero no le des un golpe de mierda y ya un golpe de mierda y le he quitado el el grito es que es increíble y luego esto le sube nada que no le des con la magia tío con el es que le mete con el aéreo tío porque justo hago el círculo ¿sabes? no se puede vivir corriendo todo el puto rato no se puede vivir aún así me lo tira vale aquí estás posicionado como el puto orto ah que es que me ha tirado el otro es que no puedo pero me quieres poner el hijo de puta este un momentito pues nada ahora el juego también decide ya 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 increíble ahora el juego también decide ahora el videojuego también decide que le he enchufado a quien le salga de la polla joder pues no no íbamos mal pero solo puedo entender una cosa y es que justo cuando le he hecho el ataque el mentalis ha hecho el teleport pero nos ha pasado con otros enemigos que si corren yo le sigo haciendo ese ataque y entonces no le doy pero esto de que auto ya 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 pero esto de que hago un auto targeting al enemigo que le salga de la polla ¿por qué no funciona al revés? ¿me explico? o sea en este caso si funciona así porque le sale la polla del juego me parece muy loco me parece muy muy loco nada repetirlo porque porque así lo ha querido la puta máquina otra vez es increíble esto tendría que ser que te deje que no tengas que le puedas matar el segundo ¿sabes? se me acuerdo tío porque no sé si me como es un incordio tío ah y aún así me da bueno es que no sé si es el electro de ellos o el electro del otro ahora si es el electro del otro es que es estar todo el puto rato es estar todo el puto rato así y bueno lo del electro que es y luego lo del electro también que tiene un margen cero prácticamente de esquiva me he ido por si no os habéis dado cuenta porque me ha hecho el grito y ya está KO o sea el grito cuando te hacen el grito no hay ni que dudar ¿vale? porque no son 5 segundos es que es algo que todavía no entiendo te hagan el grito que sean 5 segundos ¿vale? ok es que no puedo tío si se quedan ahí oye ¿qué tal va este ejercicio? de problema voy a sufrir la estima luego que no tengan cooldown para ellos nunca tío me toca la polla que se te va la onda vale otra vez el grito grito tiene un área muy grande y luego lo pueden estar tirando cada 5 segundos que tengan un cooldowncito tío es que no puede ser o sea no me puedes poner una puta habilidad que sea 100-0 y con un bicho que no tenga cooldown vamos no me jodas de verdad están diseñados de la peor manera tío es que literal este es el peor combate lo sé lo sé soy consciente y soy un cabezón pero me toca la polla que no pueda porque alguien mira ya me tira el electro del tirón es increíble espera que me va a tirar otro me está tirando otro un electro bueno me ha dado porque lo he esquivado he tenido suerte con el timing crees que me da tiempo antes de que haga el grito ven aquí tienes que venir aquí si no lo puedo es increíble eso también mira tío se echa para atrás tío es que se va en la dirección en la que están los otros es que el hijo de puta se va increíble me dan para que me quede me dan para que me quede jodido y me haga el ya vienen pura y ese ataque que ha hecho a nadie me quedo sin PMs no 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 Están todo el rato grito desgarrado, grito desgarrado. Estamos súper mal posicionados porque el otro, este man está aquí. El puto Electro en ese momento, tía. Vale, me quedo sin materia. Joder, y no lo hago bien el parrón, tío. ¡Suscríbete! Y aquí me quedo a vivir aquí Mientras los otros me hacen el grito Claro tío, eso es lo que no tiene sentido In extremis, tío Es que loco, y sin vida Ah, te lo comes también cuando hago la habilidad Me como el ataque No tengo lo del chakra Estoy muerto ya Ah, que tiene el electro, claro Se me ha olvidado ¿Qué pasa Sara? ¿Qué tal? Mira, tenía él otra vez el límite Vale Con una gestión buena Bueno, con una gestión buena no Con una gestión perfecta Bueno, si me da tiempo a meterle dos límites y tal Es una movida Es una movida Es una movida Es una movida porque Por PMs Por Posibilidades Por Es todo Es todo atraparse ¿Sabes? Es una movida 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 Los electros Sus putos ataques básicos Y lo rápido Que tardan O sea, lo poco que tardan Mira, ya está Ya está Madre La cuenta atrás es absurda Tío La La recompensa Seguro que es la habilidad Más mierda de todo el juego Seguro Seguro Es Es una puta habilidad De bicho Seguro Seguro que es chupapajas O algo así Y es que se la pones Y red 13 Se Se chupa la pinga En medio del ¿Sabes? Me cago en mi puta madre Tío Lo de los rayos Tío Que cuando entras en su área Te hace eso ¿Qué nombre tiene, tío? Sí Métela a quien quieras Claro Como ha desaparecido Pues no le metes a él Sí Cámbiame el target Total ¿A quién le importa, no? Espérate que están a puntito ya De hacer muerte súbita Es increíble Es que no tiene timing No tiene timing perfecto Para hacer esa mierda No te vayas Me ha llegado a dar, tío Qué área de mierda, 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 tío Cómo va a tener de área El ataque ese, tío Que te deja KO, tío Más de medio O sea Media cancha, tío Cómo, tío Cómo, tío Cómo, tío Cómo va a tener Esa puta área, tío Creo que tengo mutis ¿Mutis dura más? Vamos a ver si mutis dura más Tío Me encantaría que mutis durara Cinco minutos Joder Es que le hago el parry Y me tira el Y me tira Es que Verdad, tío A ver Cállate, tío Que tiene mutis Ah, vale O sea Tira como la habilidad Pero no la tira Cómo que grito Desgarrador, tío ¿Y el mutis? Claro Pero me Pero me dejan Pero me acojonan Ah, no Ah, no Que le suda la polla El mutis Vale O sea Que no vale para nada Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo No veo nada Pero... Ah, vale El puto el extra Llega ahí A darme Aún así Tira la magia No creas tú No te eches para allá Tío Es que es un hijo de puta Que no viene, tío Ya, doy al otro Joder, mira que ahora Lo estoy haciendo de puta madre Mira que ahora Lo estoy haciendo bien Tío Tío, eso no consigo, tío Esto es una cagada Esto es una cagada Esto es una cagada Es increíble Cinco días Es increíble Es increíble No tiene una suerte No sé ni cómo Me meten el electro Y me como todos los ataques Es que, tío Cómeme la porra Y ahora viene a muerte A por mí, ¿sabes? No No se levanta Me vuelve a hacer el grito Oye 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 So much for being mercenary Wow 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 KNFC como si fuera LOL, tío Wow ¿Cuánto ha sido eso? Me fliparía poner un cronómetro Me fliparía poner un cronómetro Y decir Cloud ha estado sin moverse Un minuto diez O cuarenta segundos Increíble 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 ¿Me han hecho cuánto? ¿Me han podido hacer Tres o cuatro veces el grito, no? Yo creo Fácil Increíble, tío Qué cadenas de ataques, tío Ah, que es que a ello no le da O lo que sea Vale, empieza el festival ya, ¿eh? Casi me da Ah, que me ha... Joder O sea, me estaba defendiendo de uno Y ya me estaba atacando con el otro Y es que ahora este tío se pone... Claro Con el puto maná infinito ¿Sabes? Tanto el mundo tiene maná infinito, tío Le hago un dios Pero yo cuando hago eso Le sube un poco la... La barra A ver Atrás Atrás Si se quedan ahí atrás Me parece de puta madre, ¿eh? No va a ocurrir, ¿verdad? ¿Por qué coño se irá para atrás, tío? No va a ocurrir, ¿verdad? No va a ocurrir, ¿verdad? Casi ya no vio No va a ocurrir, ¿verdad? Me pilla aquí, tío Es que, pero no puede ser que esté Yo Ahí, tan fino, tío O sea, tan justo Que yo no soy un pro, coño Están posicionados horribles, tío Hijo de puta Y me clava el rayo, tío Espérate Porque me tengo que curar ¿Qué me han dado, tío? Joder Me tengo que curar, tío Me tengo que curar como sea, tío Ahora ya no me van a dejar hacer nada, tío Me van a estar atosigando aquí como cabrones No te pongas en medio Madre mía, que casi me lo cargo Ataca ya, por favor Pero vale Madre mía No me da tiempo Es que no No es que me dé tiempo Sino que no tengo vida, tío No tengo A ver No 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 te acerques a esos No 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 Vamos, tío No te vayas Estoy fatal aquí, eh No, invocaciones no puedo invocar Se los carga Mira ese que poquita vida tiene, además Uf Necesito que venga, tío Que no se pegue ahí, por favor No le doy, ¿no? No hay prisa Just like that, ¿ok? Que ahora son seis gritando y a él al primer Y además cada uno tiene un orden Lo mejor es que hay uno que se ha quedado a esto de vida, ¿eh? Descarga mental Es el ataque que hemos pillado De verdad O descarga mental es el mejor puto ataque del juego O si no Y a ver, es que cuando he visto que tenía el límite Digo, le tengo que clavar el límite Ya me da igual todo, tío Uf, me estoy meando y todo Tengo que ir al baño, tío Estaba tan concentrado Vale, ahora ya solo toca Ahora ya solo toca disfrutar Porque estas peleas ya son de disfrutar Madre mía La una y media La liada, ¿eh? La liada No he puesto a dormir al Pokémon Ni nada Bueno, ahora vengo No tardo Voy a... Voy a ir al baño Uf, qué cabreo, tío Bueno, pero no lo hemos hecho, tío Soy un puto cabezón Sí Pero no lo hemos hecho La puta batalla Como si fuera un soul, tío De verdad, ¿eh? Horrible, ¿eh? Ahora va y se... Explota el... ¿Eh? Se jode el... Se crashea o lo que sea Y no guarda Ahora vengo Se jode el... 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, me mataba a algunos del equipo y ya está. No sabía que era con las... Oye, ¿estas ranas? Estas no las conocemos. Vamos a intentar analizarlas ahora. Bueno, no sé si tengo el análisis. Ah, no tengo análisis. Ah, ahora tengo que volver a poner las... Las movidas tal y como estaban, tío. Estos son gordos, tío. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Es que no tengo análisis. A ver, podemos volver a enfrentarnos a ellos. A ver, podemos volver a enfrentarnos a ellos. Pero, coño, esas son las cosas. Pero, coño, esas son las cosas que molaría. Pero, coño, esas son las cosas que molaría. No sé si el análisis te lo dice, ¿eh? Igual sí. Y estoy yo, ¿sabes? Y peco yo de... Pero aquí la puta clave, prácticamente, es que no nos hagan... Es que no nos conviertan en ran. Oh, hijo de puta, él. Tú sí que quedas quieto. Dios. Ay, podía haberle hecho el ataque que quita tanto. Vale, ese tío se va a poner en emboscada ya. Perfecto. ¡Hala! ¡No me ha contado! Sé que te vas a poner en emboscada otra vez. ¡Oh! Justo. Tío, se pone en emboscada pero no entran fatiga, el hijo de puta. Vale. Claro, pero cuando haces análisis... O sea, lo que no tiene sentido es que... No lo sé, ¿eh? Pero si tienes una herramienta de análisis y le haces un análisis a un enemigo que no te diga su ataque, golpe mental, tal, no sé qué, no sé cuánto, se puede esquivar detrás de objetos. Punto. Ya está. ¿Sabes? Yo creo, ¿no? No creo que sea la última locura lo que estoy proponiendo. Vale, voy a terminar de hacerme estas. No, es que igual puedo hacer análisis a otros enemigos, tío. Joder, qué interfaz de mierda, tío. O sea, lo del tema de las materias, tío, de que tenga que entrar aquí me parece, tío, cáncer. En serio, ¿eh? Es horrible. Eh... Vitalidad máxima, hasta me viene bien, pero bueno. ¿Qué teníamos aquí? Es que yo no me acuerdo. Teníamos análisis. Y... Pues que ni me acuerdo. Bueno, esto lo puedo dejar elemental y electroeólica, la puedo dejar. Está bastante bien. Y Eteria es para los de... Ah, bueno, que me aumentan los PM máximos. Me ha venido bien, ¿eh? Casi que me lo voy a dejar, aunque sea con Cloud, pero me lo dejo. Sí, está bien. Vea. ¿En qué momento decidieron...? Tío, te imagínate que hay algo que tienes que hacer muchas veces repetidamente. Si ese muchas veces repetidamente dura 10 segundos, es mortal. O sea, mortal. O sea, la conversación de este chaval no puede ser tres frases, de verdad. Parece una gilipollez. Me parece bien que la primera vez que le ves, o cuando lleva mucho tiempo sin verle, te diga, te suelte algo del lugar. Pero cada vez que tengo que hablar con él, me diga... Manana, sé que no sé cuánto. Taranana. Taranana. O sea, eso. Encima. Mal implementado con lo del tema de que no puedo hacer mejoras ni cambios en su propio menú. Es horrible. Claro. Es literalmente... Quieres curar a tus Pokémon. Muchas gracias por curar a tus Pokémon en el centro, tal, no sé que no sé cuánto, y tú ahí. ¿Qué me estás diciendo...? Es literalmente eso. Eso es. Que... Pero... Esa mierda creo que es de primero de diseño, ¿eh? De verdad, ¿eh? Joder, ya se pone en sustento el hijo de puta. Esta planta no la hemos visto nunca. Grande. Pero temo mucho... El gol. Vale, daño reducido. Ahí le podía haber hecho un parry, pero... Daño reducido. Toma. Toma daño reducido por la puta. Vamos. Vamos a explicar. ¿Sí? No, tío. No pasa nada. No llego a darle, tío. Créetelo. Eh... Venga, va. Sí. Creo que esto será... Bueno, es que no tengo... Es que no tengo fuego, pero... Gonaeris. No tengo hielo. Tengo hielitos, que están torribos. Ya estoy súper contento, tío. En serio, no sabes hasta qué punto, ¿eh? Soy un hombre nuevo, tío. Oye, ¿este man? Sí, los tengo a todos. Vale. Con el puto Níscalo, ¿no? La vida que tiene. Vale, vamos a acabar primero con esto. Chicos, ¿qué tal si... Me dejan de hacer puto focus? El puto Níscalo. Vale. Creo que si disparamos a distancia no nos da, ¿no? No, mira. Ah, bueno, sí. ¿En serio? Vale, Barret. A Barret le tengo para que dispare sus cosas, ¿eh? Mira. Me voy a quedar aquí mientras. Mientras surge la magia. Pum. 1100. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, vamos. Después de toda la movida... Joder, ahora... Me puedo meter un palo en el culo que digo... Bueno, sí, me duele, pero... Tampoco... ¿Sabes? Sí, sí, total. Pero, loco, no puedes hacer eso ya de inicio, ¿no? Es flipante como pasa de mí el pavo ese cuando me tiene al lado y va por Aeris, tío. No se lo creen ahí, ¿eh? 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 Jem, sí. Y el aim ese es absurdo, ¿eh? Joder, tío. Y ese retardón en la tira. ¿Qué? So long, my friend. zeggen otra vez... No, yo creo. No creo. No creo que lo juegі the one conven fuzzy like. Ly parawear límica o me alegre. Ahí está, ¿eh? I-0? Podría hacer hasta invocación, pero... Vale, hecho. Estoy jugando con una mano, un rollo de venga, va. El del juego del calamar dio... No me acuerdo. Creo que lo lleva Eris, o se lo quité, es que creo que se lo he quitado incluso, lo de la materia esta de los ataques enemigos, que seguramente tiene que ser un buen ataque. Luego lo vemos, cuando terminemos esta. Lo vemos. Descarga mental, creo que era. ¿Otra vez estos, tú? Joder. Pero esos son verdes, de los triglicéridos. Vale, estos sí que tienen... Tío, no puedes empezar a la primera. ¿Eso? Ya, si le metes por la espalda cuando está haciendo lo del este, le acabo de atravesar al pie. O sea, tiene muchísima vida, ¿no? Muchísima vida. Hay que meterles con magia. Hay que meterles con magia. Lo que pasa es que, claro... Ah, que sí que tengo piro, ¿tú? O sea, entran en vulnerable muy rápido, pero... Hostia, me ha hecho... Me está atacando a mí. Me está haciendo focus. Mis compas, ¿qué tal están? Madre mía, lo que nos falta. No. Ah, no tengo límite todavía. Quiero agarrarme el límite ya para el otro. Ah, que me está atacando también el otro. Barret, por favor. Disparo ignio a este man. Vale. Yo creo que no muero, ¿eh? ¿Todavía no tengo límite? Vale. No muestro en el nice. No muestro. No muestro. Mano. No muestro. Y ¿Os imagináis todo lleno de los bichos Esos que hacen los gritos Increíble De pronto te dicen reto Sobrevive 10 minutos Y tú bueno nos podemos ir ya Si queréis Estos que buena pinta tienen Porque tienen ataques bloqueados Tío Tío le echo Le echo el ataque al que tiene vulnerabilidad Y Y me dice que Que le mola Vamos al que tiene debilidad Ves pone débil Pues la idea es que La idea es que si me van a atacar a mí Que mientras ataquen mis compas Vale ahora Bueno Los dos se han ido a la puta Ahora me dan hasta pena No pero eso sí Cloud lo hemos perfeccionado Ya sé lo que hace en todo momento Lo que está haciendo para acá Para allá No sé qué Qué combate tío Estos son horribles también La música mola un montón También es de fuego Se fatiga tras activar Alguna técnica Cuando su barra de vulnerabilidad Está llena Ejecuta dos habilidades de Bastard Y este es el de No estoy queriendo atacar O sea no estoy queriendo Hacer los ataques fuertes Porque sé que el hijo de puta En cuanto ¿Eh lol? Ahí lo tienes Chicos aquí en cojones Estéis atacando Tío pero si me he ido Si me he ido para atrás Necesito que me cures Que puta área es eso No voy a poder fatigar a ninguno Barret Barret está haciendo lo mismo Lo mismo que nada Tío Buah ya no me da tiempo A ver Ahora ¿no? Barret Te puedes ir a tomar Por culo Pero como Dios No le das Joder Joder Hostia Está otra vez En lo del este No me he dado ni cuenta Tío Es que Se pone como muy abajo ¿No? O sea No le das Ahora tú solito vamos a ver lo que haces. ¿No? Ah, vale, que lo ha hecho también, he coordinado. Oye, guardia preventiva otra vez. Somos los mejores. Vámonos. Que dominio, que control, que manejo. ¿Qué coñazo? Vale. Materia elemental. Todo para una puta materia elemental me quiero matar. Vale, queda alguno. Creo que queda uno, ¿no? Ah, no. Sefiní, como aquí que dice. Me falta, analiza. Ah, vale, esto es en Cañón Cosmos. Y en Corel, tío, me faltan. Vale, pues vamos a ver el... You made short work of that simulation. I look forward to sing one new disco. Puto niño. Robot. Puto niño robot. No, amigo. Vale. ¿Cómo se llamaba, tío? De aprendizaje, ¿no era? Sí. Además, la de aprendizaje te sube un montón de stats. Red no la quiere. Sí, red no la quiere. Me ha dicho que no la quiere, que lo utilice yo. Se puede ver en algún lado los ataques que tenemos. Información de enemigos a lo mejor no creo, ¿no? Ah, ¿y esto qué significa? Que están analizados. Hostia, ¿en serio me estás diciendo que este no está analizado? Claro, estos son del principio, ¿no? A lo mejor, y no los tengo yo... Y es que me extraña, ¿no? ¿Lo ha dejado vulnerable? Debe ser. Hostia, pues me falta analizar un huevo de ellos, tío. También te digo. No voy a ir a analizar todos, me puedo morir. Vamos a buscar al retrasado ese. A ver si dice algo. No creo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El mentalista o algo así. Ah, bueno. Ah, que no van por orden alfabético, además. Que son... Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Square Enix. Auténticos terroristas, tío. De verdad. Te digo yo. ¿Qué va, tío? Ah, esta no la tengo analizada. Cagaste. Qué guapo la olen. Esta es mola, dame. Pues, tío, no sé dónde coño está, tío. ¿Para qué lo voy a buscar? No, pero es que aquí no me va a decir su ataque, ¿no? Además. El Millennial. A ver dónde está. Tío, pero ¿por qué no está ordenado por orden alfabético, tío? De verdad, tío. Arriba, lo han visto. Mandragona. Rey Donberry. Es una vida. ¿Me lo he cruzado de verdad, tío? Mandrácula. Hasta dónde que sal. Vamos blanco. ¿Estás seguro? Mentalis. No te dice nada. Bestia terrestre. Besti, hijo de puta. Escazulu, ¿eh? Qué guapo. Ah. Oh, botín por victoria. Corona de Mentalis. Y en medio... Oh, pues igual está guapo, ¿eh? Dice, muestro que acecha en el Golfo de Juno y domina la telequinesis. Escapa de moedrocas enormes y atrapa con sus tentáculos a quienes extravían. El cerebro devora mientras aún están vivos para degustarlos estando frescos. Oh, qué guapo, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, Santi. Pero hemos conseguido el reto. Vale. Todavía no sé... Ah. Ya sé dónde puedo ver los ataques. Ya sé dónde, tío. Ajustes de combatinho. Si le metes aquí en habilidades... Descarga de... No, descarga mentales. Dice, sata un potente ataque mágico en un área. Llena mucho la barra de vulnerabilidad, pero solo puede usarse una vez por combate. Consume dos segmentos de BTC. Esto tiene que ser increíble. Esto tiene que ser literalmente... O sea, este ataque tiene que ser una polla. Una polla. Una polla de increíble. No, pero tiene que ser la polla, ¿eh? El puto ataque este. Estoy convencido, ¿eh? Vale, no tengo robar. Así que lo suyo sería... Fin de la eternidad. La podemos poner ahí, sí. ¿Por qué no? Vamos. Es un putiaso. Tiene que ser un putiaso. Es que si no, no tiene sentido. Bueno, a ver. Vamos a ver lo de las tetramaterias estas, que voy a decir. Las materias chungas estas. Las morfomaterias, o como se llaman. Las chimpiwonchomaterias. A ver si nos dan el tema. ¿Quieres dirigirte a Gold Souther? No. Quiero el viaje con mi pan a Zid. ¿Dónde tengo que ir? Para el viaje con mi pan a Zid. What the fuck? Un momento. Un momento. Si vengo aquí, no puedo volver. No puedo utilizar el viaje de Zid. Aquí sí o sí tengo que ir a Gold Souther. Espérate. ¿Me están vacilando o qué? No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. O me tengo que recorrer todo el puto mapa. O tengo que hacer un viaje rápido a algún lado. Es lo que estoy mirando. A ver si... Porque desde Gold Souther tampoco tiene pinta de que me dejen llevar... O sea, volar desde el... Loco. Que no, que no. Que el helicóptero es este. ¿Ves? Este helicóptero... Se mueve a Gold Souther. Y yo que yo no quiero ir a Gold Souther. Que yo quiero ir a otro sitio. A lo mejor es que puedo hacer un viaje rápido desde aquí. No pasa nada. Otra parte del... No tiene sentido. Vamos a ver. Bueno, por cierto, en Corel también tenemos dos de protomateria. Que no me saltan. No, no. Aquí desde luego no puedo ir. ¡Ah! Mira, si viene en el mapa ahora. Vale, las de aquí vienen. Ok. Tío, de verdad. Cuando se arregla una cosa, surge otra. No, y aquí es el helipuerto también. De hecho, puedo hacer viaje rápido directamente. No hace falta que utilice el avión. Le voy a dar que sí. A ver qué pasa con el helipuerto. Ves, esto es Costa del Sol. Gold Souther. Tío, pero si nos ha dejado aquí el puto tarado de tu primo. Voy a ver si... Vale, ahora lo miro. Da igual, desde el Gold Souther puedo ir. Pero vamos, que te puedes hacer un viaje rápido. ¿Qué coño? A ver. Como no me dejes ir. Abajo a la izquierda, dices. ¿Dónde? Abajo a la izquierda, aquí en el mapa. Este. De esta zona. ¿Dónde no tengo descubierto? De verdad es donde no tengo descubierto, tío. Aquí. Aquí. Pero, ¿y entonces? Desde aquí llego. ¿Dónde? Bueno, da igual si no paso aquí a la otra parte del mapa, claro. ¿Por qué no tengo descubierto yo esa zona, tío? ¿Por qué no fui? Punto. Ya está, ¿no? Sin más. Aún así, si es algo que me ofreces, no entiendo por qué no me lo enseñas. Aunque yo no lo haya descubierto, ¿no? Me pones el icono. No te digo que me dejes ir en viaje rápido, pero que lo sepa, ¿no? ¿Ves? Aeródromo de Corel. ¿No? No sé. Yo y cada... Yo y cada vez entiendo menos este juego, tío. Lo vas a llamar a un... Ah, aquí no puedo llamar a un puto chocobo. Otra cosa que no entiendo. Tampoco puedo subir el todoterreno. Brum, brum. El todoterro está guapo, pero va un poco lento, ¿no? Bueno, cuando va así recto, como pilla a un poquito de velocidad. ¡Oh, no! ¡Uh, la carga del mando que no tengo más! Vale, estamos en Gongaga. Vamos a ver a dónde tenemos que ir. Venga, va. Tenemos que ir aquí al lado, además. Vamos. Ah, no me dejan de entrar con el todoterreno, porque... Patata. Vamos. Claro, es que es... Es absurdo que tenga un viaje entre este y este lado, ¿no? Cuando puedo ir en todoterreno, claro. ¿Ves? Otra cosa que no tiene por dónde cogerse. Vale, y aquí... Protomaterita. ¿Qué más? ¿Qué más? Me parece que soy el tío más poderoso del mundo ahora, ¿eh? Te lo digo. Tigre del oeste. Bueno, espérate que aquí tenemos más peleas virtuales también, tú. Dale. Ay, qué calma, tío. Después de haberlo pasado tan mal, en serio, qué calma para el corazón y el cerebro. Ay, por cierto, es ya el cumpleaños de mi señora. Voy a escribirla. Si me permitís. No es que tenía necesidad de ninguna, pero no importa cuánto protesto, este no se escucha. Las fuerzas hostiles han infiltrado a Junon y se desguizan como alias. Debe tener cuidado para deshacer a un amigo de foe y asegurar que no hay peligro que viene al presidente mientras esperando a la extracción de helicóptero. ¡Grande seré, Messi! ¡Felicito a toda la pastri! No sé si estará dormida, ya lo vemos muy tarde. Diré, este cabrón está aquí viciando y no va a hacer ni puto caso. Vale, pues hay que superar las misiones. Me dejo por aquí el móvil, por si acaso. Has intentado dormir, pero no ha funcionado, ¿no? Yo ayer, la verdad, es que pensaba que no iba a funcionar y me fui. Bueno, tardé un poquillo, pero no mucho. Y hoy, cuando terminemos el streaming, que no sé cuándo, porque la verdad es que estoy a gusto, pero... Lo suyo sería editar un poquito. Y bueno, mañana no va a haber directo, ¿eh? Acordaos. Mañana editaré y quedaré con la pastri y demás. Mira, voy a ver si tengo que hacer análisis a esta gente. Pues mira, sí, sí que tengo que hacerles. ¿Tengo el análisis? Igual no tengo análisis. Me la he quitado, ¿no? Si puedo, voy a hacerles descarga mental. Quiero ver ese puto. La verdad es que es una gozada, ¿eh? Digamos que mola bastante, ¿eh? Hay tiempo, por cierto. Ay, lo malo es que ya no puedo... Claro. ¿Me pones ya los esmigos, por favor? No, ya no quiero. ¡No! No sabemos lo que es por favor. Si desculpa. Vamos a guardar ahora los ataques estos. Vamos a guardar ahora los ataques estos. Cañones estos son un poco incordio, así que lo suyo es acabar con ellos cuanto antes. ¿Ves? Por eso son un poco incordio. Te están reventando, tío, al puto Cloud, macho. Joder, ¿en serio? No. Pero no le doy. Venga, si esto está allá. La cámara, a veces, cositas. Vale, está hecho. Menos de dos minutos, eh. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, ya no. No, no, no. Estás una vida. ¿En donde está? Pues mira, ahora querría unos sobres de Pokémon de la primera temporada. La primera temporada es el corazón de la compañía. Él no puede ser reemplazado. Es vital que lo mantenga de mal, incluso si nos costa nuestras vidas. Mantén eso en mente en futuras misiones. Esta facility va a entrar en el modo de salvación. Una vez que has retirado tu misión, se encuentre en el próximo lugar. ¿Me vais a dar ya...? Ah, no, que son cuatro, ¿no? Para la protomateria, ¿no? Tres. I have almost everything. All right, then. Let's go. Charlie, cállate la boca. Charlie, calladito. Calladito, Charlie, calladito. Vale. No tenemos que ir ahí, que por suerte... Ahí está al lado del... No, ojalá Mía explote. O sea, implosione en sí misma y mate a Charlie en la explosión. Pero vamos, así el tirón. No te digo más. Porque son los dos... Joder. Tal para puto cual, macho. Qué sacrificio haría, digo, en ellos, ¿eh? Ya, todo en su momento. Luego a lo mejor viene el giro de que nos caen bien o son un alma maligna y hay que acabar con ellos. Si no, te digo que no. Si no, te digo que no. Pero mientras tanto... Joder. No está apagadito. ¿Y todas estas cajas? Que es Navidad. Bien. Granadas. No he utilizado una puta granada en todo el juego, tú. No sé si merecerá la pena o no. Hombre, hay medallas moguri. Supongo que lo de las medallas moguri te lanzarán rollo random, ¿no? En plan, ya, venga, vamos a darle al chaval unas medallas que lleva muchos y... Que no tiene tantas. Vamos para allá. Luego las uso para jugar a los bolos. Ah, aquí estuvimos, claro. Pudimos abrir por aquí porque vinimos. ¿Os acordáis? Por aquí. Adiós. A ver, si me tiendo el salto es sigue. Hombre, instalaciones secretas, secretas, no sé yo, ¿eh? Que yo llegué aquí sin problema. La puerta de estas instalaciones, ¿dónde coño está, chicos? Aquí, ¿no? Paso, paso de prenderme eso. Dale, estamos. Barreta ahí en la cámara, ahí, pa, pa, pa. Claro, una instalación secreta al lado de un aeródromo. Eso es. Genios. Pero vamos a ver. Yo aquí hay algo que no entiendo. ¿Por qué no se hablan como si fuera el presente ahora mismo? ¿Sabes? Un rollo de, no, queremos eliminar y es un holograma disparando a la cámara, tío. Por eso, ¿no? Te cuenta lo de Ruth y Elena. Vamos a enfrentarnos a ellos. Me voy a poner la materia de análisis. Ahora sí. Mira eso, tío. Parece Pokémon al fondo. Ahí. Estos moviéndose. El problema es que quitas. Que quito y que pongo. Vale, te iría a tomar un rocuro. Bueno, pues para mí me viene bien. Protectora. No utilizo protectora en mi puta vida, bro. Análisis. Max. Qué pena, tío, porque ya habría analizado unos cuantos. Dale, chicha. Vamos. Cuéntame. Ah, que son estos. ¿Qué? 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 Estos sí que están analizados. Vale, este es Electro. No te das cuenta, chica, que no vas a... Me va corriendo, vaya tú. Impacto... Impacto tectónico. ¿Sabes el tectónico? ¿Y la paliza que se está llevando la pobre Elena? ¿Qué hacemos? Aero no tienes, ¿no? Pues me la subo. Yo lo puse. Oye, ¿me muevo? Oye, me he estimado a los dos. ¿Habéis visto como grita? Tiene un poco de pena. Se ha pasado, tío. Se ha pasado, tío. Vale, un momentito. No. No. Se hizo... Eh... Pura plus. Vámonos. Pum, 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 pum. Ah, Alejandro, son las dos. Su. Vamos a llamar a Alejandro, coño. Sube vídeos a TikTok. Eso es. Pilares de luz. Y es lo que tú digas, hijo de puta. Oh, ¿sabéis lo que voy a hacer con Cloud ahora? No estáis preparados. No estáis preparados. Para descarga mental. Descarga mental. ¡Bum! Vulnerable, chaval. No tiene ningún tipo de sentido. Está pasando ya, ¿no? Maldado sin querer. Me flipa como le suda la polla lo que está haciendo el este, ¿eh? Vamos. Me va a matar al final. Me va a matar al final. Toma. Edicto final, mira. Le falta un sonidito así, que sí. ¡Tum! Ocho mini. Oh, yeah. Fugilista imparable. ¿Estás seguro? ¡Pum! ¡Dios! Increíble. ¡Increíble! Sois turcos de manual. Ya podéis ir a... Ya tenéis pelo. Se ha crecido. Ahora se buguea la simulación y no puedo coger las cosas. Pero si es la del Resident. ¿Te imaginas? Te pillaron. Y ahora el Charlie me lo va a decir. Venga, me van a comer los cojones. GAI-153. Recursos indican que el individuo con ese ID ha sido un entrenamiento formal. Espera. ¿Estás en turno? Eso será suficiente de probar. Para mi beneficio, pero principalmente para ti. ¿Cómo? ¿Cómo que por el por tu bien? ¿Perdona? Y aparece de la nada la Proto-Modere. Vamos a ver más imágenes de... de Yoshi-Mitsu. ¿Mande? Esto se lo han copiado desde Stranding. Cosa mala, ¿eh? ¿Puedo preservar ese ID indefinidamente? ¿Eso es real? ¿Puedo tocarlo? ¡Oh, por supuesto! ¡Vale! La Proto-Modere en su gloria restaurada. ¡Bien! ¡Bien! Todas las de Congangangangang. Región de Congangang. Informe de viaje completado. ¡Oh, yeah! Turco honorario. El Gilgamesh, eso es. Mola mazo el diseño, además del Gilgamesh. Bueno, estos estaban a punto de pegarse. Esto es Sekiro, tío. Es increíble, ¿eh? ¡Hajajajajajajaja! At long last, the knave returns. Beneath the moonlight, in victory shall I revel. My Genji. Chatley. None other. After analyzing the phenomena Como la tío en todos los brazos, ¿eh? Nos terminaremos enfrentando, ¿no?, seguramente. Ya, Charly huyendo de la muerte no es mi sueño. Es Charly muriendo. ¡Grandes, Edus! Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la RAID. ¿Qué tal estáis? Charly, te rando sesión, ¿eh? Literal. Lo que tú di. Región de Gongagas. Obtenido protomatería de los turcos. Muy rico. ¿Qué pasa, Edus? ¿Qué tal? Vale, pues entonces... Una cosita más hecha. Toda esta región finiquitada. Hemos hecho también el combate y demás del mentalista. Cosa que está de puta madre. Bueno, nos quedan las dos que me habéis dicho, la de Región de Corel, que será más adelante, ¿no? Y nos queda comenzar toda la región de Cañón Cosmos. Y entiendo que faltan otras dos zonas del mapa y ya... Con eso daríamos por finalizado, ¿no? Entiendo. Así que todavía nos queda bastante. Vale. Pues... Por aquí lo vamos a dejar. Justamente la peñita de Edus y demás. Es que llegáis justamente al final, porque llevamos casi diez horas de streaming. Vamos a dejarlo por aquí. Mañana no tenemos streaming. El jueves sí, seguramente. A ver si puedo incluso empezar un poquito antes, ¿vale? Porque no estaré hasta por la noche. Y nada, que nos vemos. Que lo he dicho, que muchas gracias a todos por el apoyo, como siempre. Gracias por suscribiros. Y nos vemos ya el juevesito, ¿vale? Mañana día de editar, día de preparar el vídeo y demás. Así que... Muchas gracias a todos los que habéis venido con la Raid y demás. Nos vemos. Un abrazo. Y hasta mañana. Pásenla bien, ¿vale? Y descansed. Adiós. Adiós. Adiós.